José Ra, déjate de hostias que tienes cosas que hacer ¿Qué tienes que hacer? Pues muchísimas cosas ¿Qué tal? Feliz Navidad a todas Soy José Ra, feliz Navidad Hola, hola, soy José Ra, feliz Navidad Hola, soy José Ra, feliz Navidad Hola, feliz Navidad, soy José Ra ¿Qué tal? Bienvenidos, por cierto, ¿veis que ya tengo algo más colocado? Tengo más colocado lo de atrás Pero solo un poco, solo un poquito Vale, estoy en una sesión con gente ¿Qué va a hacer José Ra lo primero? Bueno, lo primero es que este Esta semana Joder, es que he comido Vamos, es que es Navidad Ya sabéis lo que pasa en Navidad, que más He hecho un Gorrino comiendo ahí muchísimo Y Lo primero que voy a hacer es que como está el búnker Que da el doble de pasta Vale Lo primero que hacemos es eso Me pongo en una misión, voy a intentar vender A ver si puedo yo solo Con esta Vale, lo primero nos hacemos Seguro ser Pago nueve mil pavos Esto lo podemos comprar Igual Igual solo yo no puedo Son setecientos mil pavos A ver Si veo que tal Pues busco otra sesión y ya está ¿Sabes? Bueno Uy va ¿Alguien se me sigue ya? Canekibool Muchísimas gracias, tío Por ese follow Muchas gracias, tío Oh, mierda 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 Grandísima Porque será la de Esta no es bien Esta no es bien Pues será la de que tenemos que ir Entregar Esperar a que llegue el otro Sabes lo que te digo Así que ¿Cómo remediamos esto? Pues de otra forma También tengo el club nocturno Hasta el mocho Entonces lo que voy a hacer también Es Ponerme en una yo solo Pero Empezamos repartiendo el club nocturno Si os parece bien ¿Vale? Pues ahora lo hacemos así Y no hemos perdido la pasta Eso es bien Eso es bien Buscar nueva sesión ¡Ay! Pues muchas gracias por ese follow O su Es que no No me he dado cuenta siquiera De lo que era Pero muchas gracias De verdad Voy a bajarme un poco la luz Porque parece que Soy yo el niñito Jesús De lo iluminado que estoy Entre lo blanco que soy Que más que blanco Soy reflectante Y Joder Ahora igual me pasa Que está todo blanco De la pantalla Igual Tiene algo que ver Que no Te digo yo que no Bueno vosotros me diréis luego Que tal lo veis Y listo Por cierto Exclamación chapas Por si queréis saber las chapas Ya sabéis que cada Ratillo que estéis aquí Tendréis chapas Y podréis poner Sonidos de Exclamación sonidos Vale Vamos a coger Es que a ver Cuanta gente hay en la misión Voy a tener que hacer De nuevo la chusta Porque hay muchísima gente Lo primero es coger eso Y vamos a hacer otra vez El este Para quedarnos un poco solos Porque es que hacer Si la gente fuese O sea si yo dijese La mayoría de los jugadores Son buena gente Te dejan ir a tu chino chano No te molestan para nada Dices pues eso es bien Pero como no es así Que la mayoría son hijos de fruta Que hace Lo único que hacen es das por culo Pues tenemos que recurrir A estas artimañas Para intentar progresar Adecuadamente ¿Verdad? Bueno pues Lo primero que vamos a hacer Es como os he dicho Bueno he comprado los suministros Así que podría Seguir subiendo el búnker Aunque nosotros hagamos esto Que eso es bien Y creo que tengo Todo a tope O sea tengo Todo a tope Un millón ochenta y cuatro mil Perfecto Podría hacer una venta De estas Pero es que mira Los productos orgánicos Los tengo a topes Esto también Esto también Esto también O sea no me merece la pena Voy a venderlo todo Y listo Y nos vamos Por cierto Han dado un montón de regalos hoy Al iniciar sesión De navidad Entre ellos El blaster alienígena Este docañero O sea que Si os interesa Entrar por lo menos Aunque sea Mínimamente Para llevaros los regalitos Como veis A ver si me deja Ah no puedo usarlo Desde el camión Pero señora Que está nevando Que hace usted Ahí en tirantes Es usted tonta Con la rasca Que hace Madre mía Es más poderosa La frutería Y ese Manga de camisa Madre mía Que está nevando No os dais cuenta Que hace frío Ostia como se va Con la nieve Madre de dios Pues Bonica va a ser El reparto Sabes El reparto Va a ser Bonico.com Tendría que registrar De ese dominio Si no está registrado Todavía Es un camión Saltando Mira Hola This is me You're looking for No lo pongo yo No lo pongo yo No lo pongo yo André lo tengo Espérate Lo tengo él Hola Hola ¡Poyuno! ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? ¿Has visto? Te saludo con el Hello Is it me You're looking for Bien 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 Aquí andamos ¿Por qué no ha subido por ahí? No jodas que no Ya bloquea el camión Vamos a llegar ¿Por qué no puede pasar por ahí? La madre que lo parió No es nada Le damos la vuelta entera Como los tontos Feliz Navidad para ti también Poyuno Y gracias por pasarte por aquí A saludar Tenemos el búnker al doble De pasta El búnker da Esta semana Madre mía Esta semana Me voy a poder comprar Todo lo que he soñado en mi vida Y mi dinero Mi cartera de inversión Y hablando de Comprar y cosas de esas Hay unas ofertacas En Steam Y en Uplay Por ejemplo Y yo Es que estoy A esto Como soy pobre Y es la semana que viene Cuando cobro Pues me lo tengo que pensar Si los compro o no Hombre Andrés Dante Que viste de forma elegante Hombre Locard ¿Qué tal? Saludos Locard El búnker al doble De pasta Locard Y regalitos De pistolas Y mierdas Nos dan Al entrar Así que ya sabes Y Pues eso Hay dos juegos Particularmente Que he visto Que me molaría A mí Pillarlos Pero Mira De hecho Uno es el que está ahí En el En el objetivo El Far Cry 5 Hola El camión Por ahí No sé Qué me dice Madre de Dios ¿Pero qué estáis mirando por aquí? Pues está el Far Cry 5 Por 24 euros Y el Y el este El Watch Dogs 2 Por 14 En la cama En la cama estás Ahí estás bien ¿Qué pasa? Que anoche apretaste ¿Eh? Ay gambitero La que le diste anoche Te fuiste por ahí De cancaneo A desplegar el amor De locarrof.com Te dieron todo el amor Sí, sí Te la has regalado Pues uno Hay un montón de gente Que estaba ahí Buscando En plan de Hay que sacarla Como sea Por lo de las batallas Comerciales y demás Pero Hoy yo he entrado Y me la has regalado GTA En plan de Toma Tu regalo de navidad Aquí tienes el blaster alienígena Ahora en cuanto En cuanto termine esta entrega Os la enseño Porque es guapísima O sea es De lo mejor No me extraña que Vaca Estuviera loco Por conseguirla Pero ya os digo Vamos Espero que se haya quedado A mí me la Ah bueno sí Porque es la misma sesión Te diste demasiado amor Ya me imagino Ya Yo me he puesto La verdad es que anoche No me jodas Anoche me fui a acostar Prontísimo No me jodas Ahora No sé si me fui a acostar A laguna y algo Y esta mañana Me he levantado pronto Estaba aquí con mi hermano Haciendo cositas Que al final No hemos compuesto Ni nada No Es que hay un nuevo coche También No sé si está Andrés Por aquí No sé si está en el directo Andrés Si estás en el directo Manifiéstate Jejeje Jejeje Ah pero las 4 Un día de fiestas Y es temprano Hombre Lo que pasa es que Claro Tú eres ya un señor mayor Ahí con tu bata Jejeje Jejeje No sé si lo voy a bloquear Aquí también Ah o sea que no saliste De fiesta Pero hombre Como no sales de fiesta En nochebuena Pues de la misma forma Que yo Pero Pero tú eres joven Ahí estamos Nos quedan 13 minutos A ver Yo podré pasarme esto O no Soy el de la bata Jejeje Jejeje ¿Habéis visto Cómo se empotraga La furgoneta Al solo Hostia que bueno Buenísimo Nada Yo hace ya tiempo Que no Que tampoco Cuando era Vamos de hecho Yo estuve trabajando En un pub Durante varios años Y le cogí asco Y todo Ahí está Tengo Tengo que ampliarlos Hay alguno más Está Exclamación Ahí está Está también El healing Exclamación Healing Que es el de I need healing De Genji Jejeje Que en mi cabeza Suena Que lo hago igual Pero claro Luego Luego lo oigo Y dices Ay ignorante ¿Qué te pasa? Vitality I need healing Bien Pues se revienta Vale Podremos salir Por ahí O por ahí Voy a intentar salir Por ahí Oh Ya tengo suministros Bien Jejeje Tienes que poner Si pones Exclamación Chapas Te sale Te sale Las chapas Que tienes Puedes poner Exclamación Chapas Y ves tu Tu cantidad De chapas Tienes 10 Mira Aún te quedan Si Y si haces Host Por ejemplo Te dan 100 chapas Directamente Si me haces Un host El polluno Te llevas Directamente 100 chapas Y por follow Creo que dan También O sea Hay un montón De Hay un montón De formas De sacar Chapas Exacto Con el host Te llevas 100 Directamente Son como Las vacoins De De vaca Tu lo vas a poner También Loca O que Te vas a animar A ponerlo Así Con Monedas Ya está Entregado Pues 900.000 dólares O así Me llevaré Con esto Si Al tener Desde tu canal Entre comillas Entras como si Pueses a emitir Y pones Barrajos Las cositas De jose A ver Míralo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ahora qué? ¿Ya se han ido? Ah mira Ya han desaparecido ¿Es con el Es con el Currency Del De Streamlabs Muchas gracias ¿Ves? Ahí está Muchas gracias Poyuno Ahora si pones Exclamación Chapas Deberías tener 110 Mira a ver Si te sale Mira Pon exclamación Chapas A ver si te sale Porque ha funcionado Poyuno Porque igual Estabas en tu canal Y no lo estabas viendo Pon exclamación Chapas Y ahora tendrías Que tener 110 Está Andrés El Dante Por ahí ¿Ves? Ahí tienes tus 110 Chapas Ya puedes poner Vaca 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 Vale ¿Y dónde? ¿Dónde miro los coches Que me dan? ¡Ay! Espérate Creo que ya sé Cuál es el coche Que decía Andrés Dante Que me daban Voy al club Nocturno Perfecto ¿Veis? Está funcionando Genial Navidad Navidad Dulce Navidad Vaca 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 Perfecto Y hay algunos Muy divertidos Como este Por ejemplo No Así Pues eso Que seguramente Me pille No sé cuándo Pero lo pillaré A ver Ya viene por ahí Andrés El Dante Que viste de forma elegante Míralo Hostia Ese es el coche Hostia Que guapo Y donde lo dan O donde lo pillas Hostia Que calla Como un cabrita El coche Es que yo he visto Un coche Que no me sonaba De haber visto Antes Que lo he visto En mi club Nocturno Por eso Iba para allá Ah Es en Legendary Vale Vale Voy 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 Ah Si Míralo Míralo Vale 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 Genial Pues muchas gracias Andrés Te lo pongo Te lo pongo en inglés Te voy a dar las gracias En inglés Espérate Un aplauso Para Andrés Dante Que viste de forma elegante Ya está Ya bastante Y ahora Pues vas a tener que entrar Vaca Vas a tener que entrar No se No se como lo ves Pero vas a tener que entrar Ahí va Pero si no lo he comprado Al final No Lo he comprado o no Claro no No lo he llegado a comprar En que color lo pillamos Hostia Hacemos Hacemos lo de Lo de la votación Hago un poll A ver en que color En que color lo queréis Que lo compre Yo Lo compramos en rojo Por la navidad O que Venga lo voy a comprar En rojo Por la navidad Va Hombre hijo de frute Pero que hijo de frute Que tal Venga va Y lo dejamos En El garaje En el B2 Correcto Eso es que es donde estoy dejando mis cosas Pues rojo 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 lo he pillado Perfecto Y mira Llevo el arma Este Hostia Que buena es En serio Mira Hombre Hello there Oh Dos en el Por dos en el terror By también Mira los cohetes Que está tirando Andrés Oh Que chulo Que chulo Pues Ala Mira 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 Pero esta Este arma Este arma Es lo mejor del mundo Mira Hostia Pero no lo has petado Que Y que munición lleva Es infinita La munición Que caña Ya 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 No Eso ya lo he visto Hijo de frute Eso si que lo había visto Porque de hecho Nada más llegar Lo primero que he hecho Ha sido ganarme 400 mil dólares Vendiendo el bunker Y ya tengo Ya tengo para vender Y ganarme otros 600 mil dólares Lo que pasa es que necesitaría Hacerlos con gente Porque eso ya no puedo yo solo Que cabrón Que eres un gandul Tío Levántate Andrés Manifiéstate Tú Necesitas hacer algo Te ayudo yo A vender tu bunker Si necesitas Mientras Porque iba a ver El coche Y haremos alguna misión Del terror Va y también Eso es bien Ok A ver Sotano B2 Es al que quiero ir Que de hecho Yo no estoy en Discord Ahora me meto yo Aquí hay otro coche Que no tengo ni fruta idea De cuando lo he sacado Mira ahora me tendría Que aparecer por aquí Míralo Que guapo Yo este coche No me acuerdo De haberlo comprado O sea Os lo juro Este coche No sé cuando lo he comprado Ni idea O sea No tengo ni idea De cuando compré Ese coche Esto sí Pero Con el lacito Y todo Tío Que grande Vámonos A tunearlo Que se tunea En Venice O que Esto se tuneará En Venice Sí, sí, sí Es guapísimo Tío Ahí con el lacito Y todo A ver Vamos a ver Dónde lo puedo tunear Me voy a Venice ¿O qué? Ya está Andrés Atropellando gente Oye Que ahora viene a por mí O igual es en el Es en el Tuneador normal Hostia Como le zurre Le zurre bastante Espacio y acelerar ¿Cuál espacio es este? Ah, que es en Como que se encabrita Voy a hacerlo Cuesta abajo Que a lo mejor No se me encabrita Por eso No, pero a mí No se me encabrita Necesitaré más potencia Nos la han regalado Sí A mí me la han regalado Ya, pero Igual no tengo suficiente potencia Este coche No se tunea aquí Miran, ¿no? No A ver Vamos a marcar ¿Dónde está el otro tuneador? Aquí, por ejemplo ¿Es el que más cerca Nos pilla o qué? O este Igual nos pilla más cerca Ah, es igual Al menos igual Pues está muy guay Mira, qué susto Qué cabrón No, Lalo Mosca Juego en Juego en PC De hecho, creo que lo pone En el título Que pone PC Vale Me ha dado un susto, cabrón Jajajaja Espera Uuuu Uy, madre Un regalito para todos Para vosotros Jugadores Yo tengo Muchísimas cosas Para vender Ahora mismo Ahora mismo Tengo Y pasta Eso Voy a dejar Farmeando esta semana Muchísimo O sea Esperar esta semana Hacer mucho vídeo De GTA ¿Y qué es eso? Ah, la insurgen La dan No me jodas No me jodas Que van a dar la insurgen Cago en 10 Que yo me la pillé Tío Yo la tengo comprada Bueno, yo la tengo Comprada con armas Y todo ya Ah, bueno No, pero tengo la otra ¿Y cómo hago eso del permiso? A ver Si te pongo Así Vale Guay Mira Lo voy a compartir También en el Discord ¿Vale? Hostia Tengo el Discord Cerrado Creo Ah, guay, guay, guay Mira, pues Os lo voy diciendo Joder Muchas gracias por compartir Por cierto Te lo va a decir Tirael Porque no todos los héroes Llevan capa Algunos son unos hijos de fruta A ver A ver A ver A ver Lo tengo Lo tengo En GTA O GTA Vale Y os digo Antes de que me eche Espérate Para que no me eche Hacemos un Al Tenter Voy, voy Ahora mismo Entro A ver Le di todo Mi amo Hostia No me funciona No me funciona Espérate Espera A ver ¿Cómo está? No, pues sí Debería Está bien con su Ahora Pues refiero Ah, sí Sí, sí Ya te he oído Ya te he oído Tocar Hola Hola Ah, te he oído a ti Pero yo a mí No me oigo Vale Que no suena Es el mío A ver A ver A ver A mover la colita Que si no la mueves Se te va a quedar malita Vale Pues tenemos Vapid Clique Ya disponible Inicia sesión hoy Para recibir un clásico americano Totalmente gratis Y sin compromiso El Vapid Clique Representando por todo lo bueno De los años 50 Sobre cuatro ruedas Y con una capa de cera Y todo el juegue A GTA Online Del 25 de diciembre Se lo llevará gratis O sea, es solo hoy Solo hoy Vale, vale, vale A ver Sigue sin oírme Hola, hola, hola Hola, hola Caracola Ey, ey, ey Sí Ay, espérate Que a ver si está mutea el micro Que esa es otra Que soy un poco gilipollas Hola, hola Ahora, estaba mutea el micro Bien Como un gilipollas Ahí haciendo un gilipollas Qué, qué, qué Qué inteligente Es hoy, ¿verdad? Sí, bastante Vale, pues seguimos Bombal ya disponible Las cosas como son Lo que más te gusta Es el fútbol Son las agresiones A los jugadores Y los disturbios Entre aficionados Y precisamente por eso Te sobran algunas reglas No pasa nada Porque en el nuevo modo De Arena War Bombal O sea, hay un nuevo modo En el Arena War Interesante No hay ni normas aburridas Ni restricciones a la violencia Lo único que importa Es empujar explosivos gigantescos Hasta el campo contrario Antes de que estallen Este sí que es el Deporte Rey Ahora forma Parte de las series Arena War Juega cuando quieras Desde ahora Hasta el 14 de enero Para recibir El doble de GTAs De dólares Y de RPs Vale, Grotti, Itali y GTO Disponible mañana Vale Pues mañana habrá que jugar De nuevo Está disponible Desde el 26 de diciembre Solo en Legendary Motorsport Vale A ver que tal es Juega para desbloquear Nuevas camisetas Juega cuando quieras Desde ahora Hasta el 7 de enero Para recibir las camisetas De Grotti En el último Muchas gracias Felipe Por ese follow rico Eres grande Felipe El hermoso Tengo el arma Lo de la pistola Vale Doble de GTA Dólares Y RPs En las series De Arena War Y más Además de las series De Arena War Que siguen otorgando El doble de dólares Y de RP Participa en cualquiera De estas actividades Hasta el 7 de enero Para obtener recompensas Dobles Trabajos de cliente Misiones de Terrorbike Misiones de contratos De moteros Ah mira eso es bien también Venta de tráfico de armas Que es lo del búnker Que lo hemos visto Ventas de mercancía especial Que eso no se lo que Ah la del SecuroServe Y ventas de mercancía De smugler run Que es lo del Lo del Volar ¿No? De hangar Creo que si Y si compramos 5 clickers Y los vendemos mañana ¿Se puede? Bueno yo me voy a comprar Otro por si acaso Y así tengo uno de cada color Pues no es tan mal Poyuno No es tan mal los eventos A mi me mola Calendario festivo 2018 Si juegas hoy No solo recibirás El bapit click Con adornos festivos Sino un botín De regalos de navidad Que incluyen La pistola Anantomizer Que es la que hemos visto La del Cubiertas para el Chernobog Yo creo que no tengo El Chernobog El suéter festivo asesino Y suficientes explosivos Arrojadizos Como para iniciar Un conflicto A gran escala Además recibirás Aún más regalos Navideños Si juegas todos los días De esta semana 25 de diciembre Black Bapit Click Que es el que hemos cogido Vistola Upanatomizer Suéter festivo 5 cubiertas festivas Para el Chernobog Cañón de pirotecnia Con 10 fuegos artificiales O sea Solo tenemos todos 25 bombasades 25 granadas 25 granadas 5 minas de proximidad 5 cócteles 5 cócteles Molatoz Lote de aperitivos Y blindaje completo O sea que ya sabéis Si os gastáis el blindaje Os lo habrían regalado Vale Día 26 de diciembre Nos dan Suéter festivo Sangre azul Que es un grupo De los 80 Muy bueno Español De rock Eran los euro Españoles Para que Por si no los conocéis Y cubiertas festivas Para el Mammoth Avenger Oh Pues mira Mañana vamos a tener Las cubiertas Para el Avenger Hoy que lo he pintado Yo Lo he repintado Vale 27 de diciembre Suéter festivo Legend Verde Y cubiertas festivas Para el HVI Barrage 28 de diciembre Suéter festivo Hail Santa Nagasaki Buzzard gratis Oh El Buzzard gratis Y cubiertas festivas Para el APC Genial 29 de diciembre Hay que jugar Todos estos días Si No me dan otra Vale 29 de diciembre Suéter festivo Clacking azul Y cubiertas festivas Para el Buckingham Akula Oh yeah Que la cula Lo tengo yo también 30 de diciembre Suéter festivo Merry Sprungmas Y cubiertas festivas Para el Comet Safari 31 de diciembre Regalo de noche vieja Suéter festivo Huesos negro rojo Y fuegos artificiales Y mucho más Furgoneta HVI Insurgent gratis Y cubiertas festivas Para la Pegasi Oppressor No pero la Oppressor 1 No la MK2 Que conste Y uno nuevo O sea uno nuevo no Uno de enero Regalo de año nuevo Suéter festivo Huesos rojo Fuegos artificiales Y mucho más Que evidentemente Será un reset nuevo Y tendremos cositas guays Descuentos festivos En una selección De propiedades y vehículos Hasta el 7 de enero Sácale partido A los beneficios De tu organización Con hasta el 50% De descuentos En los siguientes Antículos Antículos no Artículos Antículos es otra cosa 50% en hangares 35% en bunkers Centro de operaciones móviles 35% también 25% en todas las aeronaves De smugglers run Como Buckingham Alpha Buckingham Howard Buckingham Pyro Mamuth Mogul Mamuth Tula Nagasaki Havok Nagasaki Ultralight RM10 Bombusca Western Road Western Seabridge F1 Hunter LF22 Starlight P45 Nokota P996 Laser Que eso molaría Sacárselo Ya que está Y el Molotok Además aprovecha El 25% de descuento En todos los vehículos Armados De tráfico de armas Durante el mismo periodo El Dune El Bravado Half Track Declisitampa Hostia Pues ese Ese va a caer Seguro El APC La Insurger Personalizada Night Shark Karim Technical Ocelotarden Pegasi Oppressor La Oppressor La Vieja Y Remolques Antiaéreo Bomb Fever Y esto 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 es Esto es Muy de puta madre Creo que esta Son unas navidades cojonudas Unos regalos cojonudos Y unos eventos cojonudos Pues eso Para celebrar la navidad Voy a subirme un poco la luz Que parece que estoy en tinieblas Antes parecía que estaba reflejando la luz Y ahora que estoy en tinieblas Y lo más importante de esta semana Es que Si os juntáis 8 personas Intercambio Y Terrorbyte Para sacar Millones ¿Cómo que millones? ¿Por qué? ¿Por qué lo de millones? Pero Las misiones del Terrorbyte Son 30.000 ¿No? Vale Pues ahora lo miro Bueno Primero A ver Carrocería 60k pues Va a caer Seguro Por cierto El coche ese que te compro De navidad Me sale No me sale 0 euros ¿Cómo que no? No Me sale a 990.000 ¿Qué dices? El único coche Que me sale a 0 euros Es el Papi Y ese ya lo tengo Es el Papi De este El Legendary El primero que sale Si pero Oye wow Que me lo he comprado sin querer Ah mira Ahora si me Yo creo que Ahora ha sido un error A ver Joder Está guapísimo El coche este Pero es que me mola Hostia puta Quitar cabo Así con el Este al aire ¿O qué? Mola No tenemos Ninguno así de ¿Qué? Claro, 60.000 dólares Pero Ah, mira Clashon festivo en bucle Aquí están, en gratis Ya está Qué buenísimo A ver Vale, pero no No, no, no Me dejó la del lacito, por Dios Hostia, qué cáñalo Se produjo de azoteros ahí arriba No, pues me voy a poner ahí adelante Me gusta A ver Sí, no, porque además Es lo que tardas en hacer la del robo del banco, ¿no? Sí, pero Tiene el cooldown si lo haces desde el mismo Pues uno Si uno lo hace Si lo haces con O sea, si ahora mismo, por ejemplo Estamos locarillos, ¿no? Lo hago yo Dejamos el club Montamos el de locar Y lo hace él Dejamos el club Montamos otra vez el mío Y lo hago yo Porque ya estará fuera de cooldown Yo creo que es A eso a lo que se refiere Hostia, ¿así en rojo fuego o qué? Me mola más que el rojo normal O sea, pues se vende por 10 Ah, bueno, pero claro Porque lo he modificado a lo mejor Hostia, ¿esto es un alerón? Tirar del maletero a medida Eh, mierda, no Volar ¿Sabes cuál es la putada de eso, hijo de frute? Que cada vez que montas y desmontas Es muy probable que te tiren el... Lo del... Ya lo diré Lo de... Joder Parece que voy a mentir Y quiero salir Lo de pagar los negocios y eso ¿Sabes? Hola, Rodri... Rodrigorgargar ¿Qué tal? Mira, te va a saludar Obi-Wan Kenobi Hostia, espérate que no sé dónde lo tengo Lo tengo aquí ¿Dónde tengo el...? Solo compramos suministro de mundo en los negocios de monteros de esta semana Hay que cerrarlos Pues... Casi que tienes razón, eh Hijo de frute Sí que estaría bien lo de cerrar los negocios para ver... A ver si ahora se encabrita ¡Oh! Sí, se encabrita, sí Hostia Pero es porque ahora está... Es porque le he metido el turbo y eso Hostia, qué guapo Que bueno, en serio Sí, pues... Mira, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a... Voy a ir a cerrar los negocios Voy a vender lo que tenga Y los... Y los cierro Loca roba muerto ¡Oh! Batalla comercial Sí, cien ellos ¡Ah! Qué cabrón Pues te la voy a quitar Para que te jodas Venga, va No pasa Quédatela tú No hay ningún problema Vale, voy a coger al... Al este Me voy para arriba Pero es... Es muy buena idea, hijo de frute Sin duda Ahora, lo único que necesitaría Es que en el club nocturno Tenga lo mismo abierto Que en el... Que en el... Este Qué bien me explico ¿A qué sí? Está claro Por cierto Me voy a poner el... Vamos a vestirnos para la ocasión ¿O qué? Hostia No he probado el... No he probado el... El... Hostia puta Este reno mola muchísimo, tío La madre que me los parió, tío Va, este me voy a poner A tomar por culo Uy, esa ropa En las tiendas de ropa Las puedes pillar Hay un montón de... De productos festivos Por cierto Las camisetas estas No las... Bueno, es igual Son dos camisetas un poco Chustis ¿Verdad? Las que dan Voy a conseguir la... Voy a pillar mis armas Munición at least Me he mejorado el Avenger También casi a tope Esta mañana Porque es eso He hecho una venta Del búnker De 400.000 dólares Pero en cero coma O sea Yo solo He podido hacer la venta De 400.000 dólares Pues esto es bien Mira cómo me he dejado el Avenger Qué fruta pasada De Avenger No me digáis que no es precioso Ni Avenger Me encanta El búnker lleno es exacto Dos millones Por lo que Un cuarto ¿Qué es lo que puedes hacer solo? 500.000 dólares A ver ¿Dónde está lo de colocar los coches? ¿Dónde está lo de colocar los coches? Para ponerme los mejor ordenados Debería 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 Tunear otra vez el Deluxo Porque no... Porque lo quiero cambiar de colores No me convence Quiero hacerlo más a lo locar Así llamativo Tengo pues todo azul celeste Creo que era Azul galáctico ese ¿Lo mueve o qué? Sí Claro A ver ¿Qué tenemos por el otro lado? Este me lo tengo de donde El Deluxo es que lo tengo ahí Un poco chustero Y este El búfalo Supongo que lo podré tunear en la arena También Lo raro es que no llevan Han puesto pinturas de navidad Para Las motos estas voladoras No Dicen que es eso A lo largo de la semana Lo suelen no utilizar todo el mundo ya Y el LG Lo tendría que mover también De garaje Y llevármelo al Al piso O sea Es que tengo que organizarme los coches En... O sea Dejar en las instalaciones Todos los que sean Bélicos En el... Es que fíjate el coche tío Como no llama la atención Hay toro rojo En el campo blanco Ni Si no, no puedo Ventar el club ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jove Jove Clio Jove Clio Muchas gracias por ese follow Qué susto me has dado tío Y encima se me estaban mezclando las letras Con el... Con lo de que ahora soy el jefe de... De Curse de Angels Pues muchísimas gracias por el follow Muy rico Muy rico Agradezco Vale, vamos a ver Lo de los documentos Cerrar Eso cerrado Directamente Porque los documentos además es que es una mierda O sea Yo lo único que tengo los documentos abiertos Es por el tema del... Del club nocturno A ver Si estás empezando Es bien Porque es barato Y consigues pasta Para poder hacerlo Mira, estaban todos de pie Y he entrado yo Y se han sentado todos Qué respeto me tienen a un tío vestido de... De elbo Que no se le ve ni la cara Madre mía Hostia, pues mira Tengo para vender Pues antes de cerrar Lo vendo Mira, toma el por culo A ver Vender existencias Es que ves Dan una mierda Esto es... Esto es caca O sea Si me dan 77 mil dólares Y me cuesta reabastecer 75 mil Bueno, por lo menos A ver No me digas que es el del fumeta Esto es bien Una pala Me voy a quedar con la pala Navidad 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 Me vais a comer los huevos Después de cenar O sea, ese es el nuevo yantico Mira, se me ha ido la pinza otra vez al mapa No sé si es por la... Navidad Navidad O por qué Pero se me... Ahora me paran los guardias Y me dicen Lleva las cadenas Y yo Sí Lleva los huevos Puedo hacer un comentario Haciendo mención a los gitanos Y a las cadenas Sin que nadie se ofenda Madre de Dios No se comen ahí entre ellos Nada, no, hombre Me refería a que Iba a decir eso Que a los gitanos Cuando lo paren los guardias Y le piden las... Le digan que se lleva las cadenas Pues se hacen así Y se sacan todas las que llevan En el cuello, ¿no? Pero es que hoy en día Cualquier comentario Que sea... Así de ese estilo Que ya ves tú Que es inocente Entre comillas Hay gente que se puede sentir ofendida Es una tontería Pero el anuncio este De campo frío De... Voy a comprar un chiste Tiene más sentido De lo que parece Madre mía Deslumbra El suelo tan blanco Navidad, navidad En el GTA Voy vendiendo yo la coca Lo bonito es que Que te has ido por ahí Lejos No te lo digo ahora Que queda súper bonito Lo han ido por ahí Con el coche pro Y va, vas vestido de papanoel Lo digo porque si aprietas el... O sea, una vez que has comprado el turbo Creo que es Si aprietas el freno de mano Le das a acelerar Y sueltas el freno de mano Se encabrita el coche Ah Ya, pero yo no tengo No soy nivel Para el turbo Es que el mapa Va un poco regulero Ya me pasó el otro día Que me iba un poco así De esa manera Que no me se da ni cuenta Por cierto Ya sabéis Que tenemos lo de exclamación chapas Para saber las chapas Que estáis ganando Por ver el directo Y exclamación sonidos Para saber Que comandos podéis poner Con los sonidos Si queréis darme algún susto Con el Dixi Separta O alguna cosa de esas Y reiros a mi costa Pues podéis hacerlo Que lo Carlos lo hace De vez en cuando Y si no el John Cena Madre de Dios Y lo más cojones Es que está en mi poder El bajarle el volumen Pero no lo hago Porque se me olvida siempre Es que lo que te pasó Mami Con el notarro Ya San Cristóbal Pero no es que hay Desgraciados Uh, que raras Se ven las chispas Sobre la nieve Pues es una putada Que hayamos coincidido Con hackers Y modders Durante nuestras aventuras Y desventuras En el GTA Porque haber visto Así todo nevado Por primera vez Así en Navidad y tal Tiene que ser la polla O sea, así que No te lo esperes Y te veas todo nevado Desde nuestra primera Pero que dejar de Que tal Marmoterus 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 Me van a petar el camión Por los cansinos Históricos Te voy a poner el Hello de Dios Así Y esta Esperate si lo hay Feliz Navidad A todos los Hola Soy José Rafa Feliz Navidad Si es un camión Y unos tíos Disparándole Eso es lo que es De facilidad Pero que vueltas Más tontas Estoy dando Claro señora Si usted se cruza Cuando está pasando Un camión Lo más Normal que puede pasar En el segundo Es que el camión Le pase por encima Y usted Muere La mate Y se muere Segunda cena familiar Eso es bien también Porque ¿Para qué Una si pueden ser dos? No a ver Aquí igual Yo Anoche Estuve de cena familiar Y esta mañana Comida Tanto familiar Y lo más cojonudo Es que sobró Muchísima comida Esta mañana O sea Medio día Hemos comido De las sobras Y aparte Más comida que han hecho Con lo que ha sobrado Todavía más Bien Vamos a ver ¿Queréis hacer menos comida? Por Dios Que mañana voy a tener que ir a trabajar rodando copón Hostia que bueno Que buenos esos 150 eurípides Ya me gustaría a mí Que me dieran de eso ¿Sabes qué es lo que me han regalado a mí? Ni ospias Porque ya soy un mayor pico No tengo que haceros en el juego Ah toma 78.000 dólares Pues eso es bien Fíjate Si a mí si me regalaran algo ahora mismo Seguramente lo que me compraría sería El Park Ride 5 Y el Y el Watch Dogs 2 Están en oferta Taca Llámame el este Creo que además Por Tendría los dos Por algo más de 30 euros Con lo del Con lo de las unidades esas del club Que consigues un 20% de descuento El Smash Bros Para la Switch Mira una Switch Para el viaje en Alemania Me vendría bien Me he pasado el GTA A un pendrive A ver si puedo jugar al El GTA en el portátil Si pudiese jugar al GTA en el portátil Sería ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? Alemania ¿Y eso? A ese Pero es en enero A finales de enero Una semanita que voy a estar Sin hacer directos Ni nada Madre mía No sé si voy a poder aguantar Se va a notar Se va a notar Por eso llevo Esta pantalla Que la tengo ahí En Ahora Ahora se ha puesto bien Y seguro que es una semana En la que salen un montón de cosas interesantes Si no voy a poder A ver Si es que dicen Oh, oh, que bien Eso de viajes de empresa Y tal Igual Que eso me gusta Un poco lo has compagado Se lo tegué El avión Y todo lo dije Pero me da una pereza Madre mía ¿Por qué es eso? Tú estás aquí Terminas de trabajar Te vas a Te vas a Te sales de trabajar Y te pones a hacer directo Tan tranquilamente Porque te vas a tu casa Pero allí Sales de trabajar Y te vas a un hotel De mierda Que, bueno Que no será de mierda Pero es un hotel ¿Y allí qué haces? Te la pelas Pues es un mono De estos festivos Tío Vale Cerrar negocios Todos a la puta calle A la puta calle Todo el mundo de aquí A la puta calle Por cierto Que tendría que haber hecho Tendría que haber hecho Un vídeo al respecto ¿Sabéis que hay una noticia De que han echado A 100 empleados de Blizzard? Del servicio técnico Pues es mentira Bueno, es una verdad media No puedo decir Porque es cierto Que hay gente Que se tira de Blizzard Y que les dan pasta Si se van Pero no es en plan de ¡Hala! Todos a la puta calle No, es en plan de Si alguien quiere Os damos pasta Y os vais Pero el que quiera Es completamente voluntario No, porque quieren hacer recortes A ver Yo tengo un colega Que está trabajando ahí ¿Vale? Entonces Sé de primera mano Que es lo que ha pasado Y básicamente Pues es eso Este año No sale nada así Muy gordo Que requiera Hay menos gente O sea Se necesita menos gente De soporte técnico De hecho me han comentado Que los de soporte técnico Por norma general Hacen de todos los juegos No es solo Soporte técnico De World of Warcraft Soporte técnico De Diablo Soporte técnico Y tal Cada vez hay menos Suscripciones A Blizzard Hostia Esto tendría que venderlo También Y cerrarlo Lo tengo a tope Y Y claro Pues necesitan Recortar Hay gente Que no hace falta No hace tanta falta ¿Vale? Pues que ha dicho Blizzard Pues mira Como ahora no nos hacen falta Vamos a ofrecerles La opción De que dejen la compañía Les dan Un año de sueldo El equivalente A un año de sueldo O sea Que no es No es nada En plan Madre de Dios Que Que pobre es Blizzard Que echa A la gente A la calle No, no, no Y es Ya os digo Total Y absolutamente Voluntario Si no quieres hacerlo Tú te Te quedas trabajando Y tal cual Tan pancho Y es Es probable incluso Que al final Tenga que contratar a gente Una razón tendrá No, a ver Blizzard lleva ya un tiempo Que eso sí que es cierto Que está un poco De capa caída Han quitado Lo de los EFOR Del Heroes of the Storm Por ejemplo Han quitado O sea Que han Están recortando gastos Innecesarios Por así decirlo Entonces es normal Que se necesite menos gente También para trabajar Que paguen Si se van Que paguen A esa gente Tanto dinero Por irse Es contraproducente Si están recortando Si no hombre Yo ya te digo Que a lo mejor Es con unas miras A muy largo plazo Vale Esto también lo tengo Si es que Los negocios Estos los tengo Hasta los trenques Si cierro el negocio Pierdo todo el material Y eso que hay ¿Verdad? Esto es yo ¿Sabes? No hay dudas Si es que Lo tengo A tope A tope A tope O sea Entre los dos A lo mejor Nos la vemos Frutas Para vender Todo esto Vamos Si quieres Que lo probemos Y mientras se nos llenan Los bunkers Nada Lo mío está haciéndose Vale Si esta semana Como decía Hijo de fruta Lo mejor es El El bunker Cerrar los negocios Y Pero claro No los puedo cerrar Si los tengo Hasta arriba La coca creo que también Porque me iba a hacer Yo una venta Yo fui un poco El otro día Y me salió Rana Que se me quedó El fuego perchado Es por eso he hecho Lo de los documentos Entonces mira A tope A tope A tope A tope Y lo peor De todo Con 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 Subministros Comprados Yo creo que me voy a quedar Con El dinero Ah bueno no Porque las La hierba se llena Rápido Bueno pues Te invito a local Si Si hoy Hoy va a ser día De GTA A saco Mira que los martes Es en la noche De GTA Ya no Luego tengo que ir a mirar A ver cuáles son los que tengo asociados Tengo que dejarme Cinco en total Unos las armas Otro es el 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 hangar Y otros tres Que serán pues Coca Meta Y dinero yo creo Es lo que mejor Estás loca Ganancias totales 10 millones La vida es una vida loca 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 Realidad Se ha quedado Pillao ¿No? Ahora Poca Meta Y hierba El Joder Amazon Prime Y son tres Nice Busco sesión No Son tres Lo hace rápido No Tres no Si son muertos Pero tú vas volando No Tengo cada uno Ese es el tuyo El coche Si Un poquito Pero ahora ya no volamos Pero el camión va más rápido Que antes ¿No? O me da la sensación El tuyo está bastante rápido ¿Qué es decidir Estender un resuta ¿Cómo no? Cheto 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 De Cheto Si ¿Tú estás en directo Local? No Estoy en la cámara Cheto Cheto Maybe Cheto Qué huevasos Madre Cheto Cheto Tiene un sueño que tienes Cheto 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 Uy Cheto Cheto Hora Cheto 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 Traduce Los Marmotherus Por estar viendo Lo que me estabas escribiendo Mira la que he liado Cheto Y eso Te lo que yo estoy en la casa Me dio sobado No te pegas solo Cheto Cheto Voy a necesitar chocarme. Ah, eso significa. Eso significa puto gato. Ah, no te preocupes. Tú sigue repartiendo. Voy a robar un coche. A ver, a ver. Es que tengo que venir por detrás. ¿Ves? No, no, no. Se ha jodido. Se ha jodido la flugoneta. No, 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 que está jodido la flugoneta. Mira, con entregas realizadas, pero de 10. Llevamos 5 cada uno. ¡Madre que me parió! ¡Qué ganas el temor! Que me parió un bug antes que... Hay que ser desgraciado, ¿eh? Yo no sé qué es lo que llevo con el... Con el este de la coca. El otro día me pongo para ir a venderla y me la roban. Tengo que ir a defenderla. Cuando ya la tengo defendida, voy a hacer la entrega y se me jode el juego. O sea, literalmente me desapareció el disco duro donde tengo instalado el GTA del ordenador. En mi PC no salía. Y digo, pues mira qué cosa más bonita me pasan. Pero bueno. Entonces así. Es una vida loca. Pero que desaparezcas, madre mía. Ah, mira, lo que voy a aprovechar... Mira, ya que estoy aquí en el negocio... Ahora me uno a ti de nuevo porque aquí hay gente. Sí. Pero voy a aprovechar... Lo aprovecho ya. Aprovecho. Amigos. Y mirar a ver a quién tengo. A ver. ¿Llevas un pijama de elfo? Es lo que me has dicho que había. Claro, lo tuyo no me sale para comprarlo. Es en bodys festivos. Sí, ahí está. Ah, pues a lo mejor estaba la semana pasada y ahora ya no está. No tengo 140.000 pautas. Está bien. Sí, a mí me tarda un huevo en cargar el GTA. Es... Es mortal. O sea, me... Cuando arranco por primera vez me da tiempo a irme. Prepararme el café. Tomarme el café. Mirar en las noticias en... En Pornhub. O sea, puedo hacer mil cosas antes de... de entrar a jugar. Mira, la gente... Cuando tengas el... el ordenador ya verás. Cinco minutos. Ok. Ah, pero que te... te estaba tardando a ti, dices. Marmoceros. Tú relea ahí. Skyrim es bien también. Hostia, he visto hoy. Es que... sale de cada cosa bola, eh. Un... un set de estos de mod. De Skyrim. De... O sea, que no parece Skyrim. O sea, parece un juego que acaban de sacar este año al... Espérate. ¿Dan más pasta también por los clubes nocturnos? Dan el doble de pasta por el club nocturno también, eh. Y eso no lo ponía en las notas. O sea, que interesa también promocionar. No, 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 no. No, en fama no. Porque fíjate que dan 200 dólares y yo la tengo al mínimo. Si lo ponía, pues no me he dado cuenta. Pues dan el doble de pasta. Si dan el doble de fama también, eso habrá que... Habrá que... Que lo de... El Skyrim ese que es un... Un set de mod. Un cambio visual. Sí, sí, sí. Parece otro juego totalmente. Bueno, pues ya sabes por lo en Discord. No, es que he visto el vídeo directamente. Pues sí. Son dos por pasta de la caja fuerte. Pues esto es súper interesante. Y os explico por qué. Si vosotros cogéis y llenáis la fama y os ponéis a farmear en el... En el búnker que se os llena el búnker mientras cenáis y dejáis al juego tirando cosas así. Aparte de la pasta que vais a sacar gansa en el búnker vais a sacar un huevo de pasta también en la... En la caja fuerte del... 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 Del cruz. Del cruz. O sea que es bien por dos. Voy a... Voy a... ¿Qué te pasa? Voy a... Claro, es normal que los hulcan en el doble de dinero ahora en Navidad que está todo el mundo por ahí y sube que te zurbes. Eso es que es normal. Ahora vuelvo, ¿eh? José, no tardo. Vale. Voy yo dirigiéndome al... Sí. Estoy aquí al lado. ¿De mago? ¿Quemar a la gente viva y cosas así? Voy a... Voy a... Por cierto, al final ya no... No me acuerdo cómo dijiste que te llamase si querías que te llamase Raza los King que te llamase Malmoceros ¿Cómo quieres que te llame? ¿Cómo me dijiste? Quiero que me llame Daniel Hostia, lanzacohetes guiado no tengo... Este es el de pirotecnia. ¿Cómo que no? Seguro que en Fries hay a los Daedras. Pobrecitos. Con lo buena gente que son los Daedras. ¡Ay! Y habíais dicho que teníamos en Wastok cosas chulas, ¿no? En Tampa. Tampa estaba en oferta. Imagina por si me... Si me días Baja la regla pues tener el Tampa. Y esto igual lo tendría que pillar también, ¿no? Al Tampa... Hostia... Un millón... Doscientos mil. Pero esto que necesitas para comprar el precio... Especial. Es una misión de estar del... del... centro de operaciones móviles. Necesitas para desbloquear el precio especial. Espepepepecial. Espepepepeci. ¿Y 60 mil dólares? ¿No habíais dicho que el remolte costaba 60 mil dólares? Pues habrá que hacer misiones de esas del centro de operaciones móviles también. ¿Vale? Oiga, que le da volumen. Se parece que se oye el viento más. Al acercarme le he dado más volumen a alguien. El Tampax sale caro, ¿eh? Aún no han conseguido que le bajemos el... al... el IVA a IVA de primera necesidad los Tampax. se ve que los políticos piensan que es un lujo lo de tener la regla. Eh... espérate, te voy a invitar, si eso. Y... vamos a vender... vamos a vender la hierba mientras se llena lo último... lo que perdió al buscar la sesión, si eso. Bien. ¿Tú de negocios no tienes nada que vender, local? Está lleno. ¡Oh, my! Bueno, aunque no esté lleno si es... si lo podemos vender nosotros lo es fácil, porque... Eh... tengo la de 140.000 de... de tu... el negocio que no... lo hemos hecho, el tuyo. Si quieres atrás. Si quieres, ahora... desmantelo. Vale. Vale, este lo tengo a tope. Pues voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy poniendo todo directo. Uy, qué pasao. Te he oído ahí un chispazo. Espérate, espérate, espérate. ¿Se me ha jodido lo de la cámara de seguridad? Vale, pues porque hablaba del chispazo. Y salía humo de acá. ¿Qué hablas? El chispazo. No, es verdad, joder. He pasado por aquí y ya suena un chispazo. Y estaba saliendo humo de la consola esta de las cámaras. Como si se hubiese jodido. Algo nuevo. Vale, vender. 250.000 dólares. 90, hombre, espérame. Hostia, pues ya le he dado. Pero si estábamos al lado. Ya. Pero no le había dado todavía. Es un camión, además. No me jodas que es el del fumeta. Como sea el del fumeta me cago en un rock de bo. No. Vale. Es solo un camión. No me has dicho que me gusta vender. No, mío. Ah, de lo tuyo. Claro, me has dicho vendemos de lo tuyo. Hostia, pues claro. Pero yo pensaba que después de lo de la hierba que lo tenía, tope. No puedo hacer. O sea, no está ni siquiera en mi club nocturno. O sea, en mi club de moteros. No, claro. Si no le di, ¿por qué iba a hacer esto? Vale, vale. Pues nada, voy a vender de la hierba. Mira, 250.000 para mí solo así. Por lo menos me ha salido el del camión. Si me llega a salir el de cuatro camiones de basura o alguna cosa de esas. No, no pasa nada. Estoy comiendo nebulas. ¿Comiendo el qué? Nebulas. Neules. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Los palitos? ¿Esos de queso? ¿Qué es eso? ¿Los originales? Es que te he ido flojo otra vez. Ya se te ha ido el micro al cobote o algo. Venga, hombre. No me chiquéis, cabrón. Joder, pues ni me había dado cuenta de que no estaba ni el culo. No, pues ni me había dado cuenta Mi mente es que va por el culo. No, pues ahora me mantengo y ahora sí que ya tengo. El búnker tú lo tenías a tope, ¿no? Eh, no Las mejoras Ah, sí Yo por eso, porque así por lo menos podemos sacar pasta, lo que tú quieres Vendemos el búnker, si está a la mitad, lo podemos hacer entre los dos bien Y es un millón lo que te lleva Esta va a ser la semana de sacar Y luego eso es lo del Terror Bite, que en 3 minutos te sacas 60.000 dólares Eso es lo de Un besazo a todas las que se llaman Yo conozco alguna que tiene en zapatazo Que solo Y bueno, ¿os ha traído Papá Noel algún juego o solo billets? A Marmortons Yo sé lo, ya es que con mi familia se hace muchísimos daños Si no nos regalamos nada No somos muy de fin y navideños La verdad Es lo que tiene también tener menos perracción que el espada, ¿no? Si no hagásemos en pasta, pues seguro que nos haríamos manchado a ver regalo Un culo de esos que vibran para padre Un pene de medio metro de goma para madre No, es lo mejor Es lo mejor, Marmortons Si a ti te dan pasta y te compras lo que quieres Pues dices, mira Un culo de estos que vibran para mí Un pene de medio metro para mí No, 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 no No, 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 no expensive que no me disparéis a ver, voy a mirarlo en la ropa yo lo miré en... en la tienda que hay al lado de mi de papá nuevo papá noel está el del papá noel chico y el pobre no? papá noel guarro uno de motos, bodys festivos ahí tienes el de reno, el de nombre de jengibre aunque ahora me está mandando a otro sitio distinto bien, bien, bien José aprende le cuesta pero aprende me había aprendido que si nos tiramos por aquí tardaremos pasa por aquí abajo oh sí atajo venta completada 254.520 dólares ahora cuando... hola, qué guapo trajes de cíclopes ¿cómo? sí, del arena war este qué guapo ah, vale sí, del arena war pero eso cuesta pasta ¿cómo es que tengo tanto dinero? si no tengo una mierda acabo de vender acabo de vender o sea he hecho un millón esta tarde Manu vendiendo mis negocios y mierdas de esas Manu somos pobres, Manu que hasta bien me puedes invitar no te los puedes comprar si los tienes que desbloquear en la arena primero para poder comprar claro claro pues mira he hecho un millón vendiendo del club nocturno 400.000 dólares tengo en la coca para vender pero se nos ha salido rana que se me ha petado el camión por estar viendo un mensaje que me ha puesto los Malmoterios así que los Malmoterios me has costado dinero en el GTA que lo sepas y el... y es que es eso en el búnker esta semana está al doble de pasta entonces puedes sacar hasta 2 millones directamente con una venta del búnker a tope así que es bien o sea tienes muchísimas posibilidades para hacer pasta vale es club de moteros ¿no? sí voy a tunear la moto luego y la voy a poner del color este que me moló la combinación esa que me enseñaron el otro día es morado sace o algo así se llama nacarado con azul fuerte o algo así queda muchísimo me encanta me encanta ese color pero ¿qué te ha puesto tío? en serio hostia joder me tenía que haber puesto el otro body o el traje normal ahora después lo miro sí claro mete jugamos en pc vale ya estoy aquí corre mira así conforme estás ahí zaca 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 hasta con el traje ese horrendo que llevas te hacía zaca zaca oye tienes aquí a tías en bragas te has dado cuenta si pones exclamación id te sale en rockstar para poder añadir para que es barcas es una barca no son dos barcas eso es lo que te decía que si si vendemos los negocios estando a la mitad es para dos no se puede hacer bien si no a lo mejor es demasiado pero yo corteo que mal está ese es muy bien de hecho es el mismo estilo estilo menos en blizzard que es otro distinto si el discord pones exclamación discord y sale en el discord también estamos en todos lados pones exclamación locar y ahí te sale también mira que culito pongo ahí muchas gracias lord marmotherus alias barbara gordon debería ir a ras de suelo que vamos mucho más rápido te parezco tonto con ese sí además es que mira el turre que lleva a ras de suelo la moto en serio yo no sé si te vas comiendo todo el copón pero luego al final tienes una indirección no sé espérate 130 y algo 376 130 130 vale vale ahora ahora te movemos ahora te movemos al canal y ya te pongo rango de gambitero también mientras hago lo de las marcas eso 130 130 es como vas con la moto es una putada que le hayan nerfeado pues claro para muchos era el comer el ir con el pero bueno también es cierto que ahora va más rápido que normal mira la gente ahí en pantalón corto podían haber cambiado la temática también de los NPCs porque como que choca un poco estar todo nevado y los tíos ahí en manga corta en bañador en si la verdad es que podrían haberlo hecho si le acabas un copa y pegada bueno usar aviones yo seguiré usando la moto es mucho más cómoda le das a invocar la moto y la tienes ahí al lado sigue siendo mucho más cómoda a ver maru ahí está ya el gambitero ahora mismo y a ver dónde estás ¿no estás en el Discord? no, no no está se le intenta mover pero no está ah vale que estabas tú ya haciendo de Bárbara Bordón también mira lo caray con su deluxo está echando humo la barca eso no es buena señal ¿verdad? no es mucho y a ver si nos sacamos oh mira dan el doble de pasta también o por lo menos más pasta es que hay alguien en el no era 3.000 lo que daban por una venta de estas ¿no? eh sí pues 4.500 dan ahora no es el doble tampoco pero oye me tengo que trinear el me molan las ruedas que le tienes puesto tú al tuyo que yo les puse un arcebol y lo mantillo hola churmel ¿qué tal? feliz navidad hola 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 i need healing 4.500 si son 4.500 normal de general creo recordar que eran 3.000 a lo mejor es porque somos solo dos i need healing jejeje te han hecho muchos regalitos ¿o qué pues ya somos dos eso sí me he puesto como el chico a comer y eso no me lo quita ni Dios pues lo que estábamos diciendo antes hola Cristian ¿qué tal? bienvenido lo que estábamos diciendo antes que empiezas pensando venga este culo de plástico para papá este pene de goma de medio metro para papá y al final dices mira a mí darme dinero y este culo de plástico para mí y este pene de goma para mí también jejeje papá que tocado ah vale este es el último mío estoy 8 7 y va sobradísimo perfecto además nos ha tocado con el mar en calma o sea que ya me sale por ahí Manu no sé si le habrán cambiado por ser invierno que tendría que ser al contrario ¿no? ya pero ahora me ha quedado no 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 hijo de me ha salido el personaje top hostia mira como con el traje mojado tío joder se va a electrocutar con las lucecitas del traje mira que culito me marca el traje sí claro pon exclamación id y te sale mi id para poder agregarme pero eso sí una cosa os digo no empecéis a hacer el flash que aquí jugamos todo legal tranquilamente hostia 24.500 claro porque a lo mejor éramos menos o algo eso y no nos gusta liarnos a tiros entre nosotros en plan de ah mira que gracioso que te he matado y cosas así tranquilidad ¿eh? si acaso luego con vacas si os podéis tirar me han enviado un mensaje ¿dónde veo eso? ¿aquí? ¿dónde veo el mensaje? no sé dónde se ven los mensajes social social ¿no? social y donde ves los mensajes me han enviado un mensaje pero no veo social pues no hermano tendría que estar por aquí mensajes no es para escribir pero no para no 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 me sale la idea pues no sé ah mira en ajustes al lado de tu nombre ¿dónde? en ajustes mensajes al lado de tu nombre le das al desajustes y te salen mensajes pero en el social eh ah vale mensajes hostia cuatro mensajes nuevos pues me estoy entrando vale 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 entra pues tengo ahí mensajes sin leer no sé ahí está pues en new play y demás también tengo ese ID así que sois todos bienvenidos no te preocupes hostia muchas gracias por el follow muchas gracias Ericksen Erick ¿eres primo de Marshall Ericksen? ¿o el de X-Men? ¿quién es el de X-Men? Erick Magneto ¿es Erick Ericksen? sí se llamaba Erick sí pero no Ericksen no no juego en playstation o juego chico en los cojones en PC juego jajajajaj jajajaj jajajaj yo soy pecero no tengo dinero para una play eso que está en oferta por cierto locas luego esta semana tengo que hacer una compra en Amazon ya te diré a ver si me acuerdo es cosa de poco porque hice una lámpara y un par de yo utilicé el afiler mío y pone que que he comprado pero no me no me da dinero no claro si lo haces tú a tu propio afiliador claro pero desde otra cuenta ah entonces sí tendría que salir a no ser que haya detectado que lo has hecho desde la misma IP entonces claro ¿qué piensas? pero el tonto Amazon no es tonto Amazon es bien a ver voy a aquí tengo cerca de vale aquí tengo una tienda de robo me dice que lo he comprado pero no me da dinero bueno mejor te saldrá dentro de el tiempo porque hay veces que tarda en salir depende del producto que sea también suburbano suburbano la verdad es que los estés de arena war molan bastante son muy mad max tengo para vender 91.000 es muy poco no se la cuenta vale pues ahora cambio yo que yo sí que tengo ahí para vender a todo ¿dónde está la tarde navidad solo están indumentarias pasa que lo tienes que crear ¿no? tienes que guardar la indumentaria para que se te quede es igual es que claro los bodys festivos te cubren todo es la putada y ahora si me pongo las caretas ya está ya está ¿has visto? ya voy de papá noel vale pues desmantela si hacemos una mía estoy fuera sí estoy aquí liándola tanto que me supo la roba ha muerto ¿por qué? ¿por qué ha muerto lo carros? vale truqui truqui el dejar ahí esto abierto lo digo cada vez que juego ya tendréis los que me veis habitualmente estaréis hasta los cojones ya que lo diga pero esto es bien dejar abierto el bogdan para poder teletransportarte cerca de tus negocios eso es ole perole vamos corre gordo de mierda si no hay modo de ofender a los gordos pero yo también estoy por el mismo ¿sabes? hasta que me mola lo de la esta de espabar el estadio ah no ¿qué te pareció el destiny? no me lo terminé al final ¿cómo que no? si estabas al final bueno aún me falta uno estoy en la ciudad que se supone que están ahí lo dejé claro pues te quedaba nada o sea ahí está ya el final pero que vi que esta vez en la cinemática y digo pues este ya a cero pues ya lo hice espérame también voy 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 estoy llenando y llevando vale vamos a hacer el de la coca a ver ¿está Manu o está Manu? bueno pues vamos a ir haciéndolo es que Manu no se entera me ha puesto incluso un mensaje métete a una sala y te meto claro a la sala de chat claro a ver te invito al negocio vale ya la tengo a tope son 420.000 dólares si la hacemos completa si me la cajan claro ya estoy aquí vale no no ya no sé ni leer se me ha olvidado leer y eso es que te pusiste ciego anoche que no chorra que me voy a acostar pronto son 4 motos vale pues dos y dos perfecto si además si hay mucha gente conectada y tal es normal que tarde mucho vamos 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 con la moto que claro es polla larga algo no en el normal es el que es londy carner será o 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 vamos ahí había una vez una moto que corría siempre sin cesar y la patoca en la recámara lo enviamos para el bumbu muchas gracias los marmoceros otra vez por el host hostia cuantos host me puedes hacer a ver si voy a tener que enerfear lo del host t es eso si me hacéis host tenéis 100 chapas vale lo que ha estado por estar mirando el chat que casi me caigo por el puente y habíamos tenido que buscar otra sesión ya te viste oye no digas palabrotas que hay niños por aquí hombre y para que sirven las chapas pues mira de momento de momento de momento de momento solo sirven para poner sonidos que podéis poner en exclamaciones sonidos más adelante puede que haga de hecho en teoría en en Steam Lab todo configura más cositas pues puede que más adelante haga lo de que podéis ser héroes de José Gra con chapas juntando muchas chapas como creéis yo lo confío aquí sí muchas gracias Leandro muchas gracias tío locar tienes que ponerte en directo que hay gente viéndonos a esta eso la hace uff no estoy muy hablador yo si no da igual tú te pones esa bata sensual que tienes con mi batalla con Cristo bueno pues si ponéis ah no si ponéis esta más en lo carros sale dedito de amor a lo carros con seguramente pero a locar lo podéis seguir también que está aquí a mi lado y hace también directo de tu encuentro ¿sabes Manu el truco para quedarte solo en una sesión? puede suspender el proceso y luego ¡oh no 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 no! ¡me cago en su puta madre! lo he visto pero lo he visto justo cuando iba a minimizar bien 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 hola Matu feliz navidad ¿qué tal tío? ¿ha visto que el búnker está al doble? vente para acá con nosotros y déjate de arenar hostia estaba hablando cuando ha sonado la capitán hola capitán hola capitán tengo que subirle el volumen vale pues hazlo porque normalmente el truco ese si se ha quedado enganchado uniendote a alguna sesión te va te va a meter en una sesión en solitario y vas a poder desde ahí unirte a otra pero terminará en la carga antes a mí me pasa muchas veces mira lo que haces ahí parado ¿cómo es que me ha ¿cuánto me has adelantado? bastante cuando me rompí los morros entre el coche ok Matu estamos por aquí pues eso le das a en el administrador de tareas rendimiento creo que es buscas el proceso del GTA y le das a suspender proceso te esperas 5 o 6 segundos le cae muy bien y le das a reanudar proceso y con eso seguramente te aparezca como que como que te has unido a una sesión en solitario ¿dónde está la esta? ¡ahí va! que no que es me cago en su puta madre ¿qué es esto de los polis? una regada de coca no te digo yo que tengo malísima suerte con la mierda de la coca me encanta y encima los tengo a todos aquí ¿sabes? que iba justo detrás de mí no me había parado ahora ya estoy en el que se maten se maten no muere si quieres pero no peces la moto por dios madre mía me ha salió me ha salido el coche me ha salido el coche de la nada y encima y encima ya no me seguía la poli porque me han matado esos hijos de fruta vete a la mierda hijo de fruta por lo menos por lo menos no ha petado la moto yo que sé eso es bien síndrate de la poli me cago en ross que ya me había llamado Lester ahora a mí no me sigue nadie porque me ha atado al ojo de mis hijos claro Lester ahora me va a decir que no que está en cooldown en tres minutos ¿estás aquí? no pero no estás en nuestra sesión ahora dale a amigos o sea menú amigos escape amigos me coges a mí y unirte a la sesión me encanta la hostia me veo 2 de vos no, sube por ahí subiré en verdad vamos a empezar la moto sube una moto Había cuatro, ¿no? Sí. Ah, vale, tú ya has entregado la tuya. Sí. Y en cuanto pierda la plasma de vista, me entrego esta. Espérate que haga una moto por aquí. No, no quiero una moto, quiero un coche. No, no. Hola. Me cago en vos. Ha tenido que dar la vuelta el puto helicóptero. Venga, hombre. Tienes que estar de la noche. Pero me va a costar. ¿Qué? Tienes que estar de la noche. Lleva. Un minuto. Qué guay. Vamos a ir a la noche. No. Que me va a costar. A ver, voy a conectar el chat. No lo tengo aquí. No sé si hay X. ¿Te estás conectándote al final o a un 10? Ahí, estoy en directo, sí. Ah, pues eso. Darle a exclamación multi y podéis ver a lo que hay también. Oh, por fin. Los he perdido justo cuando he llegado al... ¡Hostia, mira! Hay aquí bancos para arreglar servoarmaduras. Aquí es donde arreglas tú las servoarmaduras del fallout. ¿Qué dices? No, pero si ya estás, ya lo único que tienes que hacer es unirte a la sesión. Espérate, a ver. Espérate, no, si lo puedo hacer de aquí. Enviar invitación. Ahí está. Pues si eres nivel 1. ¿Cómo quieres tener pasta si eres nivel 1? Que se lo cante al hogar. Vale. Caga tío con avellanas y turrón. Si no cagas hoy te daré un golpe con el bastón. Me ha dicho el más tú que te cante eso. Ah, buena esa. Me gusta. Será cosa de cagar. Sí, debe ser. Debe ser. De un que os va a parir. Ah, vale. Estoy al ladito. A ver si estabas tú aquí también. ¿De qué? Para al lado mío. Mira, veo ahí a la chica. Por fin voy a hacer... Un coche ahí volcado. Bien. No, eso no. No, eso no. Es el coco. El coco ha sido el coco. Vale. Eh, tú no tienes el deluxo tuneado, ¿no? Sí. Míralo. ¿Lo tienes con el turbo y todo? Turbo no. Madre que te parió. Turbo no, bueno. No es el nivel. Voy yo con la moto. Tengo la preso. Joder, me la ha sacado ahí arriba. Venga a la mierda, hombre. Uy, que hay aquí una escopeta. Deja la escopeta ahí. Tengo con la preso. Ya porque fuésemos los dos más rápidos. Un player es nivel 100. Pero ya te digo, nosotros la pasta que conseguimos la hacemos total y absolutamente legal, eh. Nada de trucos ni de hostias. ¿Eh? 3500. Con los golpes, o sea, con los negocios estos y tal, al vender con nosotros siempre te llevas un poco rentable. Lástima que no. Funcione mucho. No te echaremos de menos. Igual desde la moto. Además yo al principio también, aparte de vender hacia los golpes del asesinato. Que son fáciles. Sí, pero te das cuenta, llega un punto en el que te das cuenta de que es mucho más rentable las ventas. Ya, pero cuando no lo tienes. Y no hay sumo, por ejemplo. El modo sumo ese. Que sacas ahí pasta. El modo de juego de sumo de coches. Que sacaba 30.000. Tienes que aceptar la invitación que te he tirado. Te unirías a nuestra partida y una vez que terminemos la venta te podemos invitar. Son 30.000 por venta, 60.000 si hacemos un par de terror bites. Porque si eso ahora hacemos algún terror bite también, ¿no? Como quieras. Que son 60.000 dólares. Terror bites. Tienes. Uy, que se estaba yendo por ahí. Locar. Fíjate, eh. Mano. Juegos artificiales. Made by Locarron. Son infinitos. Son infinitos. A lo mismo, mira. Otro. Es más oscura la noche así, ¿verdad? O por lo menos me da esa sensación. Sí, sí... Y fíjate la luna, ¿sabes? La niebla, está súper guay. Me recuerda mucho a... a la película de Van Helsing, que salió a Hugh Jackman, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas eso? La veo detrás de la nieve. Se toque así cuando se convierte en hombre lobo. Spoiler alert. Vaya. Manuela se ha desconectado. Peter murió. Vaya. ¿Quién es Walker Style? El que lleva el flow. ¡Que se manifieste! ¡Sí! ¡Metértelas por el ojete! No, tienes unas... Joder, te lo podría enseñar, pero hoy mismo he desinstalado para los 4. Pero tienes unos expositores para armaduras. ¡Qué chulo! Eh, sí, en decoración. Entras en la decoración y ahí te pones expositores. Y ahí tienes maniquís y vitrinas. No, pero el del aservo de armaduras no está ahí. Ah, ¿el del aservo? Eh... Creo que sí. Creo que en decoración también estaba, eh. Puede ser, pero no sé. Pues eso, ahí como uno... Luego lo buscas. Busca en decoración por si acaso. Pero hay unos stands para ser guardaduras. Y las dejas ahí, le puedes enchufar luz, te quedan ahí por si. Y ahí tenía chorrocientas. Claro, acabas con... Ok, Manu. Ahora nos vemos entonces. Las dejas de guazar y sacar las piezas, si quieres. Claro, claro. Solo sirven de decoración. Ya una vez que tienes una mejor, ¿para qué quieres las viejas? No las vas a utilizar. A no ser que hagas como yo, que pongas diferentes pinturas para diferentes perspectivas. Exacto. Si tienes la X01 varias veces, pues en una le pones los propulsores, en otra la de que te cure. En otra tal, también. Eso es verdad. Ya los modificadores. Y dependiendo de la misión que vayas a hacer... ¡Vaca, vaca, vaca! Vaca, vaca, vaca. Y no sé por qué no ha entrado vaca aún. Porque estará por ahí... Está pateando. A ver, no. You're welcome, man. A lo mejor Bull le ha dado un regalito. Claro. De nada, fiel. Niño, viño. Eh... Que yo me... Yo me hice... Hoy... No, antes de ayer. La armadura completa era la T-45. OP. Mira, la que no llegué a sacar nunca fue la de los Gator del Atomo. Y esa armadura mola muchísimo. La podría haber robado directamente ya tomando. O haber comprado la... La pintura. Por lo tanto, me sobraban chapas por todos lados. Mira, soy papá. No le llevo los recalos. Y la nieve. Oye, estoy ahora en Far Harbor. ¿Quién? Que yo estoy en Far Harbor ahora. Sí, vi en... Vi que habías terminado ayer por la mañana. Lo terminaste, ¿no? Mmm. Lo vi en tu Discord. Hola, amigos. Soy Capitán Matu. ¡Feliz Navidad! Jejeje. ¿Qué pasó, tío? Eso quedaría mejor si dices... Hola, soy Matu. Feliz Navidad. Jejeje. Como el Hola, soy Edu. Que, por cierto, ha hecho un anuncio... Ahora, ¿no? También. El mismo actor, pero... Claro, antes era un crío y ahora tiene... Ahora... Tiene pelos. Ah, el de la película. Sí. Y el del anuncio. El del anuncio de... Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Pero en lugar... El de... El viejo... Es que vi un artículo al respecto. El viejo... No me cago en la puta madre. Que casi me mato en... O sea, casi me pego una hostia en el mismo sitio que antes. El de antes era de Írtel. Que utilizaba los minutos de Írtel para felicitar la Navidad. Y ahora es... Eh... Eh... Seguros de coches o algo así. Acuérdate que lo importante es felicitarlos en persona o algo así. O de coches en general. No sé. No sé, ya me he perdido. Local. ¿Qué te ha cagado el tío... Cagatío? ¿No te ha cagado nada? No, no me ha cagado nada el cagatío. Joder. Yo he cagado. Me han cagado cosas hoy, eh. Jejeje. Que ahí en vez de Papá Noel es el caganete que llevan los regalos o qué? Eh... Cagatío es un tronco. Con una manta encima lleno de regalos por debajo y se le pega una vara. Ah, anda. Hasta que... Hasta que... Hasta que caguen los... Los regalos. Sí, es cosa de críos. Ja, ja, ja. Ya que calla. Sí, sí. Eso lo he preguntado. Lo único que tengo es el Belén ahí puesto con el cagatío. Eso sí. Ahí la figurita. Ah, entonces. Esto es chaval. ¿Qué hacéis? ¿Ventas? Sí, estamos... Porque quiero cerrar los negocios. Como esta semana... Así. Lo que vamos a hacer es búnker a saco. Ah. Dejaré un par de negocios abiertos y el resto... Y el resto cerrado para que no me consuman. Eso. Y aprovechar a saco al... 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 Claro, luego le ha... Han puesto un nuevo modo en las arenas también... Mato. Así que te molan... ¿Ah sí? Sí. Que es algo de rollo fútbol. Ah. Que tienes que llevar una bola de explosivos... Oye. Una cosa. Ayer estaban... Un evento... Esto de... Batalla comercial. Daban... Una pistola. Sí, pero... Lo han dado hoy gratis. Ah, ahí está. Eso quería preguntar. Lo han dado gratis, ¿no? Vale. Sí. He entrado hoy y lo tenía ya. Te avise todo. Dice, oye, si le das a este botón... No tienes la pistola... Te dan... Ahora un huevo. Te han dado la pistola. Hay un coche nuevo también... Para... Que es gratis. De... Así con atornos navideños. Ah, guay. Ha echado un vistazo. Hola. Papá Noel ha entregado... La... El segundo este de... Coca. ¡Uuuh! Que me la pego. Por cierto, recordar gente. Exclamación Multi. Exclamación Multi y veis las dos perspectivas. El de Coserra y el mío. Sí, en el... En mi caso es Ale... José Ra... Locar y... Y... Vaca Pound. Exacto. Vale, estoy llegando. Que ya estoy... Ya... Ya soy demasiado gandul como para estar cambiando cada vez que haga el directo con uno con otro. Que no haya añadido a Capitán Matu también, eh. Hola, Alex. ¿Qué tal? Esta noche le daré. Nada, nada. Felices fiestas a ti también y gracias por pasarte. Eso sí. Recordar, cuando pongáis en Multi, subirle un pelín... Para dejar un volumen alto y el resto lo... Para que cuente. Exacto, para que cuente la visita. A hablar. ¿Qué ibas a hacer, loca? Que me estabas disparando... Estaba dándote amor. Hostia, no dispara. ¿Por qué no dispara? No vale para los aliados, sí. No, no me deja dispararte. Mira en el suelo. Dispara en el suelo, a ver. ¿Ves? Pero aquí no, mira. Estoy disparando entre las piernas, mira. ¿Qué es eso que tienes ahí entre las piernas, chinita? Vaya. Me has pillado. Es la zanahoria que tengo de reno. ¡Ay, guau, guau! Que viene la poli. Y he pagado 30.000 dólares otra vez. Me cago en 10. Sí, pero viene a por mí. No, viene a por mí también. Qué guay, pulsala. Estoy colocando la manta... De las piernas. Hala, toma por culi, hijo de puta. Mira, mira la pistola. Esa es la moto... la pistola mola. Te voy a hacer algo que ligaste, si no ligaste. ¡Uf, roda! ¡Uf, roda! No sé si... Una cubierta. Una cubierta. Una cubierta han sacado también. Sí, varias. Varias van a meter, sí. Mira, llega nadie a ver el festivo. Ahí va. Mira, espera, espera, espera. Lo voy a poner con él. ¿Dónde está? Ve. ¿Quién habla por ahí? Soy yo. ¡Ah, no! Estoy en una sesión aquí con Locarrop. Claro. Pues si Locarrop está aquí en el chat también. Ah, sí. ¿Y ahí con él? Ah, sí. Claro. Mira, 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 mira. Esto, 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 esto es lo bueno, ya verás. Joder, a ver si me viene uno de cerca. Ah, y este, este, este. ¡Uf! ¡Aaah! ¡Que no me ha salido! A ver si me sale ahora. Nada, perdonad. Estaba Manuel y otro chaval, ¿sabes? Me tiene que tirar. Ahora sí. Estaban hablando con el chat. Ah, vale. Pues ahora lo subimos. Ay, Dios. Toma, fúrrola. Dale, eso. Fúrrola. A ver. Voy a llamar a Lester que si no me van a matar otra vez. Nada, voy a morir. Vale, me maten ya los equipos. Ya está, muy bien. Mola muchísimo la pistola. Vale, es un puntazo. Lo que pasa es que no hace mucho daño, pero tiene el full rodar. Y el full rodar mola a un huevo. El full rodar es la clave, tío. Ah, un avión de helicóptero. O sea, un avión de helicóptero, no. Un helicóptero de poli. ¿Que llamo al Terror Vite o qué? Eh, sí, claro. ¿Tú qué marcha llevas, Matu? Invitarme, ya que voy a entrar. Estoy en las instalaciones, estoy saliendo. Ahí está, vamos a hacer un Terror Vite que da 60.000 dólares esta semana. Vale. Qué rápido. Claro que soy un crack. Muchas gracias. Yo tengo la pistola, jajaja. Qué chula. Es una caña, tío. El full rodar de la pistola es... buenísimo. Ya que sí, ya que el... Soy un crack, pero porque hago crack. Quiero decir que me rompo. Vale, voy al... ¡Mira! ¿Qué crack? ¿Has visto qué crack? Lo has hecho, LOL. ¿He pitado la moto? No, no, no. Está echando humo, pero no la he pitado. Vale, vale. Hostia, qué bueno. Un crack buenísimo. El master of the game. A ver. Puesto aquí. Uuuu. Vale, pues os invito ahora al Terror Vite. No, así no. ¡Coy! Multi 2. Ahí está. Me he galado ya. Que lo bueno que podemos hacer con esto es ir cambiando de Terror Vites y de Cruz de Motero y así no nos comemos el cooldown. Ajá. Ah, bueno. Como estáis ya en el club, voy a tirarlo directamente y el que antes llegue a la comisar... a donde estén haciendo el robo, pues antes lo coge. Directamente. Quiero decir que es tontería que os invito al Terror Vite y luego tenemos que ir al banco. Así me acuerdo yo de las transmisiones. Y es súper fácil. Es encontrar donde están haciendo un atraco en un banco, ir, robar el oro y quitarte a los policías y venderlo al Terror Vite. Ah, vale. Tardamos nada, 5 minutos. Y 60.000 dólares. Cuando quieras, ¿no? ¿Me puedes dar? Sí, sí, sí. Estamos haciéndola. Solo lo único que necesito es encontrar en las cámaras. Estoy explorando en las cámaras. A ver dónde lo sacamos. ¿Tú no estás en directo, Mate? Mira, ya está. No, no. Esta noche. ¿Falo 76 o GTA? Ahora, ahora sale. ¿Te mato? Dime local. ¿Falo 76 o GTA? GTA, seguramente. Vale, ya está. El falo lo dejaré para un día más tranquilo, ¿sabes? O sea, cuando metan más parches de contenido arreglando cosas. No, no, eh. Vale, listo. Ah, si ya estáis ahí. Sí, sí, yo. Vale, perfecto. Pues veis, por eso lo decía, digo, si os invito al Terror Vite a lo mejor. ¿Ya lo tienes? Estoy enterando en el banco. Mata al de la Minimal, ¿no? Sí, lo ha matado ahora. Acaba de matarlo. Tengo el oro. ¡Muchas gracias, Camilo! Por ese follow rito. Lester... Me quita la policía, ¿no? Exacto. Te los quito de los que tienes aquí. ¿Qué haces? ¡Ay, pero! Hostia, ¿te los hemos puesto nosotros? ¿Ahora? ¿O te los has quitado? No, porque soy un capullo, porque me los he quitado dentro del banco, no fuera. ¡Qué crack! Vale, espérate. Espera, espera, porque... Vamos, voy a pillar un coche. Eh... O coge, coge la moto si quieres. Y sale enebrando. Ya se te quita a ti. ¡No, no, no! Coge la moto, coge la moto si quieres. Ya, tengo la mía al lado. Ya está, ya está. Voy a robar la tuya, hombre. Encima echando humo la pobrecita. Ya está. Ya estoy escapando. ¡Hombre, Botler! ¿Qué tal? ¡Merry Christmas también! ¡A la otra! ¿Qué pasa? Que no tiene suficientes chapas, Botler. ¿A qué músculo se me la gente? ¿Qué dices, Manu? Se le va al lado ya, ¿no? Voy a echar... Ahora, en cuanto terminemos esta... Eh... Desmantelo. Montamos otro... Este. Voy a echar un meo mientras. Si queréis... Hacer un reparto mientras. No se tarda nada. ¡Hombre! Eh... Si vas a echar un meo no vas a tardar mucho, ¿no? O te vas a... Vale, vale. No, porque voy a pasar por la cocina. Ah, vale, vale, vale. Tranquilo. Vale. Ya estoy tirándolo. Ya llego, ya llego. Por cierto, eh... Desde el parche también baja más rápido la... La moto, eh. Perfecto. ¿Ves? 60.000 dólares. 60.500. 61.000. Vale, pues ya está. Ahora, si queréis, monta otro. Llamamos otro Terror Bay. Y así sucesivamente. Vale. Ya le he llamado. Ah, mira. Subo de nivel, cerebro. Vale, ¿tú estás montando local? Uh-huh. Vale, pues invítame y así me beneficio de los 60.000 dólares aunque estén meando. Exactamente. Ok, fine work. I hope you're happy with that paycheck. Ostia, espérate, que si no se me va a quedar... Se me va a quedar a FK. Tengo que ir a algún sitio donde haya... No se quede a FK. Mételo un peso en el... En alguna tecla. O algo. Se mueva el muñeco. Ostia, es verdad. A ver que tengo por aquí. No pensáis, no pensáis, coño. No, la verdad es que no es que soy un mongel. A ver esto. Sí, mira, si pongo esto... Esto pesa suficiente como para quitarlo. A ver. Es un ambientador lo voy a poner. ¿En este control también va? No. Pues que no pesa suficiente. No pesa suficiente. Mierda. Coño, déjalo posado sobre el sofá o lo que sea. No, el mando. Que se vaya moviendo con el joystick. Pones una goma del pelo en el joystick y listo. Probe en curso, no era? Si, probo en curso. La goma del pelo que voy a poner. Justo arda en la clave, mate. Claro tío, mente fría, mente fría. Eres un cerebro para las maldades. Si es mente fría. Mira, ya esta. Bueno pues eso, hago una pausita. Mientras echo un meo. Y mientras vais a estar escuchando a Lokar y a Matu. Asi que, portaros bien. Os están vigilando. Aquí te esperamos. Vamos Lokar, localiza, le atracó. Estoy localizando. Como lo localizas? Que lo sepa yo luego. Localizo con Temi. Tenemos... ¿Es para el móvil? El teror bite. Ah, lo teror bite ahí dentro. Jala. Ya esta hecho. No hay donde quieres. Chau, chau, chau. Chau. Oh, donde me ha llevado? WTF? Está cerca. Está cerca, está cerca. ¿Quieres hacerla? Sí. Corre, chiquita. Corre, chiquita. Corre, chiquita. Corre, corre. Ok, entonces es una... ¡Uff! ¡Venla rápido y no se ha disparado en chunks! Es verdad, tengo que... tengo que agarrar... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Muerto! No, que me han blindado. ¡Sí! ¡No, no! Sí. Ya lo he matado, ya lo he matado. Por eso con el deluxe los matas antes. Voy. Estoy aquí. Ya está muerto el gordo, ahora que eran los dos pringados. Estaba duro el tío, joder. Bueno. Gira, gira coche. Gira coche. Es que te he matado. Oh my God. No, esto lo bueno, ostia. Madre mía. Qué puro. Está a puntira libre, eh... Y con el mando... Un poco chunguillo, eh. Pero bueno. Ok, tengo un cliente que tendrá esto de nuestras manos. Como si los policiales se sientan de la foto, Los limpiarlos y lo pida. Parece que la competición te puede ver... Espero que puedan manejarlo. O sea, es que para disparar en el mando no me gusta nada. Tengo que ir cambiando. Soy tonto. ¿Qué ha pasado? Que he disparado y estaba al lado. Estaba al lado del coche. Ah, nada, otros. Ya llevo 30.000 gastados por recuperar el coche. Hay eso. Ah, que músculo. Vamos a hacer esto el... El... el roleplay ese. A ver, saco la moto. Ah, la tengo rota. ¡Joy! Tengo ya que mal seguro. Pues si tío de... Tío de la orden están aquí. Ah, pero está... Sí, pero está... Acá está puta. Joy. Estoy llamando al Kuroma. Aquí está. Estoy llamando al seguro y no... Hombre, ¿qué quiere coger el teléfono? Quiero sacar la moto, que la tengo destruido. Ya, a ver, cuando... Estás con esto... No. Dale, zapatilla. Un... Pa, 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 pa. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Persiste, no gira. La nieve. Está chungo va a lucir. Podrían poner cadenas, las velas. Deberían de dejarte ponerle... Mira, eso es... Muy buena, ya estamos, ya estamos. Ahí va. Vamos a quitar la goma al pelo. Qué truco más bueno. Hombre, mira, Manuel. Está por aquí ya, Manuel. A ver... ¿Aún estáis con el mismo de antes? Sí, hemos ido por el milla. Estamos entregándolo. Ah, vale, vale. Os voy para allá, si queréis. Solo hay que entregarlo. Y a ver... Hola, y Pixel. Muchas felices fiestas y muchísimas gracias por pasarte por el canal. No sé si te habrás escrito o no, pero eso es bien. Y Arthur... Los módulos esos sirven para que cuando los implementas en un aservo o en un robot no te cueste. Hola, Manu. ¿A qué músculo se ve la gente? ¿Qué dices? ¿De a qué músculo se ve la gente? No sé lo que quieres decir. ¿A qué tecla? Ah, a la Z. Yo que como en este lado no sé. A la Z a ver. Mira, Papá Noel. Ala. Perfecto. 60.000 dólares me han dado por estar aquí dando vueltas con la moto. Salgo y entonces ahora lo hace Matt. Vale. Eso es trabajo de VIP, ¿verdad? A ver, está con el jefe. Sí, sí, sí. Y así gastas menos de los recursos. Invita también a Manuel. A Manuel, que no es el Manuel que nos petaba. Es otro Manuel. Sí, que me ha encontrado yo ahora cuando he entrado. Por eso te he dicho... Ah, está ya en el Discord. Es que antes no había... A ver. Estaba en el servidor que había entrado. El Manuel ese, hijoputa, y otro. ¿Cómo es Manuel, hijoputa? ¿Y era él? Sí, sí, el mismo. Ah, estaba ahí en un... Este, vale. Yo pensaba que habías dicho este Manuel que tenemos ahora. Ah, es nuevo. No, no, este es otro. Ah. Este es otro. Este no es el Manuel ese. De hecho, ese ya lo tengo baneado de mí. O sea, que no jugaré nunca más con él. Ya estáis todos, ¿no? No. A ver. Ah, vale, sí. Es que llega desde... Uy, guau, ¿qué ha pasado? A ver. Que le da el turbo. Vale. Manuel está invitado. Lo has invitado también, ¿no? A Manu. Sí, a todos. Perfecto. Felicitad, te robáis. Ya lo has felicitado. De acuerdo, ahora es el robo en curso. Un momento. ¿Dónde lo ha dejado? Que no lo veo. Ah, vale. Ahora. Vale, voy a coger el deluxo. Nunca lo he hecho estos, ¿eh? No. Vale, entré en la parte de atrás y... Sube, 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 Manuel. Mira la mierda esa. Un abordador. Vamos a sacar el deluxo. Y así nos vamos. ¿Cuál de ellos es? El primero, robo en curso. El robo en curso. A ver, aquí me ponen el trabajo de clientes. Ah, ese, sí. El primero. Robo en curso. Y para hackear cámaras, ¿sabes? Ese. Ah. Ahora le das otra vez al... Al... Este. Al... Al ordenador. Y ahora vas mirando entre las distintas cámaras para ver dónde está el atraco. Vale. Esto también te sirve para hacerlo ahí en la Play, ¿eh? ¿Con tu golega? Sí, sí. Sí, sí. Aunque sea el más rentable los gozan, pero... Exactamente. Eso mismo. A ver, el banco este... Solo tengo que mirar, ya está. Sí, ir cambiando de cámaras. Ya encontrarás una que es donde está el atraco. Le tendrás que dar a la E. Sube, Manuel. En el este. Habrá uno que es donde está el atraco. Le tienes que dar a la A como para entrar dentro. A ver, estoy ahí. Mirando. Usa las cámaras, pero no. ¿Cuántos bancos hay? Joder. Muchos. No me sale de momento nada para darle al... Tú ves dando... Es que no sé cuál es la tecla, pero hay uno que le vas dando... O sea, vas pasando, ¿no? Los bancos. Sí. Mira, aquí, aquí, aquí. Vale. Ahora le tienes que dar a la A. Ahora, ahora. Respuesto. A ver. Joder. Me ha costado, ¿eh? No pasa nada. Y ya puedo salir de aquí, ¿no? Sí. Vamos. 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 Que raro se ven algunos de los efectos Con este nevado Como lo de Lo de los propulsores del Deluxo Estaba lejos, ¿no? Si, es el que esta en el desierto, ¿eh? Si Si Ahí tengo la sede, yo En la play A la zeta Osea, ¿musculo es tecla? Es que en roleplay se dice musculo Jugando como roleplay Ajá Ok, entonces eso es un minigun Te la pinta y no se se ha disparado en Chucks Uy, 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 ah que la gato ¿Como es disparar con el Deluxo? ¿Como es disparar con el Deluxo? ¿Como tienes la moto loca, tu? La presión loca loca Ah, vale, es con el... La moto, la moto voladora si la tienes Ya te he dicho, tenemos que ahorrar Yo voy a tener que yo Farmear el dinero, eh, joder Esta no es, coño, que me he equivocado del negocio Me he equivocado del negocio Me he entrado a la tienda Vale, ya está Vale, lo tienes tú, Manuel, sube al deluxo Voy a hacerlo con el deluxo, pero me deja llamar Voy a pedir el deluxo Ay, va, va, que lo han matado Vale, voy, voy Aquí, 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 ven Sube, 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 deprisa Llamo al Esther Me han dejado el deluxo hecho una mierda, eh Tenemos otro a nosotros Llevamos el oro Mira, loca, puedo sacar la pelineta Mira, mira A ver qué estáis haciendo Tomar Uy Hostia, me ha pasado rozando, eh ¿Qué lo tienes, apuntar a todo el mundo o qué? No, lo estoy dando a la mano Mira que si me petas el deluxo Te reviento, eh Si vamos como en la moto, si vas a errar de suelo irás más rápido, ¿no? O en el caso del deluxo no es igual Mira, papá, estoy volando Ahí con las manos Mira, sí, par Oye Me estás despeinando Está nevando y todo Vale, ya estoy Con el deluxo lo bueno que tiene es que caes más rápido Y que es, ahora Podemos Ala Alatico hemos caído Casi, casi Hombre, has caído tú mucho más detra, eh Ala, 60.000 dólares Unos gananitos ricos Vale Ya está 3 millones tienes los cerrados Ahora Con eso me puedo comprar unas frutas ¿Tenéis que vender vosotros algo más o qué? No sé cómo tendré el búnker Ay, guau, mira Ya se me ha petado la rueda ¿Cómo es que tengo las ruedas que se puedan petar? ¿No tienes mejor a eso o qué? ¿Eh? ¿No tienes mejor a las antibalas? Pues a lo mejor no Eh, ¿de quién es el club de Matu, no? Eh, de Matu Espera, desmantelo O si quieres ¿Tienes tú algo que vender, Matu? ¿Y qué pregunta es esa? Si tú tienes A ti te sobra la pasta, ¿no? Te ha topagado Te ha topagado, te ha topagado Como dice Rino Yo vengo a hacer compañía, hombre Lo que queráis hacer Oye, si queréis luego meternos en una arena para probar la esta Mientras se van llenando más cosas de los bunkers y demás Que los pobres, la chusma, como dice Rino Tenemos que trabajar para conseguir el dinero en el juego y en la vida real ¿Aló? Ah, hostia, tú tenías el bunker al lado de la ciudad, ¿no? Sí Igual tendría que haberme pillado yo ese también cuando me lo cambie Porque tengo yo ahora tantas disparas Que está al lado de mi De no, de otro amor Aunque claro, si ya no robamos suministros Para que... Ya, eso sí Las misiones de VIP también están al doble, ¿no? Podríamos hacerlo también Hola, Luigi, ¿qué tal? Bienvenido Saluda Mario de mi parte Dicen mí, Mario Y cuando muero suena... Espérate, que no sé dónde lo tengo aquí Tengo 224.000 para vender ¿Nada más? Nada más Pues espérate y vendremos dos millones si queréis Yo tengo un DRE para un millón ya, por lo menos A mí me da igual no tener los dos millones de golpe ¿Vamos al búnker entonces o qué? ¿O queréis hacer una arena? Mira, a ver... Es que no sé cuánto tienes de... Hostia, y tenía meta también para vender Claro, el tema es que déjese... Vamos a aprovechar que somos gente para vender, hombre Claro No, pues voy a la meta Si tú tenéis lleno... Sí La meta lo tengo lleno, seguro A ver... A ver... A ver... Espera, Manu Manu, baja del coche Porque en cuanto me teletransporte El coche va a desaparecer Y te va a dar... No, hombre, a ver, he hecho el troleo Así lo experimenta Sí, ¿verdad? Que es nivel 1 el muchacho Así mola más todo Sí, ¿verdad? Claro, tío Experimenta Por cierto Voy a abrir un debate Ya que estamos en Navidad A ver... Sacar... Sacar los sables láser Hostia, tengo que poner un sonido de sables láser también ¿Qué turrón nos gusta más? ¿El blando o el duro o el de chocolate? Ahí estamos Pues... La mayoría... ¿Nos mola el turrón? Es que es muy... Bastoso Lo hace ayer... Yo diría el... Pero ahora... Uf... A mí el turrón blando es el que más me gusta O sea, pero de lejos Yo creo que era el duro Pero ahora mismo no me acuerdo El de caramelo, José, ¿verdad? Hostia ¿Cuál? Es que hay muchos No, 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 es el turrón de almendra El de Gijona El de almendra Sí, sí, sí Eso es buena también El blando es el que más me gusta a mí de todo Pero vamos Antes de... Antes de... O sea... Desde el 1 de diciembre Que pusieron en oferta el turrón blando En el Mercadona Hasta ahora O sea, hasta ayer Ya me había comido dos... Dos tabletas de turrón blando Luego dices que si engordas Pues cómo no vas a engordar Pero es el marrón? Sí, 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 el marrón Vale, el marrón es el que no me gusta Pues ese es el que más me gusta a mí No, no, no De presos Donde me ha puesto la presa Yo si no soy de... De las neulas de chocolate O las... Arquesas Están súper buenas O sea, Manuel se ha ido Manuel? Polvorones Ya yo en combate ¿El qué? Polvorones que no comís tampoco Sí No me disgustan los polvorones De esos que se apretan con un puño Sí, sí, sí Pero yo prefiero... Enlocar estás en club Sí, estoy mirando a ver como esto Da igual Vale, yo estoy llenando las mentas Y qué bicho Que iba a cerrar... Yo soy más de polvorones Mira, voy a aprovechar y cierro el negocio De los billetes Mientras sales tú de tu... Ya estoy Ah, ya está Emanuel se ha pirado Vale 60 FPS Madre mía En la vida había jugado yo con unas 60 FPS esto Vale, os invito al negocio Sí Vamos a salir hoy ricos de aquí 300 y pico mil dólares Vale, mío Vale, mío Vale, es de las que llevamos encima O sea, es rápida esta Y son dos entregas nada más Las que hay que hacer ¿Quién es el otro que lleva? Yo Tu lo cara es entrar en el club, ¿verdad? Y te he invitado ¿Te has quedado fuera? No, no No, ni siquiera he le dado No soy así de listo Ah, con el local O sea, estamos nosotros dos nada más haciendo la venta Correcto Soy muy listo O sea, que van dos veces ya lo que te lo he hecho esta tarde Mira, ¿quién es el deluxo? Yo ¿El espato? Con la... Claro Sube, anda Claro, le iba a dar Pero me he puesto a vino una cosa Yo sé que me queréis en el fondo ¿En el fondo? No, sí, a ver Si el que sale perdiendo eres tú Que no te llevas la pasta del reparto A ver, si de club estoy Lo que pasa es que no he entrado a tour No, ah, vale En el club de moteros estás Vale, no pasa nada Joder, entonces sí que te llevas la pasta, vale Claro, pero no ayudo, cocho Bueno, es igual Pero bueno Si... Tampoco he ayudado yo en el... En el terror bite ese que nos hemos acabado y 60.000 dólares Pero es la polla Lo de los terror bites así con gente Claro Te puedes hacer una pasta Pero exagerada A ver No tiene nada que ver con los 800.000 dólares Del vuelo Vale Que tardas 15 minutos Es más, eh Es un millón y algo, eh Ah, bueno, sí, pero... Si te llevas el máximo, el 75% Son 800... Sí Ah, ya Cago en Dios, qué susto, loco La madre que te parió Qué susto me ha agradado ¿Qué has hecho? Le muestra la puerta, el sonido de la puerta Es la clave Ese sonido es buenísimo, eh Ese sonido es... Es buenísimo Es una pasada Ah, ¿tú lo tienes en otro sitio o qué? La entrega Ah, no, 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 es en el mismo sitio Igual que en ti Ese son... Ese son... Ese son... Ese son... En inicio En inicio Y ajustes Son en mensajes Ah, vale, dice que está entrando Ah, no A ver, Manu Es que, claro, si no está en el directo y no está en el Discord Es muy difícil que se entere lo que estamos haciendo Correcto Pues, telepatía No, no, no No, no Y el... ¿Qué es eso? Lo de las recompensas de las chapas Una de las cosas que tenía pensado como premio es precisamente eso Invitar a la gente A jugar a una partida A hacerlo con chapa Salvo a los VIPs, evidentemente Que somos la liga de la justicia Pero... Pero eso Para gente que todavía no... Que no está en nuestro club Por ahí Lo de los follows en las redes sociales Lo de las redes sociales O sea, todas esas que fuesen por chapas también Pero bueno, al final Como lo voy haciendo siempre gratis Pues... Vale Uy, bueno Joder, me he equivocado He entrado y he salido del búnker con la moto Espérate, espérate Vale Pues si queréis Una... A ver, yo tengo Bueno, bueno Porque serán unos 800 O 900 mil dólares No, será más Puede que tenga ya el millón Pues vamos En el búnker Si, no Si estoy en el búnker Me cago en mi puta vida Lo he hecho dos veces, macho O sea, he entrado con la moto Y en vez de bajarme Le he dado a acelerar Y claro Te saca del búnker Joder He volado ¿Con el purro dao o qué? No, no Con el... Me ha pegado un bisilazo Me ha pegado un bisilazo Y he volado No pasa nada Me he levantado de nuevo Matu es el ave fénix Se levanta de sus cenizas Hombre, estaréis en... O sea, no os haréis daño, ¿no? Porque está en lo del... Preso, no pasa nada He volado para arriba Y ya está No pasa nada No, y si no Pues tampoco pasaría nada Si anda que nos habéis liado así A hostias Vete Yo creo que con esto Tengo para un millón A ver El fuego La destrucción Un fuego Un millón 29 mil dólares Tengo con esto ¿Tiene su coche He hecho mierda? ¿Le doy? ¿Le doy a la venta? Eh... Sí He comprado suministros Con esto serán dos vehículos, supongo O uno de... Si es el camión ese que dan Míralo Está echando por aquí A ver Dos insurgentes Ah, guay Porque mira Así uno se puede meter de disparador ¿Lo llevas tú y me pongo yo a disparar? Eh... ¿Mato? Espera un momento Que vaya tela Que es lo que me la ha liado ¿Por? Porque estaba de acompañante Y se ha tirado Y ha bajado el coche de aquí Y ha derrafado Ah, cojo el otro Ah, eh... Vale, vale O te cubro del... No, si quieres ponerte tú ¿Vas con el del uso entonces? Claro Mejor no Ah, vale, vale, vale Misiles La policía de los santos anda... Ah, vale Este es solo entregarlos y ya está Este es solo entregarlos No es del orden Que tenemos que hacer luego la defensa Ni nada O sea que es... Vale, vale La fácil Es facilita Genial, genial, genial Pues mira qué fácil va a ser Adiós Comerse una piedra Qué fácil va a ser Llevarse un millón de dólares Ojalá la vida real fuese así de fácil O sea, lo que... Es lo que tiene ponerse la música de... Te animas y no estás girepezo Yo me iba a poner música Pero como ya me conozco a mi procesador Seguro que si me pongo la música Y el Discord Diría Ya está Ya no puedes hacer nada Y las texturas sonrían Que GTA chupa, eh Para grabar Cuando pierdes, eh Y le noto A ver si me... A ver si me... Porrar Por cierto, está A ver si estaba en... Ha llegado a estar por 10 pavos en... El GTA, eh Yo solo lo ve a 13 A 10 con algo Ha llegado a estar No sé si está todavía Luego lo miras Creo que no Sigue Gracias Superestabilizo ¡Oh! Pues te he echado que no es Pues sí, tío Y ya ves ¿Tú Matute lo compraste desde el principio? ¿El GTA? Sí Más o menos O sea, 60 pavos ¿Te costó? Por ahí Claro, sí Yo no me la pillé por Steam Me lo pillé por... Ah, no, de acuerdo Por la tienda Me la compré en la game Me parece O sea, lo tienes físico y todo Sí, sí Lo físico Lo compré Tengo su mapa y todo, claro Ya que caña Matute es un GTAero Pero de los buenos Sí Claro, tú imagínate Ahora Rockstar Ha sacado la pasta del GTA Pero Me sobra Pero se pueden permitir Seguir vendiendo Las unidades digitales Incluso si las vendiesen Por 5 euros Seguirían ganando pasta Porque ya es todo beneficio O sea, tú imagínate Que venden Pues eso Medio millón de juegos más A 5 euros Pues todo beneficio Para ello Pues los servidores Los pagan Con las tarjetas de título Ya ves Con Rino ya Uff Se han hecho de oro Lo dijo el otro día Kenky hablando con él Sobre los modelos de negocio Y tal Si lo de las tarjetas de tiburón A ver, yo el único que conozco Que ha comprado ha sido a Rino No, pero ahora es mucha, mucha gente Pero irá a mucha gente Sí, sí Ok, ok Hay mucha gente que sobre todo Con un parche de estos nuevos Que se pongan a comprar ahí Pasta mansalva Lo que pasa es que es muy caro O sea, para gente normal como nosotros Que somos trabajadores y tal Que no tenemos mucha pasta Gente humilde Exacto No te vas a dejar 10 euros Creo que es por un millón Pero tienes a Mekon, eh A Mekon se compró pasta Y el Y Zan Creo que también No, pero Pero Mekon Creo que fue por hacker No, no También se compró Ah, también compró tarjeta de tiburón Sí, sí, sí Hay dos o tres personas Que sabemos que sí que van a comprar Que sí, hoy en día Hay cuentas con dinero Venden ahí Por nadie menos Por 10 euros O 15 Vale, perfecto Un millón veinte mil Veintinueve mil dólares Bien, bien Perfecto Pues moltes gracias Amics A Mekon A Mekon A Tres, nois Vale, pues si queréis Hacemos eso Alguna arena Mientras se vuelven a llenar los bunkers Lo que más os apetezca Jugar Eh, igual Nosotros Pues desmantelo Desmantelo Y hacemos alguna arena A ver Vale Perfecto Cuatro millones Me he quedado En cuatro millones Trescientos cincuenta mil O sea Hoy es Rentabilidad Pura y dura Eh Matu ¿Pones tú las arenas a...? Bueno Si querías la... Me voy al taller Pues eh Poner por el móvil Y por el móvil Mejor, ¿no? ¿No? Entramos Desde actividad rápida Sí Y pon con amigos Serías amigos en la sesión Así es, ¿no? Y ya busca actividad Vale, perfecto Y así vamos subiendo niveles también en la arena Ya que tal A ver Si tenéis algo más que hacéis vosotros Hacemos, eh Que a mí me da igual Yo todo lo que tenía que hacer hoy Yo ya lo he cumplido Yo no, loca, tú Tú loca, te haces algo Yo no tengo nada No, no, no No tengo nada Él está haciendo hecho y todo Lo único que tengo que tunear Lo que tenga del arena web No hace mucha pasta Yo del arena web Es que no he hecho nada Me compré el vehículo Pero ni siquiera lo he pasado Al modo arena web Yo el fin de semana El que me mola es el que tienes tú Sí, claro, claro Porque le puedes poner el rodillo ese Para hacerles la croqueta Claro, claro Es el mejor Ese es el que más me mola a mí Y por el culito también Y por el culito tiene la sierra También Pues ese me tendré que comprar Me equivoqué de coche al comprarlo Claramente Como diría el mente fría ¿Habéis entrado? Sí Bien, bien Luego me he comprado Ahora que me acuerdo Es los ¿Cómo se llaman eso? Los mecánicos Los tres Hostia, a mí también me falta Tengo eso A ver, ¿puedo invitar? Luego Luego me cumplo el camión El grande Que me ha gustado Es que tira El camión lo ve Mola mucho Es que el camión El lanzaflamas Uy, no, no, no Hay una táctica En la de capturar la bandera Claro Si tú tienes Dos motos, por ejemplo O tres motos El camión Y un par de supports Con eso ya tienes Ya tienes el este ganado Porque plantas el camión Delante de donde se va a Colter la bandera Y las motos van entrando Y saliendo Y es gloria El otro día Ayer Ayer por la tarde Rino y Kenke y yo No veas la que Veamos Con las banderas Uf Me lo creo Me lo creo Tenemos todas Yo mato, hijo Ya tenemos todas Ya, 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 ya Hostia, que había puesto Mหala Antes ¿Cambri? ¿Y el otro? ¡Oh, sí! Se ve como un hambre de fuego ¡No! ¡Es un hambre de fuego! ¡Es la guerra de arena! ¡Nos ponemos los hambre y la carnage en un espectáculo de raíble que no puedes salir de aquí! Soy Al Jerome, aquí con el legendario Jock Cranley ¿Sabes Al? Cuando yo era un hombre de stuntman y un estero de movie, dormí con muchas mujeres pero nada es tan emocionante como esto Hay que esperar un minuto Es una putada esto, porque si todo el mundo está listo debería ser que si no hay o sea, si hay alguien que no le da listo, que sí que sea un minuto, pero si hay alguien si todos le han dado ya listo, que zurra porque muchas veces sí, vale te estás mirando a ver que indumentarias puedes poner y todas esas cosas pero... hay gente que apura al máximo es que las indumentarias también molan bastante que voy con papá noel se han ido dos y que es lo que cae aquí que es lo que cae aquí ya que es esto, macho madre que te parió que he comido muchísimo estas navidades que me puede dar un infarto en cualquier momento no 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 oye A veces para desconectar pues juego otro juego más tranquilito, pero si has visto mi canal, si... Si, si, si... Es que eso mola también. Ahora me apetece descansar, desconectar de tanta agresividad. El fallout, mira, para relajarse y eso va muy bien el fallout. El fallout es que solo en explorar ya mola... Si, si. Y cuando pille la capturadora, verás tú. Que vas a capturar de la Switch, me lo hiciste, ¿no? Y la PS4, la Play 4... Ah, bueno, claro, la Play 4 que también... Mi hermano tiene un montón de juegos digitales. Uf, menudas joyas tiene ahí. Qué envidia. Yo es que, ¿sabes qué pasa? En mi situación, yo soy el hermano que le deja los juegos al pequeño. Ah, que compartimos. Tampoco nos llevamos mucho, mi hermano y yo, dos años. El mediano. Yo me llevo... O sea, yo le saco a mi hermano nueve años. O sea, yo luego tengo otro, le saco 16. Como tres. ¿Y esto es? ¿Y esto es? ¿Hay quien que pople? Ah no, es bien, niña. Joder, es que esa de las coletas digo que en que pople. Fútbol es born. Snore. Ratings are terrible. Bunch of people in tight pants and brain damage. With Arena War we have a real competition and permanent damage you can see right here, right now in your face, not in 20 years. El ZR380 es el que tienes tu nombre, Mati. Tía, pues lo he cambiado de nombre. Se puede cambiar de nombre, ¿lo sabes? No, no, no. Cuando tú compres el coche te puedes llamar como quieras. Le he llamado... Boss Le Van Damme. Jajajaja. Ahí está. Sí, porque me pilló en directo y que venga va. Como tu nombre. Mola, mola, mola. Tengo otro coche también y una moto. Tengo tres de momento. Luego esta tarde, esta noche me compraré el camión, el camión. Lo harás tú. Ahí está. Pero es que es eso, con tanto tiempo jugando pues normal que... que tengas ahí ya de pop. Pero es una de las cosas que a mí me disgustaron, por ejemplo, de este modo de juego. Que el... Que claro, la gente que hace hacks. O la gente que compra dinero. O la gente que lleva mucho tiempo jugando. Tiene ventajas sobre los que tienen poco dinero a la hora de comprar los vehículos ya tuneados y machacarte en algunos de los eventos de estos. Pero hay mucha gente... Porque es como el de antes, ¿no? Pues a lo mejor... Si tienes esa moto específica y puedes usarla, pues mira tira que te va. Pero... Mucha gente tiene tiempo y... He jugado mucho. Claro. Es que encima... Lo gracioso es que... Metieron el parche ese y... Yo me acababa de comprar algo con un millón. Vale... Es... Y mira, ese es el Matrymobil. Mira los matrymobil. Y mira los matrymobil. Este me da un cajuelas. Está pasando el mismo equipo. Está pasando el mismo tipo. Me cago en mi vida No, no, no He votado votado Es verdad, pero yo estaba todo el tío Pues me voy a coger este que lleva pala Que puta, como derrapa esto Premio, tiempo cumplido Ah, vale, este es el que los otros están arriba intentando frenarnos, ¿no? ¿Locard, tú que estás arriba? ¿El coche? Ah, te gusta a la gente bajada Coged ni una bandera No, pero vamos ganando, es lo importante ¿No has cogido ninguna? Yo he cogido una He cogido 3 o 4, creo Ahí voy Uy, va Perdona, Matu Que yo ruido, ten cuidado Que no haces la croqueta Me ha aparecido una pista aquí A ver, Matu Hola, soy Matu, feliz navidad, he venido a hacerte la croqueta Ya dale Asustent Ha bajado, hay más banderas Bienvenidos al canal de capital No me gusta nada este cocheco Suz voy a crujir vivo No se rai, banderas, muera Te veo, te veo Se ha cogido, se ha cogido, mira, mira Tienes otra Si me van Mira el coche Ahora voy a coger las dos estas Uy, disparan 40-0 tío Les estamos metiendo una paliza Uy, vamos a tu... hostia Vete Mira, ha aparecido otra aquí arriba Y aquí abajo otra, gracias, coche raro Jajajajaja Este fin world Vale, ahora nosotros nos los cargamos Y abajo Y loca, ¿dónde esta? Yo intentando subir Oh, I'll never gonna spectator Esto es coche de rapa de mucho Uy, ya que ese no es un punto, que ese joder El otro día me paso lo mismo con el... Con la turbina esa de avión que hay ahí abajo Madre mía Que palita Muchas gracias Troyale Martin Ya esta, vale Torreta y cohetes, lo mejor A mi caso Y cohetes He cogido una Muy bien, me voy a matar una ahora Muchas gracias Troyale Martin otra vez Como es que han salido dos, ah porque no es Jesus Muchas gracias Jesus también Mira, que ha pasado Mira, los dos, los dos, los dos Lo he petado los dos o no? Toma Pero si se esta matando entre ellos Si Se han tirado en el camion ahí, verdad? A ver, yo he tirado ahí un misilazo también Yo también Yo también He matado el gordo, el camion Como era para cambiar de torreta? Vale, a la Q Eso Toma El que jode poco Hay el de la moto Hay el de la moto Mira otro misil, ya verás Pero no puedes tirar misiles tan rápido, no? Si, 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 porque a mí me das de torreta Y sabes otro Jajaja Ah claro, pero como yo me los he gastado Adiós Y este, entonces la habrás gastado tu Ya es segundo de saco Mirad eso, mirad eso Que no he parado de levantarle No? ¿En la esquina? Vale, aquí sí He tirado ahí Tiny car, tiny mines Careful Allá hay dos Madre Cuánto dura el... El misil, en el aire Un montón, ¿eh? Nada, bastante Ah, qué malo Tendré las tres puertas, te da tiempo Madre mía, no le he dado por un pelo Pero lo he salvado, lo he salvado Esa las peneta, o lo que está matando Oh, ¿le da o no? No, no le da No le da el tema Esta es la primera en la que está Ah, si, hay zoom, chorra Sí, sí Joder, yo tirando desde allí, desde la tona Pues aquí hay que jugar con mando, José No, 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 yo para esto prefiero el ratón, ni ese No, no, no Para las corretas yo prefiero el ratón Pero mucho, ¿no? Ya está Hombre, les hemos tenido que pegar una paliza, pero muy guapa, ¿eh? Hombre Entre los tres, meina, hay que los mate Eso, ¿cuánto ahora hemos hecho? A ver, yo he matado puntos de control ocho y no he matado ninguno, tío ¿Y he matado uno con el misil? Yo pensaba que también había matado el camión, pero resulta que no No, porque lo ha matado antes, jajaja Qué cabrón O justo antes, a lo mejor, claro Así o no Yo le he metido un misil hasta en el camión y otro coche Al lado Les he dado justo entre los dos Pero claro, a lo mejor le tienes que dar al vehículo específicamente Si le das al lado no cuenta Ah, yo le he llegado al camión De lleno Porque dices, toma, muere Game Masters 1 Ah, vale, ahora nos toca defender otra vez, ¿o qué? ¿Qué es esto? Ronda 2, vale, nosotros empezamos Vale, ¿tú qué has pillado local? Yo ahora pillaré un dron, seguramente Ah, yo le he llegando a ver Me moló Uyuloo, a un camión Se el ataje, se el ataje Se el ataje Se el ataje I decía Y con el musil sabes que puedes acelerar y frenar ¿Que puedes que? Acelerar y frenar ¿Puedes? Si, si, si No, se da, se me dice frenar Ah, el mando otro puede decirlo con este claro Vale, 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 vale Este lo han quedado con el musil Ahora no me lo digo, ah, ah, ah Jajajajaj Lo han quedado por Vladimir He destruido a Vladimir Bien, bien, bien matado Cambiamos de torreta Saco otro misil Llévala, llévala ¿No se dispara? Rt No lo cargo No lo cargo El Aguantir Oh, un espectador está en la caja y tiene su mano en el botón. La torreta se cambia con la Q en el tallado y con RT en el otro. La torreta se cambia. Ahora se supone que si hacemos más de 40, hemos ganado, ¿no? Ah, vale, sí, vamos a invitar. No, 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 no. Vale, vale, vale. No, 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 no. Ten points, can they keep at it? Oh, wow. El motor está causando problemas con el motor de control remoto ¡Tudo! ¡Tudo! ¡F***! 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 ¡Muchas! ¡Better steer clear! ¡Es que además estando aquí arriba donde estoy corriendo yo por ejemplo! Somos mucho más vulnerables a los tiros, o sea que nos tendrían que subir mucho más Creo que el otro tipo no controla o algo Alguien ha muerto De nuestro equipo ¿Ahora has sido tú, Lockhart, que te conozco? No, no, no Acabo de cogerlo Voy controlando el coche un poco Cueve con las minas, que los cochecitos dejan minas Si Son grandes, se ven Ahí va, me va a quitar el tiempo de control No hay muchas No hay muchas Jajaja No sé para dónde va Para abajo Bueno, vamos a quedar ahí Ah, pero si ya lo habéis cocido cosas también, que no me dejáis coger mis puntos Mira, nos faltan dos y... Y ganamos Vamos, equipo Lo cojo, lo cojo Ya voy, ya voy Toma Mío Ya está, victoria Victoria Jajaja 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 Mira, capitán Matu y yo en las orillas No sé por qué, si no hemos matado más No, hombre, yo no El que más ha sido la Jem En la moto, tío Mira, 10 puntos de control Bajas una Ah, mira, yo he conseguido una baja también Está bien, bien, bien Vale, a ver si sale el bombol Pillamos bombol Si Si Que lo no Hostia que... Pues ha estado bien ahí sus 45.000 Pabos esto... Esto es bien también, eh Claro, se juega en equipo Y se gana Mira ahí Botar, botar Bombol Vale, bombol Tienen muy buena pinta, eh Si es eso, llevar la bola al campo contrario A ver, Dios A los rocatli ¿Qué mensajes de WhatsApp? ¿Quién cojones me escribe en Navidad? Hostia, los de mi grupo Vaya Vaya Ta, 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 ta La madre que los parió Contéstalos, hombre, que son... Tienes un buen grupo, hombre Si Si, están hablando de las mierdas que se pillaron ayer Los pedos en general y cosas así Ah, bueno Cabrones Y vamos a ensayar hoy Y dice... Dice el bajista Hostia, yo prefiero, ¿no? Que voy a estar... Perjudicado Y al final no pudimos porque el batería tenía que trabajar hoy En el auditorio, entonces... Pero... No te lo pierdas El año pasado 25 de diciembre Y estábamos en Cuenca haciendo una sesión de fotos Haciendo sesión de fotos en... Al aire libre Con... En diciembre, ¿sabes? Con todo el frío ahí Con todo el frío ahí Cabisetas de manga corta, claro, para aparecer... Las fotos que salen en el disco son de esa sesión Porque salen guapas, claro Con todo el frío ahí, con los pies del gallina Nah Bueno Además nos hizo una amiga Nos hizo una sesión ahí guapa en las vías del tren Lo típico así Más... Más... Más ribajero Y está jugando De la última, tío Todo de la última, tío Se han cagado Han puesto la bomba y... Y ha dicho uff Amigos jugando a GTA Todos aquí, va Yo invito a todo el mundo Ay... 137, soy ya Madre mía Hostia, mira, el anfitrión es nivel 5 O sea que... Desde nivel bajo ya puedes estar ahí aquí haciendo arena web Al fin y al cabo, ¿cuánto cuesta el... El taller? Poco, ¿no? Los coches de serie, ¿no? ¿O qué? Claro, claro, no Con los que te salgan de serie Eso lo tienes que tener en el taller Pues ni esto, claro, ¿no? A lo mejor... Desde el móvil puedes entrar Sí, creo que lo tienes que tener Ah... Vamos, no lo sé, ¿eh? Hombre, desde el móvil se puede entrar, a lo mejor Pero no, porque me es matu Sí, tío Tengo que dejar, ¿eh? De propósito del 2019, Ma, tú quieres dejarme mal Exactamente, eso va a ser Voy a tirar todos los cigarros a la ascula Va, yo tengo que perder peso Venga, yo también, va Perderes... No hacemos nada Si somos de las panelas todos Y no hemos fumado No, yo no puedo Y no cierra bares Hay streams Y cierra streams Eso, eso Joder, Ibaka no ha aparecido por aquí, tío ¿Vale? Arena War is back Yes, I'm so excited A very talented Violet Jordan is sitting in the broadcast booth Hello everyone, I'm your host, Al Jerome Al, let's face it Football is born Snore Ratings on the wall A lot of people in tight pants Getting brain damage With Arena War we have a real competition And permanent damage you can see right here, right now, in your face, not in twenty years This is so much better Vale, me voy a tirar Vale Brought to you by Dynasty 8 Real Estate Grand Hostia Esperate Me voy a pillar Dios el camion Lo he pillo ¿Está el camión? No, no creo que no. Sí, sí está el camión. Pero me pillo el camión y si eso me pongo yo de portero, por así decirlo. Me pillo el Apocalipsis Scrap este. Ya tenés unas palomitas ahí. ¿El cuál? ¿El Kerberus? ¿Está pillado? El Scrap. El Scarab. Vale, ese es el que me va a pillar. Vamos, el que sale en Farsour Furious. Vale, pero yo me pillaré el Kerberus, que es el camión. Y haré de Cerbero, del guardameta. ¿Has visto los periodistas? Los periodistas de antes, del Deportivo, sí que eran buenos que decían el Cerbero del equipo contrario, no sé qué, que utilizaban ese tipo de similes con la metodología griega y tal. Ahora ya es en plan de... Pues nada, el portero, chico. El portero, ya. Ya sí, eso. Me va a buscar esos similes y tal. O sea, no me he dado cuenta. ¿Se podía cambiar de color? La madre que me parió. Si salgo en el de Local. ¿Qué qué? En el Scrap. Pero si me había cogido el otro. Me cago en mi vida. Me había cogido el otro. Qué miedo, tío. Una bocina. Vale, yo no quiero ver el portero. Pero, ¿qué tenemos que...? Llevar los morales. Meter las bolas en el equipo contrario. Y matar también. Sí, se puede matar también. Vale, sí, ya. He parado una. Me la llevo. Uy, perdona, loca. Esto es el Rocket League del GTA. Claro, claro. Yo soy como el Pepe de Madrid. Partiendo piernas. Muere, muere. Vamos. Vamos, José Ra. Vamos, José Ra. Gol de José Ra. Gol de José Ra. Buena, buena. Hostia, no ha conseguido nueve puntos el otro. Oh, mola. Revancha. Pongo que las bolas grandes se ocupan más o algo de eso. Vamos. Lo que es difícil, ¿eh? Joder. Vamos, aquí hay dos bolas ya. Meto una. Meto una. Vamos, Locard. Ahí está. Ahí está. Locard, Ronaldo. Las torres de armas están disponibles. Alguien va a caer. Está a puntito esta. ¡Mas mato! ¡Y gol, 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 gol! ¿Sí? Muy bien. A ver, yo voy por detrás. ¿Cómo coño la saco ahora de aquí? Ahora. Eh, nos ganas de una. Tenemos que ganar. Ah, se acaba el tiempo. Oh, mierda. Que me ha explotado la pelota antes de... Hostia, pero 13-9. Vamos. Ah, oye, mira. Esto es lo que te digo. Hay gente que viene aquí con sus armas. ¡No, no, no! ¡Que me lo sacas! ¡Que me lo ha sacado! Me lo ha sacado. El de mi equipo. ¡Buena, loca! ¡Buena! ¡Ah, loca! ¡Me he quedado parado! Yo lo mato. Yo lo mato esto. Está buen rojo. Me lo ha sacado de la portería el de mi equipo. ¡Praña por ese polo de Alexis, tío! Bienvenido al Rincón Desunidados. ¡Masquiedad! Y recuerda, trae pan. ¡Madre mía! ¡No! ¡Esa! ¡Opa! ¡No! 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 Ah, vale. Ya está. 8-5. Bueno, 8-5. Hemos ganado. Me he dejado escribiendo. Vale, su relación Discord. Entra por ahí. Y si quieres jugar al GTA, pues... Te invitamos. Por ahí estaremos. Tengo una, tengo una. Hostia, puto de rape, chaval. Vico Serra, anota. ¡Uhuhuhuhuhuhu! ¡Victoria! ¡Qué plan! Toma ya. Mira, cruma los cerebros con bolteretas. ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Qué difícil, tío! ¡Gira, bola! ¡Gira! Espérate, vamos a pintar las bolas de color naranja, ¿o qué? Mira el guarro este, que no deja pasar. Y a ver si es eso, tío. ¿Ves que hay muchas bolas de color morado ahora mismo? A ver. No han bancado ninguno. ¡Oh, sí! Pero es lo que te digo. Vamos a pintar las bolas de naranja. Sí, venga. O sea, vamos a pasar las bolas a su campo, directamente. A ver si así... No sé, tengo que el de este contará más, meter gol. Se puede pinchar las pelotas, también. Disparando. Gol. ¡Métela, meterla, guaneda! Joder, macho. El guaneda este me ha sacado ya dos de la portería, tío. El de mi equipo. ¡No, lo que has rocar, que lo está sacando! ¡No, lo que has rocar, que lo está sacando! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, loca, rock! ¡11! Joder, tío. Con el tío este que no... Para de... Es lo que os había dicho el tortero. ¡Ahí está! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, loca, ha sido eso! ¡Eso ha sido buenísimo! En el toque. ¿Has visto el pase y remate de loca? Sí, sí. A la ciudad, chaval. No han marcado ninguno, porque he estado defendiendo a... Ha sido nuestro escudo. A lo Capitán América. Pues el Juaneda este, el Juanjeda, me ha sacado dos de la portería, tío. ¡Joder! A mí también. O sea, me he puesto al lado, tío. No podía. Pero el de nuestro equipo, el de nuestro equipo. Sí, sí. Nuestro equipo. El Naranjita. ¿Qué tal, Alexis, tío? ¿Qué me cuentas? ¿Tienes el GTA en PC? Estamos jugando nosotros ahora un ratito. Hemos estado hace momentos. Y nada, estamos en multi. Si quieres ver la perspectiva de José R, que está aquí en directo también. Con esa estimación multi 2. Y te sale. ¿Qué coche llevas tú, Matur? Guandam. ¿Se llama así? El de la croqueta, ¿no? Sí, sí. La de lujo. La mata mucho esto. Y la muy marca. Hace de todo. Ah, no. Me marca uno. Estoy disparando una aguja de estas. Hostia, alguien me sigue por ahí. ¡Goku! Muchas gracias. ¿La bola, la bola, cómo es? ¿La bola Kenki esta que dices tú, Matur? La Kenki, sí. La bola de Kenki. ¿Qué pasa? ¡Ahí va, ahí va! ¡Se me cae muy bien! ¡Hostia! ¡Que me disparan! Se me ha caído el radiador. Estaban con los pies en el radiador. Me disparan, loco. ¡Míralo! El de la moto. Se ha puesto, se ha puesto el defensa del equipo ahí, ¿no? A ver, se tira el radiador al suelo. No hemos marcado ninguna. No he explotado, ah, se puede explotar las bolas. No, 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 es que se ha terminado. A ver, seis hemos... Si tienes alguna duda, Alexis, a ver si... Un chico de la otra vez, ¿no? No hay problema. 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 Tengo una. Le hago el Ronaldinho. Otro Ronaldinho. Vamos a meter al otro en la portería, ¿vale? Entonces, si lo traís vosotros, estarán en prueba. ¿Te has matado, Matu? Sí, pero estoy defendiendo. Le voy a marcar a la unión. Vale, meter la unión. Te lo tengo fuera. Ah, no me ha dado tiempo. Se ha petado. Se ha petado, se ha petado. Claro, pero no conseguí 11. ¿No te da 8? Sí, pero... El único que está en el equipo. ¡Muchas gracias, Anus! Tira, tira, tira. Toma, remate ahí. Sí, lo he sacado. Tira, ahora macho, tira. O sea, fútbol. Hostia, que salta el cabrón. La llevo. Mira, me quiere hacer la croqueta, pero no le sale. Hostia, que me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Sí, me ha matado. Mr. Frevel me ha matado. Buena defensa ahí, Mr. Frevel. Aunque sea red nuestro, ya está. Mira, nos han ganado ahora, yo creo. Sí, sí. Está difícil. No, con el... Con el... De la portería... Es chungo. Bueno, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¡Toma! Toma, golazo. ¡Ah, no! Casi, casi. Lo muevo, lo muevo, lo muevo. Vale, lo tengo. Lo tengo, locas. La tengo, la tengo. La metemos, la metemos, la metemos. Mierda, mierda, mierda. Espejo. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Sí! Ha entrado. No meten, no meten, no meten. Vale, metió dos. Perdón. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ya no lo meten igual. 9-27, estamos súper igualados, ¿eh? Me quiere matar el... Me quiere matar. Victoria. Yo creo que... Yo creo que me han ganado, ¿eh? A ver. 11-11. ¡Susura! Mira, va por mí el cabrón. Métodos. Hacemos dos, ¿eh? ¡Gilipollas! Dime. ¡Oh, no salió! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Vale. Vale, vale, lo ha cogido el... El mátele es desgraciado. Y ni para atrás. Vale, la meto, la meto, la meto, la meto, la meto. Buen paso. Ah, no me he metido otro. Nosotros hemos metido dos, o sea que... Estoy intentando girar la peleta. No, siete no. Vale, ya está dentro. Voy. A ver cómo hemos pegado. Vamos, 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 hemos ganado, hemos ganado. ¿Se ha quedado atajado o qué? ¡Ganador! Pongamos música. 45.000. 45.000. Ahí está. ¡Mira! ¡Mira! Los artífices del último gol. Bien, bien, bien. ¡Oh, Rick! Rick se ha metido aquí. Hostia, Rick. ¿Dónde está Rick? ¿Dónde está Rick? Parece falso. No suena. Rick se ha metido en la partida. Que se meta en el Discord. No sé si está por aquí Rick. En el directo o algo. Que raro. Sí, que se ha metado. Pues no está mal el modo este, eh. Sí, sí, sí. Está muy divertido. ¿Me ha gustado? Es Rock&Dick. Es Rock&Dick. O sea, total y absolutamente rebelde. Sí, sí, sí. Un poco, sí. Voy a ver esta. A ver si han... Realmente con este... Con este modo, Rock... Joder, es que estoy repitiendo ahora. Me he tomado un Almax cuando hoy salió a mear. Me he tomado un Almax porque tengo el estómago bonico. Y estoy ahora con... Con los... Con los vinagruzos. Mira, es la comida lo que tienen. Y lo que me he puesto molado. Putas navidades, eh. Mira, está Rick. ¿Ha entrado o no ha entrado? Bien, bien. Que venga, que venga. No, no lo veo. Joder, pero si estaba... Había entrado en la otra de espectador. Sí, pero... Invítale. A ver, invítale. Yo ahora tengo de amigos, así... Me invita de amigos. Yo es que no lo sé. Voy a... Mis amigos invitar. Sí, le he invitado ya. Hostia, qué pinta lleva Ricky ni yo también. Hostia, claro. Los trajes estos estarán también sin... Sin... Sin las caretas. Y te puedes poner el traje ese de hombre de jengibre Siempre con la careta de hombre de jengibre. Hostia, pues ha sido un puntazo porque en mitad de la partida... Yo tengo los pies apoyados siempre en un radiador. Sí. Lo tengo apagado. Sí, sí, Alexis. ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué? ¿Qué? No sé lo que es. Estas son carreras. Carreras. Vuelta. Vuelta. No te preocupes si se ha salido... Ah, eso ha sido ocurrido. Porque la alternativa es cruzar la línea para saberlo y otro. Sí, hay un montón de chetas rumiando. Es como el otro. Es el... ¿Cómo era? El... No sé qué Wars, ¿no? Aunque todo el mundo le gusta historias de guerra... Pero en este momento en el tiempo... No sé qué. Es un Mad Max. ¿Has visto la película? ¿Has jugado? Es un Mad Max. Personalizas tus propios coches. Compras tu garaje. Compras el mecánico. Si los tienes como quieres. No tiene nada que lo tenga en Mad Max, ¿no? Coño... En Mad Max tenías tus coches que podías tunearlo, loco. Es que tengo una pata del rostro. Un rostro me gusta. Un rostro me gusta. Y está bastante entretenido Alexis. La verdad. Está bastante entretenido con amigos. Alexis y Layo. Claro, esto es lo que mola es jugar con amigos. Lo que pasa es que mola jugar con amigos... A mí me mola jugar con amigos si estamos en el mismo equipo. Si estamos en contra es comentario. Yo a él no le quiero joder. Exacto. A los que no conozco, pues mira que les den por culo. Esa es Manuel también, ¿no? Esa es Manuel también, ¿no? Esa es Manuel. No, lo he invitado pero no sé si ha entrado. No, no ha entrado. Ni el requinillo. Estará, a lo mejor, rompeando pasta. Para ello le dejamos la mano a... Eva, no hay colisión. No. Oye, ala, ala, ala. Salud máxima. Me ha subido. Me ha subido. Oye, armas activadas. Yo no tengo armas, cabrones. Yo sí. Ah. Tengo licencia para matar. A lo NASCAR. El circuito de NASCAR. Joder, que derramó un huevo. NASCAR pone. Hola, Riggs. Madre Riggs. Qué tal, Riggs. Estábamos hablando de ti porque hemos visto que te has metido ahí. Si te metes ahora al discorte, metemos al canal este del directo. Para que estés con nosotros. ¿Ya has visto todas las novedades que hay, Riggs? Está la pistola esa del fútbol rodado. Eso que sé, derramó un huevo esto. Mierda, de coche. No. Venga. Hay un coche gratis. De temática navideña. No hay un coche gratis. Me han hecho dos viajes asi. De toque me hicieron. Gerardo. De la pistola advertencia el carajo. Perdona, loca. Guau, me he muerto también. Pues el doble de pasta por los vingares. O sea, que ya sabes lo que nos toca esta semana. este te lo cura todo este te lo cura todo wow 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 el 2.000.000 sacos que te vas a llevar pues ahora si quieres entramos y lo hacemos no, 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 no no y yo lo he deshago llenando no, 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 no lo hemos entregado que he vendido por un millonito verdad tenemos una roeta aquí dentro de dos le da la ruleta si hombre, la ruleta de la fortuna pues aquí lleva una vuelta más y voy el tercero A ver que me toca Previo Tienda Es que al no poder Al no poder matar Solo me queda correr Intentar no pasar mucho por el fuego y eso Trampa ¿Eso es bueno o malo? La trampa la podrás poner tú aquí para poder a los que estamos en la calle Al no poder matar Ah, vale, tengo que activarlo Esas trampa están armadas Al Y alguien está conectado joder que dificil el de manejar oh le he dado dale dale lokal que puedes hacer que gane yo pues si te voy a decir Josefa me puedes ayudar a ganar locas es que para esta carrera la moto es la polla porque mira pasas por ahi entre medias aunque ahora salga si pasas entre medias vamos o igual que me salgo yo bueno quedan 3 participantes y voy el primero esto esto podria ser 15-15 15-15 vamos si no la cago si no la cago vamos Josefa tu puedes victoria pues poner la vara jajajajaja de mano de vara claro aqui te dejas pasta en la ruleta mientras todo el sueldo a ver que pase he subido nivel mas ahi ahi le he jodido ahi le he jodido bien samaria ahi estas locas he parado bien ahí primero he quedado el primero toma ya toma 39.000$ casi 40 mira me han dado algo para el vehiculo genial mira como hago una reverencia jajaja a sus pies señores a sus pies buenisimo no esta mal mira los dos primeros con las motos eh salimos entonces lo que diga Rick esta ya por el iscorrick voy a mirar no yo os tengo que dejar que tengo que sacar la perrita ah ha agustia es verdad salimos si quieres ya vemos a ver como tened las ventas tambien mientras como a Matu no le hace falta vender lo veremos después claro tio tendremos que editar el multi para meterte a ti tambien en el multi bueno no te preocupes ah estas hablando con vaca 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 Espérate, lo pongo yo, lo pongo yo Lo pongo yo, no te preocupes Venga, hasta luego, gente Venga, hasta luego, Matu Vaca, vaca, vaca Vale, genial Por aquí el multi, gente En particular a Alexis Ya que estás Que madre mía, me encantó El vídeo que colgaste en Discord de Alexis Alexis Layo Alexis Alexis Boncaster Alexios ¿Qué tiempo va a hacer hoy? Ah, Alexios vs Alexa Buenísimo Lo voy a colocar aquí en Twitch A ver, ¿dónde está? Lo voy a buscar Asassins Sí, en Assassin que está A ver, para que lo vea Para lo que lo vea Alexis Alexis Mira, Alexis, mira eso Claro Claro, el Odyssey Lo jugará con Alexio Claro, él lo jugará con Alexio Vale Desbloquear niveles Desbloquear niveles en la... Modificación de vehículo disponible para su compra Se ha desbloqueado el precio especial de vehículo Bueno, voy a ver Ya que estoy, me pillo cosas ¡Batalla! Mercancía de evento Mercancía de evento Mercancía de evento Es eso, ¿no? Hostia Hay un helicóptero por ahí La voy a ir a... A ver si la coge el helicóptero Me piro Si no, pues voy a coger Pero yo creo que sí que va a ir Pues ahora avisa, Rick Si te... Si te metes Avisa Y te subimos al... Al portal director Claro Yo que paso Voy a mirar lo de... El taller Como funciona Hostia, mira Yo... Yo me voy a pillar lo del... Lo de los dos talleristas Que me faltaban también Bueno, ahora después Ehm... Bueno, si quieres vender tú ahora también Lo del... Este... Opa Tengo que mirarte un mirador a ver Te ha gustado, ¿verdad, Alexis? Vuela en juego Vuela en juego A ver, modificarme Eh... No, no, ahora mismo no estamos solos En la partida por lo menos no No, hemos... Pero ahora... Hago la chusta y nos cambiamos Si, no, nosotros estamos aquí Con un montón de gente que nos... Acabamos de salir de la Arena Wars Que por cierto voy a meter la pasta en el banco Antes de que me la jodan Que he sacado... Mira, 140.000 dólares He sacado con las Arena Wars esta noche Claro Y yo difundo que no se sacaba pasta con la Arena Wars Para que veas Claro, es que la... La moto... Me he sacado un poco de dinero Hecha Lo que pasa es que, claro, yo no se como ponerle... Armas a esto Hace lo mismo Subición... Redulpo... Mejora de Arena Wars ¿Qué pasa? ¿Tengo que comprarme esto? Para ponerle armas Sí Hostia... Alexis me agrega, me agrega, me agrega, me agrega, me agrega, a ver cómo se hacía esto, inicio, vámonos, he pillado la mercancía, de la batalla comercial, vale, ya estás, eh, yo voy a comprar un coche también de estos para tunear, yo voy a estar aquí, vale, pues, eh, vamos a hacer una cosa, eh, yo ahora en cuanto entregue, me piro al, al este, al, ah, bueno, claro, tendrá que entregar el otro también, si no, no, Goku Karanchoa se ha conectado, madre mía, Goku Karanchoa hacía un huevo que no, que no lo veo online, me dijo Baka que, que sí, que había vuelto y tal, pero no lo, no lo llegué a ver, Baka, 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 De los vehículos estos que se pueden mejorar, ¿cuál me recomiendas? Yo me pillaría el que tiene Matu, que es que puedes ponerle el rodillo en el morro para hacerles la croqueta. ¿Que se llama Impala, quizás? No. ¿Salam? ¿Green Dale? Zeta no sé qué. Se parece al LG. ¿El Dominator? No. ¿Raptrug tampoco? ¿Green Dale tampoco? ¿Slam Band tampoco? No. ¿Easy Classic tampoco? No. ¿No está? A lo mejor lo tienes que desbloquear. ¿Que nivel eres tú del arena? ¿Cómo se mira eso? Ni idea. No he jugado, o sea que... Vale, pues valor de los productores del kit, 109.000. Hago la chusta y me quedo solo, si queréis os unís Rix y tú. Sí, y ya se une también el Alexis. Vale, perfecto. El que se meta en el Discord también, si quieres. Claro. Mira, Rix está por aquí. No, Rix no ha entrado. Si quieres unirte a Alexis a jugar, vamos a vender un cargamento. Un par, por lo menos, porque vamos a vender lo de Rix, vamos a vender lo tuyo. Esto va a ser productividad pura y dura. Económicamente, hablando, dentro del GTA. Porque si ganásemos el mismo dinero en la vida real... Por cierto, si queréis hacerme un regalo... Hostia, tendría que poner el comando. Algo así como... Vale, pues métete al multi que he puesto, te vas al canal de José Erra y le das a Exclamación Discord. Y ya entras ahí. Vale, en teoría... A ver, en teoría ya estoy solo. A ver. Sí. Ya os podéis unir a mí. Vale. Por cierto, por cierto, por cierto, que no lo hemos dicho... No sé si lo hemos dicho... No sé, porque como hemos hecho tantas cosas esta tarde... Aparte de los Terror Bites, al doble de pasta... La... Los Club Nocturnos también están al doble de pasta el dinero que genera la caja. Así que ya sabéis, subid la fama esta semana a tope... Que os vais a llevar una pasta gansa. Lo dice José Erra, palabra de José Erra Jiménez Arnau. Vale, ya me estoy uniendo. Pues a lo tonto... A lo tonto, a lo tonto, saca el tranquillante. Ahora únete a mí, a Alexis. Todo me meta. Te unes, te invito. Y te metes al Discord de José Erra. Esquipidiwapapa. Papapa. Se me acaba la música. Es donde he metido los coches festivos. Vale, aquí lo que haré luego es cambiarme los coches de piso. Es uno de estos. Porque por ejemplo, los... Estos son así más cañeros. Los voy a dejar los festivos. Arriba. Lo voy a dejar en el P3. Y así es como cambio los coches de garaje. Espera, espera. Entra en el general. Entra en el canal general. Rick. Entra aquí donde estoy yo ahora. Sí, sí, sí. Aquí en el... Donde estoy yo ahora mismo. Vale. Ya está. Pues así te muevo yo ahora el del directo, los ricos. Muy buenas. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ah, vale. Tú lo mal. Buenas noches, chavales. Feliz Navidad. ¿Qué tal, Rick? Feliz Navidad. ¡Ah! Bueno, tío, acabo de recoger una mercancía y justo cuando entro por la puerta del club me dice que no hay jugadores suficientes y me la ha jodido. No, jodas. Sí, no somos cabrones, tío. Pues bueno, lo que hay. Pues va a caer entrar ahora. Que le he dicho lo de la pistola y se ha vuelto loco. Pero si se lo he dicho yo esta tarde, en cuanto a eso se lo he mandado yo un WhatsApp, tío. Y se lo he dicho. Pero es que no me lo terminaba de creer. Y yo, joder, mira así. Entra en la página web y ya está, cabrón. Es que Cosiera es un mamón. No, pues Cosiera dice las cosas de verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Te has puesto como el Kiko estas navidades o qué? El sábado empecé muy fuerte pero me he ido controlando. Bien. El sábado estuve mato y ya está. Y, ¿qué os iba a decir? ¿El club también, entonces, vale el doble? Lo que tengas, no. La caja del club. La caja del club. La caja del club. O sea, lleno. Lleno te llevarías 20.000 dólares por día. Pues yo lo que voy a hacer es ir a cambiar la producción en el búnker. Porque si esta semana dan el doble de pasta, será más interesante. Es que no es solo eso. Porque seguramente suba también al doble la investigación. Ah, o sea que... Que si lo dejas tal cual, conseguirás el doble de beneficio en ambos campos. Ah, vale. Entonces no es que cueste... O sea, no es que vendas por el doble. Es que tienes el doble de... O sea, rinden el doble. Exacto. O sea, si realmente... Si tú, por ejemplo... O sea, tampoco lo he leído esta vez si es así o no. La última vez que fue así, la investigación crecía al doble de rápido y los productos se vendían al doble. Ya, ya, ya. Entonces, al fin y al cabo, era todo el doble en general. José Ra. Dime, dígame. Por favor, ¿me puedes invitar a tu negocio o lo que sea? Es que estoy muriéndome y no consigo exponer en una ciudad, por lo menos. Estoy en una montaña. Vale. Vas a tener que pagar la entrada. Sí, ya. Estamos en mi sesión que estoy solo. Ah, vale. Pues ahora voy para allá. No voy a hacer el antes. Pero ahora voy para allá. Estoy con Locard. Sí, sí, sí. El coche de muertos es este buenísimo. Y también he leído que regalan un coche hoy. Sí. Es por entrar hoy. No, en Legendary lo tienes. Es uno clásico con tintes navideños. Vale, pero tú tienes que comprarlo, como si lo comprases. Sí, sí, es como si lo comprases, exacto. Vale, vale. ¿Y los cohetes y toda esa mierda también? Sí, lo tendrás que comprar también, sí. Porque también he leído que te daban los misiles de lanzacohetes. Sí, eso te lo dan nada más entrar. Eso ya lo tienes nada más entrar. Ah, vale, vale, vale. Vale, ya tengo ordenado esto más. Pues nosotros estuvimos ayer haciendo el ganso, ¿sabes? Esperando que apareciesen batallas comerciales para pillarle la pistolita a Vaca, que estaba desesperado por tenerla. Y mira, y hoy te la regalan. Y hoy la regalan. Y ayer estuvimos haciendo el tonto un buen rato. No pasa nada. Eso es la costumbre. Ya estoy. Vale, pues cuando debes invitar. Vale, pues espérate que yo vaya. Somos cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que... Cuatro, cuatro, ¿no? No, Alexis. Alexis está aquí también, cuatro. Con Alexis. Nivel 12, el pobre. ¿Qué mierda lleva este hombre? Hostia, voy a... Porque lo de... Lo que llevas tú, Rix... Que es como un mono. ¿O en qué sitio está guardado eso que llevas tú? ¿Eso? ¿En el mismo sitio que compraste tú el este? Sí, pero quiero decir que cómo está guardado, como... Reno, no sé qué. Sí, pero ¿en qué? ¿En partes de arriba? ¿Pantalones, calzados? Indumentarias. De acuerdo, a ver, espérate que lo estoy viendo ahora. Especiales, era. Especiales. ¿Eh? Debes ser especiales. Sí, coño, lo acabo de ver. ¿Ropa especiales? ¿O indumentarias especiales? O... Exacto, sí, eso será. He visto especiales. De bodys festivos... Nada, de bodys festivos es lo que veo yo. Oye, espérate un momento. Es que, claro, tengo que estar en el... Voy a entrar en el club otra vez. Claro, es que si yo me pudiese poner este de... Porque este es el que llevaba... Este es el que llevaba Rick. Pero sin la cabeza. Sí, yo llevo ese, el que estabas poniendo tú. No, pero yo sin la cabeza, ¿no? Lo llevo a tope. Yo parezco un... Un Nazgul de estos. O sea, los... Los que controlaron los Nazgul. Los... Claro, pero yo te he visto sin cabeza. No. Pues no sé cuándo ha sido que sí que te he visto sin cabeza. O sea, con el traje ese de las lucecitas. Pero sin... Sin máscara, por decirlo así. Sí, sí, sí. Sin la máscara. Pues... Conscientemente no. Yo no me da cuenta de eso. En teoría es entero el mono. A ver... A ver... Accesorios, máscara... Ah, pero me la quita directamente. Porque yo quería... ¿Qué día? El traje del jengibre... Con la cara del jengibre. Ah, ya, ya, ya. Que la máscara es buenísima. Yo me las pillé todas ayer. Que todavía están en teatis. A ver... Partes de arriba serán en suéter... Especial. Lo de... Lo del vehículo. No, 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 no. Me cambien la música. Rapid click. Uf, qué feo es. Hostia, a mí me mola muchísimo, tío. Y va ahí el lacito arriba. Hay que pillar lo rojo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo he pillado rojo también. A ver, ¿dónde están los siete? A ver... No lo meto. Partes de arriba festiva. No hay ninguno del hombre de ese jengibre. Esta de los renos follando es buenísima también, ¿eh? A ver, a ver. Este retenido de los renos follando. ¿Pero todos esos suéteres son nuevos? No, estos estaban la semana pasada. O sea, es que hay mucha mierda que comprarse, ¿eh? Porque eso es gratis, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Esto es gratis. Uf, hay que pasarse por la tienda también a comprar los suéteres. Sí. Vale, pues ya está, claro. Me voy a poner el del reno. Y ya verás, esto va a ser buenísimo. O este podría ponerlo con la máscara de Papá Noel. ¿Qué? ¿Qué? No lo he tenido que pasar. Papá. Esto. A ver, con que era. ¡No, hombre! Cuando queráis, ¿eh? Yo ya estoy. No, pero sí que ha subido. Es verdad, los jerseys tengo que pillar menos. Pues, Erra, y lo que sí que ha subido de valor, ¿eh? Yo no lo tengo a tope y me lo valoran en un millón ciento setenta. Sí, sí, sí. Claro, que lo vendes por el doble. Claro. Lo he dicho también. Es que lo he entendido mal. Entonces, o sea, lo vendes por el doble y encima incrementa la producción en el doble. Y en la investigación en el doble también. Exacto. Sí, sí, sí. Una pasada. Me falta una octava parte. Si queréis, vendemos ya. Como quiera. Yo he vendido por la mitad y me han dado un millón y pico. O sea... Bueno, no, esto es un... Una aberración, ¿eh? Vale, me gusta. Pues, lo que queráis, vosotros tenéis que vender algo. Creo que Vaca tenía algo que vender, pero de negocios. Claro, los negocios yo lo que he hecho ha sido cerrarlos directamente. Bueno, algunos de ellos. Los que... Me lo ha recomendado además Hijo de Fruta y creo que es muy buena idea. Los que no vayas a usar, sí. ¿Por qué no vas a usar? Porque te cuesta dinero mantenerlos y lo único que los usas es para el... O sea, esta semana es búnker a tope. ¿Para qué vas a estar vendiendo los otros que no merece la pena cuando tienes lo del búnker, no? Sí. Entonces, dejo el búnker, meta, coca y dinero, que es lo que más pasta da. Ya, ya, ya. Yo es que eso lo tengo. Yo me quedé en tres negocios y he pasado de invertir más. Hostia, ¿no hay pantalones de elfe? Pues así. Y ahora, espérate... Figma de pingüino. Hostia, espérate que voy a guardar esto. Y la pistola, ¿te vení que comprarla o te la dan otro día? Te la dan hoy. Me la han dado a mí. Y ahora tienes que tener en el inventario. Ah, cupón. Vamos a disparar. Te dice, si le das al botón izquierdo del mando, lo sacas. Hostia, ¿cómo guardas la inventora? ¿Cómo guardabas las inventarias? Pero hay dos más, ¿no? Tienen que sacar dos armas de estas marcianas más, según bien un vídeo. Luego está el lanzacohetes ese que tenías tú. ¿El de fuego artificial es? Sí, no, no, pero hay... Hay más armas marcianas, sí, sí, sí. Yo sin quererme espoilear en un vídeo. Y sí, hay un como un railgun. Y uno de ellos... No, pero ese ya estaba, yo creo. ¿Ya estaba? El railgun, sí. ¿De este de ondas? Porque yo lo vi en... En ese que era como... Como un Fortnite. El evento ese que era como un Fortnite. Pues ahí estaba el railgun ese. ¡Batalla comercial! ¡Curre! ¿Habéis visto qué bonito voy? Hostia, voy a ver qué es lo que hay nuevo. De esta semana, de suéter y tal. A ver si hay alguno que me mole más. Y al paso pues me guardo el... ¿Es que vamos aquí a algún vehículo? Yo ya estoy ya. Si queréis empezar. He estado buscando los productos de la batalla. Pero vamos... Hazla si quieres. Lo que queráis. Si queréis que lo ponga... ¿Qué es? Si hay dos, coger una locaria y otra tú. Sí, también es verdad. Yo voy para allá. Tampoco sé a cuánto estoy. Yo mientras me pillo... ¿Estáis en club? Yo ahora sí. Vale, pues invitarme a alguno que pueda sacar la moto. Rápido. ¿Moto para qué? Para ir volando a la vuelta de la esquina. Ah, yo no tengo moto. Vale. No, pero si lo digo por esto. Porque así hago recluta, solicitar opresor. Pim, pam, y ya lo tengo. Y no tengo que llamar al mecánico, pipa, pum, o la día de tú. Mira, lo bueno es que como hemos estado haciendo lo de los Terror Bites, ya la tengo guardada en el... Que también dan 60.000 pavos por cada robo. A ver, el doble. Han estirado estos Terror Bites. Hasta que lo tiran. Los Arena Wars también están dando el doble. No, Arena Wars yo supongo que es para un tiempo dando el doble. Claro, es que han metido un nuevo modo en Arena Wars. Sí, sí, el Bomb Ball, ¿no? Sí, es como el Rocket League. Lo hemos estado haciendo hace un momento. ¿Está guay o qué? Sí, sí, está guay. Está muy entretenido, la verdad, al Rocket League. Joder, ¿no puedo guardar la indumentaria? Vale, ya estoy aquí. Lo que no sé es que hay que hacer. Voy a dar hasta la zona de entrega de Merry Water. ¡Merry Weather! Acaba con los Warriors. No, 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 no me voy a dar hasta el otro. No, no, no me voy a comprar. Vale, no, no me voy a comprar. ¡Para, no me voy a comprar! ¡Enjoy! quieto si claro, espera, dice un cabrón, eh donde están los de... partes de arriba festivas, joder estas las tengo todas 7, tendría que faltarme alguno no, tengo todos los detes chaquetas, mira, oh las chaquetas no las tenía que caña la chaqueta también de elfo y pijamas oh te va a faltar el online joder creo que has hecho la decisión correcta tienes un buen negocio ahí si, muy bien toda la hora hostia que guapa vale la calcilla está descubierta por si queréis pillar nada, que la pillé loca eh, voy estoy aquí peleando pero es por parte de internet o fps sale a lo mejor ya sabes que en los mapas negados sobre todo en GTA mira, pantalones de elfo y de papá no, de elfo, vale y ahora en zapatos voy a por la mercancilla dentro el culo ah, pilla la de, también si quieres tú esto, Riggs pilla la roja y ya está que es la de... mira, backup aún se ha conectado madre mía, ya verás vale, pues entonces es de del pc vale vale yo me llevo una, eh si no, pillala, pílala tú si quieres también, Riggs no puede pillar dos o la pillas tú o vuelvo yo después o viene Locarn voy, voy, voy vas tú, Locarn eeeeh Sal y entra, Alexis. Es que eso es muy raro, ¿eh? Que no te salgan ni los menús. Que no te cargan las texturas, vale, pero... Mira, yo ya voy vestido para la ocasión. Que navideño. Es que el suéter mola porque la cabeza del reno es mi máscara del reno. ¿Vas tú, Logar, o...? Estoy yendo, sí. Ah, vale. Y me he puesto los pantalones y los zapatos de elfo. Quiero ver los recursos que está consumiendo también el PC. Skibili, vaca, paum. Vale, ya está. He visto que el señor... ¡Vaca, vaca, vaca! ...se ha conectado. Aunque estoy enfadado yo con vaca que no acepta mi credibilidad como persona. Que le digo que sí que la regalan y el... ¡No me lo creo! ¿Qué gráfica tienes, curiosidad? Una 1070 TI que me compraba hace nada. Alex, sufre Alex. Ya, ya, ya. Hostia, en el curro antiguo... Hacía eso mucho. La gente hablando por teléfono y yo contestándoles a los que hablaban del otro. Que había unas rayadas que lo flipaban. Guapísimo. Hello, guys. Hello. 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 Un motherfucker. ¿Qué pasa, bitches? Un what the fuck. O sea, que no me creías. Señor. Yo es que, como no me lo habían dado, yo digo, pues entraré... Es que no me lo habían dado. Yo ya la he catado, eh. Yo ya la he catado. Ahora la cataré en tus carnes. Ya, ya, ya. Uy, guau. Perdón. Mira, yo la tengo aquí. No, señora. Feliz Navidad y tal. ¡Feliz Vaker! He salido a las 13 de casa y... Y ya no, ya. ¿Y qué ya se está haciendo, Gambitero? Cubriendo a toda la familia, tío. Mira, es que esta pistola nueva... Para el que no lo haya visto... Hostia. Es algo así. Espérate, a ver, que lo voy a preparar. A ver si me saliese bien a la primera... Sería muy guapo. Y en su momento... Me compré la 970. A ver, la devolví. Que era de 8. Que os iba a decir. Mientras entraba, caído... Si queréis, podemos... Si os unís al club, aunque sea para medear... Voy a vender los productos. ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tal vez... 38 GB... La... La Lidia... En su momento, cuando salió... Sería... Sería de 4. Eh... Muchas gracias, Alejandro... 16378 por ese follow rico. Que eran... 3 GB y medio... ADDR5... Y luego... Eh... 0,5 GB... Salí de R2 o de R3. Una... Miseria. ¡Oh! Ya tengo la de 8. Yo la tuve también... Y la... La vendí porque me dio tanta radia en la estafa de envidia... Que... Que eso que la vendí... ¡Uuuu! ¡Ahora sí! Vuelca el coche y todo. Si... Entra en el Legendary y pillate el coche también. Gracias. Mira a ver si... En el... En el Legendary del Rock... Habéis visto la cuna Coil... Y cuna de mierda. No sé con quién hablaba hace poco de los Crack de los Phil... Y mira... Crack de los Phil a leyendas. Eh... Rick, hay que ir al leyendas. Yo voy a ir. La... La gráfica. Los gráficos. No, no... Alexis. Permite los gráficos. Vale, entonces... Os unís a mi club y... Sí, el tío. Yo estoy... Yo estoy en el tuyo, ¿no? Sí, yo estoy. Sí, sí. Tenemos un... Un acoplado. Pei... Pei... Ya lo tengo. ¿Hay que comprar alguna mierda más? Suéter. Hay suéter también, sí. Pero si quieres entrar en nuestra sesión. Te unes a mi club y te vas a comprar suéter si quieres. Vale. Te doy a mi pastilla. No sé cuándo dan. No sé cuándo dan. Con la entrega. Lo que roba, entregad los productos de la batalla. ¡Como es tío! ¿Estáis en directo? Sí. Sí. Así que ahora sí que funciona... Total y absolutamente el multi. Que yo te tengo a ti puesto ahí, vaca. Y a Locard. Estéis o no, ¿sabes? Ahora, ahora. Ahora el DT. Claro que deja. ¿Alexis ha pillado? ¿Normal? Sí, porque se le... Le va mal el GT. O sea, no le cargan ni los menús. Si hay un tal... Perihan. Perihan. Pues lo vais a tener que controlar, eh. Vale, sí. Es nivel 42, de todas formas. No creo que... Pero un horario que no pido más manga, eh. ¿Sí? Sí, pero porque... Me lo haría el auto-aim o alguna mierda, no es normal. No sé, no. Yo cancela, eh. Sí, pero... Es que lo que me parece que me hace es la peña que se pone el mando. Y... Cambias al modo mando y... Tiene el auto-puntado. Es normal que te reviente, tío. Es que me parece una mierda. Ya, sería eso. Sería que estamos con una sesión de desmateria. Un poco más. 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 Pasabas con la moto, tío. Que hasta con la moto te daba. Volando con la moto, tío. Deja de zoomar, vaca. Por Dios. Broga, déjala. Callarse. Que vamos, Rick. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vendé productos del Club Nocturno. Si es por quitármelo encima. Ah, del Club Nocturno. Vale, vale. No hace falta que estéis presentes. Pues invítame y te escolto. Vale. Te escolto. Te escolto, che. Que fuera. Yo vendí el Club Nocturno por ahí. Hoy he hecho pasta. Hoy he hecho pasta. Hoy he hecho pasta. Es decir, macarrones y... Y espaguetis. Y lasaña. Y fraca pico lasaña. ¿No os pone nervioso PewDiePie cuando habla... La forma que tiene de hablar? ¿Quién es ese? El... Pues el youtuber más grande del... A mí me pone... A mí me pone nervioso tú. Pero... Porque... A ti te pongo nervioso de otra forma. Bueno, chavales. Eh... Le doy, eh. Vale, sí. Yo estoy ya en la puerta. ¿No le doy? O sea, sí, sí, sí. Con mí, sí. Yo te puedo escoltar. Y coño, y... Y... Lo car está aquí al lado. Mi hijo de puta. Hostia, ¿qué tenemos que hacer? Recoger los suministros. Hostia, le has dado... Pero no le has dado a vender. Le has dado a coger fama. Me cago en la... Sí, tío. No hay nada. Bien, 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 bien. Jajajaja. Qué crack. Eh... Que coste... Que coste que eso lo he hecho yo también alguna vez. No hace nada. Pues, pues, porque somos colegales. No, porque a los del mismo equipo no les puedes hacer nada. De hecho, si le apuntas a uno de tu equipo en el pecho... Espera, que esto lo... No le hacerás. Voy a por tus suministros. Rix. Esto es bien, eh. De todas formas. Porque los suministros te... Te dan... Tenemos el doble. Sí, pero para que te lo has acabado. Hostia, que crack. Yo la tengo baja desde el año 1999. Ah, muy bien. Muy bien, Váquez. Muy bien, Váquez. Por cierto, Váquez. Aquí ya no te hace... Ya no te interesa, pedo. El Far Cry 5 por 24 pavos. Ya. Me parece... Me parece muy caro. ¿Sí? Es que ya me lo pasé en esto en... No, hombre, claro. Para ti sí. Pero para el que no se lo haya pasado... ¿Te parece caro? No, no, no. Está bien. Está guapo. No, a ver. No lo digo en plan... Mal, ¿sabes? Quiero decir, lo digo en plan de... Joder, hay gente que valora los juegos, aunque sean nuevos, mucho más bajos. Es decir, el Palou 76 para mucha gente, ni 5 euros, ¿vale? Aunque yo pagaría los 35 perfectamente. Y... eso lo digo, como tú te lo has pasado... No puedo salir ahora, eh. Y el Watch Dogs 2 está por 14. Que seguramente me lo pille. Esquibili... 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 Está mola mucho la pistola de esta. Hola. O sea... Se llama... A partir de ahora para mí se llama la pistola furrola. ¡Ay, Rick! ¿Qué haces? Que te llevo. ¿Lo quieres conducir tú? Joder, macho. No he conseguido hacerlo, eh. Y el... El coche nuevo se encabrita. ¿Eso has sido tú, Rick? Sí, era por animar. Ah, vale. Joder, ¿ya no siguen los de los malos? ¡Oh, iba mierda, mierda, mierda! Que este es el de que tiene que llegar sin... Sin daño. No, pero tiene que llegar sin daño. Puede llegar... Mientras no... La barra no llegue al mínimo. Ya, pero... Pero... Conforme llegue, menos fama te da. Ya, pero... Te vas, tío. Bueno... Lo siento, tío. Me hubiese gustado jugar contigo. Ya, juega nuestro día, no pasa nada. Y ya te pasarás. Muchas gracias por pasarte. Sí. A lo mejor es por el... Por los gráficos store de la nieve, por lo que le va mal, eh. Sí, por eso que ya le he dicho. Pero bueno, tiene que ir a cenar, así que... Que aproveche y... Pero no, no habléis de comida, por dios. Solo de pensar en comida me dan ganas de vomitar ya. No, no. Tengo hambre. No sé qué que me hambre. Jóeme, me la... Jóeme, me la... Jóeme, me la... Jóeme. Vaya, Rick. Oya, que estamos aquí en el caviocito. Jóeme. Me podría hacer una babada. Jóeme. 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 Ojalá, eh... Andrick. Saludos al que se... Al que se masturba. La masturbación siempre ha sido buena. Y ahora... Tien sacado la bengala de zapalo seco, sin pistola de bengalas. Pero ten cuidado, porque... La masturbación pasa como con las patatas que produce sordera. Si comes muchas patatas o te masturbas mucho te quedas sordo. Esta pistola es muy cheta, eh. Encima no gasto munición. A ver... Sí, tío. Yo pensando de dónde coño está la munición, el... El railgun ese que decía Rick Sí que creo que gasta munición Y es más raro encontrar la munición para el railgun Ya tenemos un coche Que nos quiere adelantar A ver, ¿qué hace? Ahora se cruza Míralo Menos mal que voy con cuidadito Bienvenidos Al canal De Backupound Carrol y las canicas Donde las canicas Son amor O sea, mola mucho El mensaje de Capitán Matu Que de vez en cuando tiene un sonido que dice Eh... La... ¿cómo es? Me cago en... Madre que te parió Bienvenidos al canal Del Capitán Matu Es que, es que, en serio Eres un cabrón loca Me ha puesto lo de la puerta Ay, es un bien mayor eso A ver, ¿había uno o no? Se lo está pasando bien Disparando a los coches y a la gente Yo no me veo aún Bueno Sí En el multi, sí Ah, sí ¿Has puesto multi? ¡Qué bien! Por supuesto Atropéllalo, atropéllalo No, no, no Que el cabrón nos va a pegar con el este No, no le des ¡No, vaca, no! Pues sí, sabe Que es de los que tiene que llegar sin daños Vaca Me da igual Estoy con la prescola No, no, no Tienes razones No, no, derecha ¿Puedo cerrar por dónde ibas? Ah, vale Es que hay que entrar un... Un poco especial A tu Vale, vale, vale O sea, por detrás no se puede entrar Es que no cabe, no cabe el camión Por aquí a la izquierda Vale, vale, vale Si no, no cabe el camión Porque son como los calles Ah, guay, guay, guay Pues nada, muchas gracias Nada, hombre A sus pies El club nocturno tiene más fama Y a bailar Dicen que se paga muy mal Ya, bueno, esta es la de verdad, va Venga, esta es la buena Esta es la buena Y de pute Y de pute Pero yo tengo más hambre que el perro Pero ¿cómo podéis tener hambre? En serio Yo tengo hambre Yo también Te mando a la jefa ¿Este es lo tag? Oh ¿Este es el patriarcado? Una cuestión de compartir Hostia, tenemos otro nuevo Nexulek Bueno, pues ahora sí que necesito que me cubráis Vale Hay de cubrir a la hembra ¿Decardo? Hostia puta No me había dado cuenta, tío 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 La camiseta que llevo yo El reno Está cagando Lo de las guirnaldas esas Sí, tío Mira, mira Lo que hay que hacer Voy ¿Dónde va? ¿Dónde va el lío? Ahora Ya está Yo voy contigo Ah, este es el mediano, ¿no? Pero no aceleres a tope Yo hago el mal y vosotros vais a repartiendo ¿Vale? Y me llevo la pasta Espera ¿Quieres que te cubra con la moto? Mejor Enrique No, no, voy Voy a comprar tarjeta Hombre, yo creo que es un Deluxe y una moto Yo voy con la moto Vale No, lo digo porque yo llevo las metralletas Mira, hay uno a la derecha Sí, a la derecha hay uno Pero no parece que es muy igual Local, porque vendiste la 970 por curiosidad No, la vendí La devolví Ah, la devolví Bueno, pues eso Me hacía el cuello de botella Pero si es una tarjeta que flipas ¿Qué es lo que te va a hacer el cuello de botella? Eh, porque tenía una fuente de alimentación Un procesador Se ha cortado No lo he escuchado Y no me cabía tampoco en la torre Ah, pero es que esa tarjeta Es una tarjeta muy buena A fecha de hoy también Ya, ya, ya O sea, el cuello de botella Difícilmente te va a hacer hoy en día O sea, el cuello de botella te hace Por el resto de los componentes No por la gráfica ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bienvenido al canal Hola, soy Vaca ¡Feliz Navidad! ¿Habéis visto la música de Volkswagen? ¿Veis? Ese es el que decía yo Que me estaban tomando por loco Digo, a ver si lo mismo pasa Que no quiere atacarnos ni nada, ¿sabes? Pues que me trapo contas Yo no he hecho nada, tío Yo ya Derecha, derecha Derecha, Rick Me compré ya más Y algunas cosillas más Ya voy bien Me he que gastar Me tiene que traer Me tiene que traer un apartamento Sí, la podrás hacer tú Espera, a ver Bueno, tienen que traer algún día ¿Viene? ¿No viene? No llevo bengalas No llevo bengalas Tienes que ser tú, Rick Ah, no, sí que la llevaba Joder, Sergio, polla ¿Sigue el helicóptero? Vale, ahora tienes que seguirlo Sí, con el camión ¿Qué, gente? ¿Qué os contáis? ¿Que vais entrando por aquí? Feliz Navidad y todas esas mierdas Feliz Navidad Próspero año Y me cago en diez No soy muy navideño Claro que en valenciano Si te cagas en diez y en dios Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo ¿Y el helicóptero ese verde, ¿de quién es? Del que tenemos que seguir Para hacer la entrega Vaca, por Dios Es como un chiquillo, ¿eh? No se acerquéis mucho A ver si dice Ya, se le cago demasiado Es un poco gilipollas Ah, mejor se pudiera Vaca es como un chiquillo A Santa Vaca es como un chiquillo Mira, dice el ispa Porque le pidió un Dark Souls Y le trajo unas zapatillas Eh, pues eso Había un meme que lo decía Dice Nosotros somos Somos de los ochenta Somos de De la época En la que tú le pedías algo A los reyes magos Y te traían lo que le salía A la polla Sí Correcto Pues yo es que en verdad Dios Yo ya le he pedido el Reyes y en Evil Me quería comprar una tarjeta gráfica Pero después de Después de lo que he visto hoy Ya no me la compro ¿Qué has visto? Comparte Que ya presentan en enero Las Vega 2 A siete nanómetros En la mitad Justo de lo que son ahora las Vega Y ya puestos Pues dice Si me voy a comprar una Vega ahora Si van a salir la Vega 2 Dentro de nada o menos Claro Una verga Una verga Gorda Algo leí de eso Pues bien Así que esperaré A ver si me convencen Hay que seguir Este helicóptero Nos ha salido un poco Tontos Erick No, no Es que había parado Sí, sí, sí No, es que había parado Ahí encima Porque estamos repartiendo Del club nocturno Y hay que seguir A helicóptero también Sí Yo tengo la manta puesta ¿La patamanta léfica? También, también la tengo Tengo la manta y la bata Hostia, tengo más hambre Que un torno Pero qué hace Rick Si quiere aprender a conducir Autoescuela Riquinillo Sánchez Cuidado con el tren Y los que nos tienen que cubrir Y ayudar Nos van Se van poniendo por el medio Coño, se paraba Del Del Punto tren ese Sí, sí, sí Y el lugar bien Casi, casi Es Una feb Uy, 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 va Hostia, has visto que caña Como se va llenando de nieve El camión en los laterales Logar Pero no aceleres a tope Rix Cuando estés así Tú juegas con mando Pues a medio gatillo Oh Oh Tampai, esto está Están morando en exceso Ah, te aumento un nitroso de esos Hostia, lo ha Ah, no Madre de Dios Bien, vaca, bien Hostia, en el coche con jugadores Derecho En el coche con jugadores 200 RP Voy a subir de nivel Gracias a Rix Sube, sube, sube Sube, sube Ah, no, ha sido local Tiene, tiene dos manos izquierdas Y encima están en muñones O sea, tiene dos muñones izquierdas Vaca Troleador Vaca, vaca, vaca Es que el hambre me hace ser mala persona ¿Pero cómo puedes tener hambre? ¿Qué no has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido esta Navidad? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Yo otra tarde comiendo Pero es que he comido corjas Esta tarde Que si dulcecitos Que si cubatas Que si cosas Pero al final Todo el hambre Vale, izquierda si quieres Rix Por ahí No Vale, va a ser Va a ser A ver Si me deja marcarlo Pero yo creo que En la granja esta De Los hermanos No sé qué Granja de Pini Qué vieja eres O sea, mañana curras, Rick? Que si Ah, vale ¿Tú no? Sí, claro Me cago un 10 Sí, pero porque no tengo vacaciones Si no me la hubiera cogido también Qué desgraciados que somos, eh Vaya Yo creo que a mí Si no currase, no curraría Vale, aquí está la entrega Mejor persona Vale, que hay que matar Nada, va Dejarla ahí la entrega Y ya está Las gambas son bien, eh ¿Qué? ¿Las habéis calado? Sí, claro Ayer y hoy pa comer Y joder Riquinillo ha llevado productos A ver cuánto nos dan Buena mierda Mejor que el langostino En tu culo en pepino Que delicados A mí me gusta todo ¿Qué tal, Diego? ¡Oa, Diego! ¡Oa! ¡Oa! Bienvenido ¿Cuántos han dado? 35.000 dólares Me han dado Muy bien, Rick ¿No está mal por tocar las pelotas? Sí Literalmente, ¿no? Te hemos protegido Bueno, sí Sí Ahí he matado uno Dios Era una amenaza, José He visto ahí alguien Con cuernos Y me ha asustado No te podía hacer el furro da Hostia, me has eliminado No jodas Hostia, Rick está ardiendo Como una... Constituta de llama De la hostia que me has dado Me he estampado contra un árbol Y me has ennucado Ah, me ha agujado la motoputa Puta 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 Oh, salta, salta Oh 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 Como ha saltado Se ha ido volando Sí, sí, sí Ahora, hijo de frute ¿Qué pasa, tío? Ya tengo... Hijo de frute Ya, 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 ya... Oye ¡Tascarda! Oye Se ha sido... Se ha sido... Se ha sido de... Entre riseras, eh ¿Se ha sido revenge? ¿Se ha sido revenge? ¿Se ha ido a el helicotro, Hecho? Ah... ¡Revenge! ¿Dónde coño me han dejado a mí ni el costro? Supone que tu aeronave está puesta en el tren Ah, vale, la veo ¿Qué haces? ¡Reno, fuera! Oye, deja el reno que está cagando confeti ¡Hostia! Hijo de, fruta me está haciendo una observación muy guapa No, tío, me atreventa la moto Sí, quería que era la de locas Sí, yo, yo Que te iba a decir Que me está diciendo locar, hijo de fruta Que la pistola que te dan en los eventos Es de otro color, así que la quiero ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? No, 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 no No, 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 no Abajo el equipo ¡Chingado! Se mamó Mira, alguien está robando coches para las organizaciones Se los rompemos para que se jodan Para que nos cojan odios Claro Sí Somos generadores de haters automáticos Y con luz blanca y con copos de nieve Yo quiero la... Hijo de, fruta me está diciendo que... Acordaos del karma Y yo tengo que vender El karma chacoa murió ¿Está al bunker por dos? Sí Sí Pues sí, todo bien, Diego Feliz Navidad Por cierto Debería estar haciendo su tabea No voy a ir ¿Quién es ese helicóptero? ¿Lleváis alguno un helicóptero? Es buena utilidad Que ya estoy muy nervioso Oye, oye, oye ¿Cómo están poniendo? We are waiting for... Rehealing Hostia, tenía que haber cogido el gratis Rehealing Voy a apretar el helicóptero así Oye, no, no puedo disparar ¿No tengo más misiles? Me dicen los, hijo de putas Hostia Sé que tiene límite, eh Los... Los misiles del ZELUXO No voy No voy ¡Bruta! Muchas gracias, Hugo Hugo Boss Estoy cagando bombas Tú pasas por debajo de las bombas No sé quién era el que ha pasado justo por debajo Feliz Navidad de parte de Diego 2005 para todos Feliz Navidad, Diego 2005 Y pones cremación multi Y puedes vernos a los tres en directo Que estamos ahí Muchas gracias, Phil Es un líder Eres un líder Ojo, las bombas que tengo aquí, eh Ya has quedado sin bombas Antes lo digo y antes me quedo sin bombas Uy Ahí hay un avión sospechoso Ahí hay un avión sospechoso Ojo, cuidado Encima está fuera del radar No ha salido Por eso alguien que viene a vengarse Tiene toda la pinta de lenguaje Muchas gracias, Diego, por el sub también Vamos, creo que no era un penejota Oye, repartimos o queréis ir a... ¿Qué cae más rápido? ¿Yo o el helicóptero? Y... ¿Y el barrio? Ahora somos cuatro, ¿no? Todo esto yo tengo que repartir mil negocios Ya... Cuatro, sí Ya... Ayer estuvimos... Consiguiendo suitors Vaya, tío, que mal salió ayer La movida... La movida, ¿sabes lo que fue? Que tenemos que tener todos el club de moteros Y, por ejemplo... Eh... El boot no tiene club de moteros Y si no tienes club de moteros Eso no se activa Por eso no iba Por eso luego cuando estábamos tú y yo Enseguida... Te lo dije... Te lo dije... Te lo dije... Jalipolla, ya... El club no es turno, no el de moteros El club no es turno, no el de moteros, ¿no? El club no es turno, sí Ah, pero... El boot barry es el que estaba jugando? El boot... Sí... Estaba antes por aquí también Pues ese es el que se me suscribió a mí el año pasado El año pasado... El mes pasado ¡Hombre, Frabi! Bienvenido ¡Feliz Navidad, Frabi! Mira, otro que se apunta seguro a la gente ¡EDI! 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 ¡Feliz Navidad, Frami! ¿Qué tal? ¿Te han traído muchas cosas los Papá Noel o qué? Creo que podemos hacer eso. Ya que estás ahí en el chat, pon el multi, locar. Gracias. ¿Salimos? ¿Hay mucha gente o qué? Sí, hay demasiada gente. ¿Helouder? He sido muy malo, vaya. Ha sonado el Helouder, ha sonado, loca. Pues, si queréis, a mí me viene bien... Bueno, ¿busco una nueva sesión? ¿Le doy directamente? Vale, vale, perfecto. Genial, porque si me uno a tu sesión a aparecer en el búnker, puedo comprar los ministros y ya. Lo siento, Wiki, no sé si me estás viendo, pero no me puedo... Estamos haciendo repartos ahora. Si quieres entrar... ¿Qué niño se ha ido? Ya no eres mi niño de puta negra. A ver si Wiki... Hombre, ayuda no... Estamos los cuatro, o sea que... Ayuda no hace falta, pero... Te puedes venir y así te llevas tú tu pasta también. Y si tienes que repartir, pues apúntate también y le currimos. Bueno, pues eso, cuando queráis yo ya estoy aquí. Voy. Voy. ¿Que qué me motivó a hacer streams? Pues... Empecé a hacer... Vídeos en YouTube. En... Y dije, mira, me apetece hacer esto también. No por ganar pasta, sino por compartir los gameplays, ya que juego yo, pues que se vea también. Y los directos fue un paso lógico, el siguiente paso lógico. Sí, lo regalan ya. Pero gracias por la pregunta, Diego. Gracias por el aviso. Dios, que hambre tengo. ¡Cube! ¡Un besito, Cube! Me comería a un gitano cagando el tío. ¿Y sabes qué es lo bueno que tiene? Que ya llevan las cadenas. Como está nevado. Está nevadito. ¡Nevadito! ¡Oh, my God! Ese es el perro de Shin-chan, nevado. ¿Te invita a nevad? ¿Cómo que...? No, nos regalan dos kilos. Sino que está el búnker por dos, y... Son dos millones cien mil repartibles estanteros. Es muy bien. Yo la primera venta que he hecho hoy, nada más levantarme... Te he invitado. Hostia, ya estoy, pero he aparecido en el desierto. La madre que me va. Ahora. Ahora sí. A mí me puedes invitar también, Rix. Así que... Gracias. Moltes gracias. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Vámonos de fiesta. Frutas y barcos. ¿Ya mordé piedra? Hostia, lo tienes a tope de power. No, a tope no está. No, a tope no está. Un billón 900 mil. ¿A tope no está? Sí, Diego. Hemos sido engañados. Estamos todos los tres haciendo el directo. Y te recomiendo que le des ahí, nos ves y dejes a uno con volumen y al resto les bajes un poquillo. Los deje justo un pelín por el fuma de para que no estés silencio. Y así nos cuenta todos el directo. La visualización, quiero decir. Te lo agradecería muchísimo. Vale. ¿Cómo...? Locard. Locard está aquí, pero no está el club. Invita a Locard al club. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Vale. Vamos a bailar... Mira, 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 mira el culo de mi suéter. ¿Ves cómo está saliendo? Yo pensaba que era el rabo del reno, pero no, es que está cagando el confeti, míralo. ¿He visto qué pata tengo? ¿Qué pata de cordera tengo? ¿Ned? Que se ilumina. Sí. Y qué culito te hace este mono, vaca. Y me da la impresión que tengo paquete, tío. Soy un poco trans. ¿Génica? No sé. Mujer completa, con pene y teta. No sé. Ya sabéis que eso no existe. ¿Cómo que no? Locard, Bacapaun y yo. Si le das, puedes seguir a los tres. Qué pinta de bollera tienes. Ahí los tienes en la parte de arriba. Riquinillo no tiene... No tiene tweets. Riquinillo va al margen de la ley. Riquinillo es un salvaje. Con la voz esa que tienes de narrador, Rix. No sé. Es verdad. Podrías hacer cuentos pesadillantes de Navidad. Bueno, le doy, eh. Vale, al lío, ¿no? Podrías hacer anuncios de pastillas para la voz. Nada, pues guay. Mira, uno se llama Locarrop y el otro se llama Bacapaun. Vale. Mira, ahora lo pongo... Mira, aquí en la parte superior izquierda los va a quedar ahora. Cuatro. A ver. A ver. Ah, mira, ahí lo ha puesto Locarrop. Es uno de ellos y el otro es Bacapaun. ¿Quién los tiene? Lo voy marcando. Vale. ¿Cuánto...? ¿Qué llevamos? ¿Cuatro? Sí. Voy a poner el multi... Es que no está loca, lo tengo que poner a mano. Ah. No lo he puesto. Vamos. Espérate. Eh... Vale. Vale, genial. Oye, hijos de fruta. Espérame, subo yo con Rick. No, no, no. Estamos cuatro para cuatro coches, eh. No le des al joystick. Ah, que cuatro, que verdad. Eres melón, no. Lo siguiente. No le des al joystick. Hola, qué bonitas palabras. Me dedica, eh. Eres melón, no. Vaca melón. Lo siguiente, un melón, que es una sandía o... Mis huevos. O mis huevos. Recuerdo, no le des al joystick. Eso, que pira bomba. Que, escucha, eh... Ya estamos, ya está Rick mamándose. No es que no veo nada, tío. Ahora vas a una mierda, eh. De la nieve, tío. No veo nada, eh. A mí me mola mil, tío. A mí me toco los huevos que patinen los coches, que... Que no se vea una mierda. Que no se vea una mierda. Que no se vea una mierda. Lo de patinar, no lo llevo. Lo de patinar, no lo llevo. Lo de patinar, no lo llevo. Es una tranca muy gorda. No me gusta nada. Pues a mí me mola mucho, tío. Me mola mucho. Pues podrían poner quitanieves y que quiten la nieve. Así de mal. Con los quitanieves de la nena Wars que lleva las palas esas, ¿no? Claro. Pero vamos, el paisaje mola un huevo. Eso sí. Y en el roleplane, de trabajo, eres quitanieves y vas quitando las nieves de... Uy, pues Erra, ¿qué haces ahí en la panza? ¿Estás buscando champiñones o qué? Sí. No, que me he ido a cagar. Como no ves que llevo comiendo tanto todo el fin de semana todo el mundo. Que eres como un susú pero lleno de heces. Exacto. Para quien no sepa lo que es un susú, pues es un dulce relleno de crema. Pero bueno, podéis... Es lo que le haces a la novia cuando llevas mucho tiempo sin zapatear. También. Hola, Diego, tío. ¡Ahí va! ¡Ah! He hecho un zapa atrás. Todo correcto. Y yo que me alegra. Y yo que me alegra. ¡Ahí va! ¡Jajaja! ¡Loca! Lo puesto en medio. Sí, sí, sí. Me has hecho la misma que me hiciste tú... Te has hecho yo la misma que me hiciste tú el otro día con el camión. Exacto. Es... ¡Ahí va! ¿Te gusta la música o qué, Diego? Tengo puesta ahí anime de banda sonora. Gracias por ser follow. Si pones esta información en el Discord, tienes el Discord del canal. Tengo que hablar un poco de películas y... Si quieres animarte. No, no. No. Guarras, eh. Díselo. Y thank you. Porque esas guarras... Para eso tienes el Discord del Discord. ¡Jajaja! El canal de para mayores de 18 años, ¿no? Exacto. El canal en el que solo suena esto. ¡Jajaja! 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 ¡Hombre, Ludo! ¿Qué tal? Hostia, Ludo. Aquí estamos agudiéndonos la sardina. ¡Un saludo! ¡Jajaja! ¿De qué pasan mapaches? ¡Jajaja! ¿Te gusta? Perfecto, tío. ¡Araaa! Madre mía, recuerda esta... El Uber Rallycar. Con la nieve. Madre mía. ¡Arriba, arriba, arriba! Al árbol. ¡Ole! Oye, daos prisa que vamos un poco... Fetados de tiempo, eh. Pues si nosotros estamos ya aquí. Ya, pero lo digo porque... Que no hagamos más paradas como hemos hecho eventualmente. ¿Pero dónde coño se sube ahí? ¿Alguien marca el siguiente? Voy, espera. Riff, cuando llegue. Vale. Tú mata. Oye, recuérdame... Bueno, seguramente te... Si te metes al Discord... Ya te pondré las... Los tags, los roles. Yo también quiero roles. Tengo varios. Yo no, yo quiero droga. Uno es Vaga Gamers. Otro es Vaga... Cinefilo. Eh... La de ofertas, como no. Luego está... El... 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 Vaga Pound. Claro. Tendría que poner un... El otro... Era de Kingdom Hearts. El... Me gusta. De Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts. Casi. El Kingdom Hearts. No me ha contado. No, no me ha contado. ¡Sube! El otro está aquí al lado. Mierda. Me voy para abajo. Está en Vinewood al lado. A ver si puede subir por aquí. Y sube esto... Es bien. En Vinewood. Perfecto. 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 Sí que sube... Sube recto, eh. Podéis tirar recto el de Vinewood. Sí. Que sube. A ver... El otro está al lado de la presa. Acabo de... Acabo de soltar una caja como si fuera una caca. 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 No, 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 no. Ahora te de... Ahora te de... Ahora te de... Ahora te de un momento. Entiendo que Josie era ese mamón. No, pero... Me he recuperado. Que esto es contra reloj. ¡Ole! ¿Qué? ¿Me tiro? ¡BIM! Sí, sí, sí. Yo estoy ya casi... ¡Que tiro! Este... Este realmente... El de los boogies... Consiste en ir a... 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 Por eso te dan tan poco tiempo. ¡Uy! Buena esa. Buena esa. Marcamela. Espera, si no ha llegado Rick al otro... No vale, es verdad. Me matan, me matan, me la va a matar. No jodas. Casi. Pero... El problema es que... ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No estamos siendo a cosa de recto o cosa de amigo. Si vas... Si vas a campo a través... Llegas rápido, Rick. Me dijo... Que allá arriba había cosa de cobre... Cosa bueno de amianto... Mira, mira como sube. Mira como sube. Mira como sube. Sube ahí. Sube, venga. Venga. Madre mía, madre mía. Al estar en la presa... A ver si... A ver si vamos directos de cabeza. Por eso te digo... Hay algún... Me estoy llegando yo. Por donde he tirado yo... Hostia. Cuidado que hay un río, eh. No, no, no. Por donde he llegado... A ver. Se cae el árbol y salpica el río. Que ten por culo. Cuidado. Se llega todo bien, eh. Por donde he llegado yo, voy recto. Pero eso se puede pasar. Si. Pero recto es que no se por donde... Pero recto es que no se por donde... Sube. Vale. Nosotros... Ahí. También puede... Vale. También podemos entregar. Ahora. No hace falta que nos marques... Que nos marca ya la... Si. La ubi. No se lo que tengo que hacer. Como se llama tu compañero que tiene Twitch para seguirlo. Eh... Si pones exclamación multi te sale... Te sale... Ahí salimos todos. Somos hermosos todos. Exclamación multi y te sale ahí. Ahí, ahí, ahí. Sube. No sube. Exclamación multiball. ¿Han puesto el Rocket League en el este también? Vaca. Si, me lo ha dicho... Me lo ha dicho este Rick. Pero que hay una bola o algo gigante y tú tienes que meterla. Muchas bolas. Muchas bolas, si. En lugar de una hay muchas. Y son explosivas. ¿Lo has jugado? No, no he jugado nunca. La verdad. He visto jugar mil veces. O... O como en minijuegos. El minijuego este de la página web. Que era de fútbol también. No, 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 no. No filled. Madre de Dios. Casi me caigo por el precipicio. Que se te caes la Mamaste totalmente. Sí, porque por debajo creo que hay agua. Por aquí ya no hay agua No pasa nada Por aquí ya no hay agua Soy más que bienvenidos a todos los olvidados A ver Soy más pesados Soy más pesados que Que el de los amos, chavales Rica entregada Vale, quedan 6 minutos Ya, por eso digo que no te puedes enredar mucho No, no Por eso yo creo que la clave de este Es hacerlo campo a través Joder, tío Hola, Diego Bienvenido al canal Muchas gracias por Pasar todo Anda, mira, mi hermano se ha conectado Lodomiro Ahí está mi hermanico bonito El josiero José Roy Jr ¿Es más pequeño que tú? Sí, 9 años más Ah, pues entonces es José Ring José Ring o Star José Ring... Si fuese el batería del grupo sería José Ring o Star No, hombre, también puede ser José Ring de ese que echas cuando te meas José Ring o Serran Las campanas de San Juan Es imposible, tío, que vaya tan mal ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va el rollo de ver la partida en tres cámaras? Está guay La verdad es que no es como la verdad Joder, es que Ludo Estoy haciendo un reparto que va con esto A ver qué dice Tío, se la dio nada Voy a ir yo A ver si lo puedo petar Vale, yo he sacado la moto Buenas Ludo, tío Ah, mira, si está por allí ¿Yo? ¿Por qué tengo que pasar de ti? ¿Quieres amor? Estaba hablando con él Un L Como era un juego contra la loga No podemos hablar tanto como queremos Claro Pasa, tío Vale, ya está, ¿no? No, no, no te está siguiendo nadie ya ¿Rix? No, no, no Estoy aquí, tío Vale, ya está, ¿no? Vale Ay, que te vamos a salir Abandona la zona Abandona en la zona Abandona la zona Abandona José Ring o Serran pasa de mí Muy mal Estaba hablando con él Pero se ve que ya se había ido a tu canal Y ya no me ha escuchado A ver Vamos a ver Y le estaba explicando eso Que no estaba hablando con él Porque estaba centrado en hacer la entrega No voy a estar leyendo No sé por qué Y mi moto está reentrada Las últimas veces que me ha pasado De estar haciendo algún reparto O algo de eso Y yendo sobrado Qué tetas más feas tiene esa ¿No? Sí Hostia, ha sido esta tarde, ¿no? Cuando he tenido que reiniciar lo de la coca Porque he volcado con una furgoneta Sí Por estar leyendo el chat Sí Sí, estoy fuera Vaca Calla En unos días te vas a comprar el GTA Todo mi progreso está en PS3 ¿Cómo que su hermano ha cerrado? Pues... Ryan Peer Ryan Peer O como te llames Hostia, 70.000 pavos nos han dado Sí, sí Bienvenidos ¡Oh! Vamos a repartir más del búnker ¡Batalla comercial! Que lo primero que te recomiendo Ryan Peer Es el búnker Que te pilles el búnker cuanto antes Y lo mejor es en cuanto antes también Es lo que más económico sale Sobre todo si entras con gente Si te vas a pillar el GTA para PC Mira, si entra MoonWiki En Instant Gaming Abajo en mi descripción Hay un enlace ¿Quién es? Sí, esta semana está de oferta Y encima te da el doble de pasta En mi descripción hay un enlace a Instant Gaming Y ahí te lo puedes pillar por 11 o 12 euros Pues viva Frami, mira Te recomiendo O este Es que depende también de donde tengas tus negocios Pero te recomiendo Yo el que tengo es este que está por aquí Porque está cerca de un aeropuerto Está por el medio Y tienes tanto para arriba como para abajo ¿Vale? Y tienes buenas comunicaciones Este de aquí Que hay por esta orilla Este de aquí también es bastante bien Pero si tienes los negocios como yo Por ejemplo Que los tengo todos aquí arriba También está bien tener el bunker este de aquí O sea, que guay Y eso, Rian Pritt Pues yo te recomendaría el bunker lo primero Luego El club nocturno también Que va sacando pasta por tu cuenta Y las instalaciones para hacer bogdans Es que realmente todo va contando Y si pillas el GTA desde el enlace Pues eso A mí me dan algo de pasta Lo que es bien Y aparte Ahí lo tienes Wiki Lo del Que sale por unos 12 euros Está ahora mismo Multi Twitch Y Alguien mira por mí Alguien mira por mí Cubridme Joder ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la batalla Pues sí ¿Cuál es el desguace Thompson? A ver Uy, alguien ha petado por ahí Yo te recomendaría Que fuese lo más cercano a la ciudad Uno de los más cercanos a la ciudad Si te lo pillas muy arriba Es una mierda Y que tenga buenas comunicaciones Así por ejemplo Puedes optar A que sea el Hostia, muchas gracias Ryan Por el follow Puedes optar A que Si te sale El del camión Por ejemplo El del camión Que vas apartando coches Mira Si saliendo desde aquí Entras directo Pam, pim, pam, pim, pam Y es mucho más rápido Pero este por ejemplo Tienes que cruzar toda la ciudad Que está comiendo ahí En la mesa Como un youtuber Ese está bien Ese está bien también Yo te recomendaría O sea, el que me he pillado yo Mira Aquí lo vas a ver El que me he pillado yo Es este Porque así sale el directo Por aquí Y tiene sus buenas comunicaciones Al mínimo Estás petando en la arena He conseguido que los patrocinadores Me den permiso Para hacer la salida de audio A precio especial O el que se interese Pues eso Desmuteado A tope Y uno Y los otros dos Al mínimo Porque si no es Contar la vida De verdad que es Muy de agradecer Y es un detalle El apoyo Escuchad lo que está diciendo Vaca Que eso es bien también Por esa parte Os lo voy a poner yo a mano Por cierto Vale Ludo tío Que vaya bien Y nada Si vas a cenar Que aproveche Y yo cenaré en un rato También Porque tengo más hambre Que el perro La fila Y esos son los sonidos Si ponéis exclamación chapas Sabéis los puntos que tenéis A los youtubers salvajes Yo es lo que digo Tengo un coche de la arena Especial A ver cuál es Que me da La zorrangana esta Ah Te has entrado en Twitch Para hacer lo que dices Ah mira Bueno En multitwitch ¿No? Que vas a decir En el enlace ese que he pasado Mira ya está por aquí Invitada Muniwika Muniwika es Es colega del canal Muy buena gente Sobre todo buena gente Por aguantarme a mí Y entrar aquí Al canal Es un detalle muy grande Por vuestra parte Aguantarme un poco A ver Mira pues Muniwika Si tienes chat de voz Y te interesa Entras en el discord De joserra Que si quieres Bueno no sé si lo Bueno no sé Si entra Que entre en el general Y ya lo metemos Nosotros a mano Al nuestro Bueno espera A ver si le interesa Meterse en el chat de voz Sería recomendable Ya que así por lo menos Si tenemos algún problema Pues Como tú veas Y si tenéis por ahí El GTA para meter Por favor Entrar Entrar ya Muchas gracias Muchas gracias Ahora eso tenéis Si ponéis exclamación Chapas Os ponen las chapas Que tenéis Y con las chapas Con 50 podéis poner Vosotros mismos el sonido ¿Vale? Eso es una de las novedades Del canal Y de hecho Tengo pensado hacer Que con chapas Podréis comprar Los héroes de joserra Que hasta ahora mismo Solo son con donaciones Pues es así No mira Sí, sí, sí Pero el tema está En que los sonidos Solo los puedes poner Con chapas Si se puede Entonces Pones A mi Discord Que lo tienes ahí abajo Y pones exclamación chapas Te sale cuántas chapas Tiene Y espera Esperaos un momento Invitada a Muniwika Ya le invité Vale Voy ya a mear Ya te paso Mea, mea, mea Mea, mea Si el que te pasará otra vez Entra Y ahora te invito Hola Brian ¿Qué pasó por el Mario Kart? Eh, nada Ahí está Ganaste Mira, me acabo de Me acabo de comprar Lo de los talleres Del De la arena Vale, creo que lo tengo silenciado ¿Me oís? ¿No lo tenías? Vale No, no lo tenía A ver si veis Eh, Ludo Puedes poner exclamación chapas Y te sale a ver cuántas chapas tienes Y otra cosa Si me hacéis Ah, mira Está Frami también por aquí Si me hacéis host Os lleváis 100 chapas Con lo que son dos sonidos Que podéis poner Así by the face Y las chapas Las vais ganando Viendo el stream Periódicamente Os van subiendo Cada X minutos Van subiendo las chapas Los primeros golpes Sería el del El fleca El golpe del fleca La invitación del teléfono Viendo Viendo el vídeo Viendo los directos Ludo consigues chapas Y para empezar Eso Si haces el golpe del fleca Y te metes con gente Como nosotros Por ejemplo Y nos ayudas a repartir Pues te vas ganando Ganando pasta Con estos repartos También De normal Por cada reparto Te llevas 30.000 dólares O sea que Ahí tenéis el multi También por si queréis Si ha jugado en la PS3 Seguramente Esté familiarizado Con ese método También A ver Muniwika Acepta Wiki 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 Acepta Wiki Ahora está ¿Tienes que entrar Al teléfono Mira Tal cual Como estoy enseñándote En lista de actividades Si te tienes que haber llegado Una invitación Pues ese Ese te da pasta Ese No sé si puedes conseguir 200.000 dólares O algo así Es que no me acuerdo Exactamente Pero ese es facilito Y te llevas pasta Y el ¿De quién? De Locard ¿No? Y del resto Sería hacer Pues eso Lo de los negocios Yo creo que es lo más rápido Le das Y Ah vale Que me tienes muteado a mí Pues eso Viéndome a mí Te vas subiendo las charlas Pues está aquí Ya Pero te falta Le falta entrar al club No está en el club Ah bueno Es que hay muchísimas cosas O sea Los negocios Es la mejor forma De hacer pasta Realmente Es lo mejor Y si lo juntas Con el club nocturno Por ejemplo Que todo lo que hagas De negocios Te van dando ahí No pasa nada Si pones exclamación Chapas Te pone el número De chapas que tienes Y cada cinco minutos Vistos Te dan Diez chapas O algo así Es que no me acuerdo Falta Muni Wicca Espera Wicca Invítale otra vez Al Invítale otra vez Al club Que igual no le ha llegado No pero es que Locard Se ha ido a mear Ah se ha ido a mear Vale No no Wicca Tienes que aceptar También Porque si te fijas Le das a la Z Claro tío Eso es una putada Bordísima Si le das abajo En el mando Abajo no A la derecha Abajo Eso es una putada Si le das a la Z Porque con 80 millones Mira te compras Algo nuevo Y tal Y si no estás en el club No podrás repartir No podrás llevarte ¿Cómo que un minuto de silencio? ¿Por qué? Espérate Espérate Es que ves Fíjate que estamos todos Con los tags de color marrón O naranja Como quieras Ah me violan Y tú estás Con el tag en blanco Ha saltado el reno Me violan Ya estoy Invita Invita a Wicca Que no lo has invitado aún Que eso Cada 5 minutos Creo que doy 10 chapas O algo así Y si me hacéis host O sea si entráis En vuestro canal Entre comillas Y hacéis Barra host Las cositas de José Ra Os dan 100 chapas De golpe Ya 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 Arrastrame Munguica Pero nosotros Ah ya está en el club Ala ya podemos repartir Pero nosotros somos muchos Seguro Si Si se está pitando el server Pero bueno Que se está pitando el server ¿Qué server? ¿El del Discord? No no Servidor de Ah es que Como estamos dentro de tu Este Por cierto Si ha entrado ¿Quién va a entrar al Discord? Entráis en el canal General 1 Y ya os movemos Directamente al del directo No hay nadie De momento en Discord Espera que lo voy a Voy a meter a No pues no sé Si va bien Genial Mejor Muchas gracias Brian Más cabra Muchas gracias por ese Polo tío Servidor Las cosicas de José Como que No me No sé Vale Pues Barra host Las cosicas de José En tu canal Ahora pues Entras a A directo Estamos en directo Hostia es el del camión Vale vale Que no lo conduzca Loca Que no lo conduzca Loca Si lo vais a flipar O sea Ya podemos ir buscando Una nueva sesión Rami agarrate 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 Voy con loca Y conduce Tengo miedo Eso tiene seguro Wiki le tienes que dar Al director Estamos ahí Que alguien ponga Por favor Exclamación pirata Esco Muchas gracias Los memory Oh mierda Ahí está Hombre A ver Yo en ese caso Medio lo entiendo Vale Pero Nosotros somos Muy de legal O sea Nosotros A ver Reina el mod menú En el GTA ¿Sabes? Hay muchísimos Modders Muchísimos hackers Y tal Pero nosotros Lo hacemos Todo super legal Tienes que ponerlo Lo tienes delante Lo tienes delante Lo tienes delante Lo tienes delante Eh eh Hostia Estamos haciendo el de Lockard ¿No? Si Vale No tienes Tienes el centro de operaciones Móvil No Vale pues nada Voy a buscar una cabeza móvil Porque sé que la vas a petar La tuya Ya la tengo Ya la tienes Vale voy a Voy a buscar otra No Pero mira También te digo una cosa Ryan Eh Si eres modder Y Lo único que haces es chetarte la cuenta Y hacer tu marcha Porque tú te aburres O lo que sea Y no jodes a nadie Por mi perfecto Pero los mods estos Que están nada más que jodiendo Tirándote tiros Porque tiene mucha pasta Y lo que sea Con el lane bot Eh Sacándote mierdas En el este que hace Que vaya al juego peor Madre mía Eso es lo que me jode realmente Y claro En PvP Que necesitas Eh O sea Que te joden en el PvP Pues eso es una mierda Pero si lo haces Por tener algo de pasta Y avanzar algo más rápido A ver Yo no lo haría Personalmente Pero tampoco lo veo tan grave Eh Si usamos Discord Si la ves Es una invitación Que tú tienes que haber puesto Para el Sí, sí, sí En mi Discord estamos Eh Para mí Si pones exclamación Discord Te sales Y te invito Entra en el General 1 Y te subo Joder macho Estoy buscando Que esto Esto es otra buena Se quita enseguida El remolque Si es muy Espera Voy a cambiar Pero macho No va a importar En ese sentido Mola mucho Pero Vale Bien Estoy buscando yo Una cabeza tractora Por si se te peta La tuya Pero es que Es que es la misma mierda De siempre Cuanto más necesitas Las cabezas tractoras No te salen No puedo Y luego que tú No sabes conducir También Si entras ahí Frami Entra en el canal General 1 Y ya te subo yo Para los que estamos En directo No me jodas Que aquí no hay Un puto camión En serio Frami confía en mí Si pasa nada Frami es un hombre Valiente Ah mira Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Soy Papa Noel Llevando su Eso Llevando la droja Ahí va Ahí va Espérate Que No tengo arma O sea que no tengo Voy voy Te reinvito Me violan Me violan Me salió caldo Bueno 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 Me salió caldo Vale Tengo camión Tengo camión nuevo Estoy llegando Bienvenido Frami No sé si puedes hablar Por lo menos Pero ya estás en el Discord Tiene un trancazo Dice Se me escucha ¿No? Si Se te oye un poquillo flojo Hello there Hello there Ahí está Ah entrega completada Vale Ahora que Que he conseguido Por fin El camión Para cuando lo petase El local Dios El puto salió caldo Vale Vale Eh Mira si Me sale Voy a mirar ¿Qué tal Cristian? Si no hacemos un Summer Wars Te podrías crear Pero tendría que ser Con otra cuenta Distinta Cristian O sea Con la misma cuenta No puedes usar El El Ban O sea Quiero decir Si estás baneando En una cuenta No puedes asociar Otro GTA A esa cuenta Tendrías que crear Una cuenta nueva Y asociar El GTA nuevo A esa cuenta Pero deja de hacer mods Y Ryan ¿Qué es eso? Nosotros vamos avanzado Y ya Una vez que vas Subiendo un poquillo Todos hemos pasado por eso O sea Todos hemos pasado por tener poca pasta Pero yo Cuando he empezado realmente A sacar pasta Es cuando me empecé a juntar Con Vaca Con Lockard Y demás Muchas gracias Por el follow Cristian Cuando me empecé a juntar Con Vaca Con Lockard Y Rick Y tal Es cuando empecé a hacer pasta Porque entre los negocios de uno Hacíamos una ronda Repartiendo los negocios de uno Y todos nos llevábamos 30.000 por el reparto De esa gente Y él se que estaba haciendo El reparto Se llevaba pues Toda la pasta del negocio Entonces así empezamos A hacer pasta Muy, 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 muy rápido La marihuana es una mierda Exacto Una cuenta de Rockstar Social Club Nueva Tendrías que hacerte O sea No te compres El El GTA Para Steam Porque entonces sería Una pérdida Tendrías que pillarlo Para 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 Rockstar En el código de Rockstar Y si te lo vas a comprar Si finalmente Te lo compras Te agradecería enormemente Que lo comprases A través del enlace Que tengo abajo En la descripción De Twitch Que me darían unos centimillos Y oye Mira Eso que Yo te lo agradecería un montón Que no Lo compráis Por ahí No pasa nada No os voy a decir Oh Que malas personas Sois que no la habéis comprado En la descripción Bienvenidos a todos Que pasa Hijo no sé Pero bienvenido Hombre Que tal Que tal Estamos aquí Un poco Dando el Caña El GTA Por cierto Que estamos haciendo Ahora Yo nada Voy Si queréis voy al bunker Ah vale A ver como lo tienes Yo es que lo he vendido Justo antes De entrar Voy a sacarme El alicotro Voy al bunker A ver como está Usted tendría que sacar La cula Ah pues nada Gracias a ti tío Y a mandar Un placer Si aquí estamos Para ayudar también Y pasarlo bien juntos Madre mía Que mal frena El camión A ver A ti no tío Vale Vale por aquí Puedo tirarme No wiki Que te ha parecido El rollo De las entregas Así es como Hacemos nosotros Dinero Somos Como diría Rino Somos la chusma Trabajadora Que tenemos que Que currárnoslo Para sacar dinero Hostia estoy muteado Otra vez No Esta vez No Que hostia le da el micro También Perdonad Vale voy al bunker Por fin Tengo para vender 185 mil Es una mierda De que De marihuana Pues a mi Lo que me digáis Como queráis Si queréis Lo hacemos Si no Pues no Otra cosa De marihuana Es que lo tienes A tope Casi O que Casi Pues si queréis La Juana la tengo a tope El que La Juana la tengo a tope Pues si queréis Ya que estamos Estamos en el de los olvidados No Pues vendemos Si queréis Lo del locker Ya que estamos Y luego vendemos Lo de Lo de vaca O que Lo que tengáis Más A mi me da igual Lo que queráis Tú Rick Tienes también Que vender O que Yo no Vale pues Invita vaca Y vendemos Lo tuyo Te desmantará Vale Yo voy con el helicóptero Gracias A ver cuando Si es entre valencianos No pasa nada Al final Cisco Con tu Personaje Oficial O te has creado Uno nuevo Si el propósito Corre 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 El propósito Vaca ha matado A Rick Si el propósito Es este Espera 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 Si paso Joder Antes no me he dado cuenta Me he tirado He ganado el evento No De lo que había Antes Del paracaídas Yo no puedo Espera Espera Voy para allá No vale No vale No Que estoy haciendo Voy a cambiar de música Cabrón Claro Como tú tienes Un buen procesador Que te permite Poner música Mientras juegas Tiene un buen rato Estoy aquí Con el Con la música Del Del anime Mira ya que estáis Os enseño El arma Ahí va Ahí va Ahí va Ven aquí Ven Ven Ya la hemos liado Por cierto Mi hermano está jugando Es infinito Para Iniciar partido a muerte Para Acepta Acepta Corre Pero verás Tú Me la va a liar No Porque era uno de mis objetivos Y por una vez que los pudo hacer Se habrá metido en una Es infinito Esto Vale un huevo Puedes matarme Toda vez No A ver si hay algún Son cinco minutos Tenemos que aguantarlo Mientras Ya pues Si Vamos a acabarnos Ya Es objetivo Cinco Bueno No No Pero tú Ten en cuenta Que una vez que vas desbloqueando Ciertas cosas El resto Se hace mucho más fácil Muchas gracias Sebas El jefe Sebas el jefe Pues yo es de vos A sus pies señor Estoy aquí trabajando No estoy haciendo nada Eres el jefe Pero ya te digo Yo creo que Que una vez que tienes el Que tienes ciertas Cosas pilladas Adiós Si no esta es Me salió Trabajo Trabajo Claro Hombre Capitán Mato Hijo de puta Me salió algo Hostia No ha sonado El aplauso Es aplauso Sin ese Pero es más esto Vale pues Invitaros cuando No estéis A vender No No puedo matarlo Si tenéis alguna duda Alguna pregunta Comentar Comentar Interactuemos Bienvenidos todos Al recorte Desolvidados No hombre Perdón No Ahora ya que sabes No se escribe No tenía ni por qué Saberlo Vamos a llamar Amor Mutual Como es posible Pero si me había explotado A tres metros La magia La magia De la coca De la coca Hostia No me ha costado nada Reparar el helicóptero ¿Por qué? ¿Por qué? Bacapan Ha matado A Rix ¿Ya saca la perreta Matu o qué? Uy voy Hijo de fruta No te he visto A ver ¿Dónde están estos? Hostia es verdad Que está Está jugando Yo creo que no está ¿Dónde coño estás? Hay uno aquí Está jugando Pone que se ha encontrado con un viejo amigo Yo creo que ha sido con Lester Porque estaba jugando mi hermano Así que ha estado jugando El modo El modo offline Que yo no lo he hecho A mí ya traeré el modo offline Hola soy vaca Feliz navidad Hola soy Frutes Hola soy gonorrea Feliz navidad Que control Conte el helicóptero Yo creo El de esta enseñando a mi hermano Como Porque le regalé un mando El mando del Xbox 360 inalámbrico Y le estoy enseñando Como funciona un mando Y le estuve enseñando A medio día He estado aquí Y le he estado enseñando Como se manejaban las cosas con mando Pues dice Madre mía Llevar el avión Así es una mierda Con el este Y ahora está en el online Pues le está pasándose el offline Joder vaya mierda Que me lo tengo que pasar Yo también Si no sube esto Estás en la silla Fua El Fua es el extra Pues hago todos los días Ryan Lo que pasa es que de GTA Suelo hacerlo solo los martes Lo que pasa es que hoy Claro Hoy es martes Que llevo toda la tarde Cubriéndole Pero normalmente los martes GTA Los jueves Fallout 76 Y los viernes y domingos Assassin's Creed Odyssey Y el resto ya random Hago un poco de todo No solo GTA Te he invitado Espera que Te he invitado Mira A ver Estás en mi canal Mira fíjate Que estoy Invitar a servidor Las cosicas de José Las canicas Tiene que llegar Una invitación Uníos Uníos al Discord Unirse al Discord Es bien Que ahí siempre hay cosas Bien Te vas a por fin Pues invito Adelante Y a quien más le tendría que invitar Que lo tenga como amigo A todos Ya pero es que Como éramos algunos Que no estábamos Ah Frami Munguica No Munguica si que estará Vale Frami Frami es amigo también Frami no me deja Ah porque está Creo que está en club Vale ya está Vale ¿Estáis en el Discord? ¿O suro? Claro Que te he enviado Que te he añadido antes Vale pues no me lo cuento Perdón Ah no perdón A ti te había añadido El otro día Al que añadía antes Por el retraso Vale Al negocio Al negocio Cristian está por aquí también Enviar mensajes Ya eres Cristian ya eres Gambitero también Tendrás acceso A más cosas Por ahí A ver No ves la invitación No te llega Hostia Mira mira Que vamos a hacer toda cosa ¿Te has visto ya? Te la he llegado por privado Te tiene que haber llegado Por privado Vaca Disparad Disparate a tus pies Con la Hostia Con el alienígena A los pies Esperaos Esperaos Que no me da tiempo Tengo que ir ¿Qué pasa cuando te disparas A los pies Con el automais ¿Sí? ¿En serio? Ahora lo hago Hostia Con el coche este nuevo El de hoy El gratis Si hace Oye Se mamo Delicoce Si le das Al freno de mano Y a Acelerar Es un poco Es un poco Justicia Insusticia Madre dios Invitarme a algún negocio Que estoy en el medio De la nada Voy voy Estoy a ver si llego al bunker Uoh Viste lo que pasó Con peluchines ¿Eso del gato? Si Me parece increíble Y más a ti Que tienes gato También Me parece O tengas gato O tengas perro Me parece increíble Que pasen esas cosas Hoy en día Pues eso Que no Mejor no me lo contéis Porque me parece Me parece Una animalada Aunque Mi intención No era Decir Que bien traído está Pero que Me parece una barbaridad Con eso O sea El que ha hecho eso Es un psicópatato Si No está claro Que esa persona No está bien de la cabeza Es un psicópatato O sea Es como ¿Habéis visto vosotros Lester? La serie de Lester No Pues pasa lo mismo Lester empezaba Matando animales Pero luego Acababa matando Personas Era una serie Pues no tengo ni mierda Aquí dentro Pues es exactamente Lo mismo Una persona Que no valora La vida de un ser vivo De ese estilo Porque otra cosa A ver Eres carnicero A lo mejor Y tienes que matar animales Para Si Pero A ver Un carnicero Y un cazador Para mí Está justificado A ver Está justificado Pero Me ha pasado Que no No me entiendan A ver Un tío en YouTube Que maltrataba a su gato Y en uno de los vídeos Creo que lo llega a matar Y todo Pero el vídeo es nuevo No Porque eso Al final Aislado Es un caso reciente Es un caso reciente Si Están hablando Todos los youtubers Así grandes Han hablado de eso Me parece increíble Me parece que tienen que cerrar el canal Y meterlo en un En un reformatorio O alguna cosa de esas Si No está bien Que lo traten Porque son mal Pero está claro Que eso es una persona Que está mal de la cabeza Que ahora otro niño Le está copiando En serio No me jodas Espera A ver Que lo voy a intentarlo otra vez Es que no sé No sé cómo hacerte Para enviar Lo de José Erra Las cositas de José Erra Como copio el Botón derecho Invitar No es que Le estoy dando invitar Y no le sale A ver Espera Pero lo tienes en tu Discord Tú lo tienes como amigo en Discord Sí Sí Ah ya está ahí Dice Ah vale A ver Vale sí 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 Ya está aquí Wiki Ya está Ya está Hola Wiki Bienvenido Bienvenido Hola Wiki Que Miembro 100 Puede ser Puede ser Tengo un Sí Yo es que no lo quiero ni ver De verdad Hostia de pensarlo Tío Pues está en Puebla Punta tía Hablando En el mar Me da mucha rabia Tío De verdad En esas cosas Pues bueno A ver Ese Ha hecho lo del gato Pero hay gente Como el El tío este Vale ya está Ya tenéis Ya tenéis el este Que eso A ver Es mil veces peor Obviamente Pero es que es eso Es que cualquier persona Que maltrate a los gatos Y tal Es Es psicópata O sea es psicópata Es un psicópata El que disfrute Matando a la gente O sea O animales O lo que sea Es Psicópata O dicen que la culpa Era de los videojuegos No sé A mí nunca me ha dado Por hacer ninguna Puta locura De todos los juegos Que jugué Llego jugando al Doom Desde que tenía Diez años No sé Vamos Es lo que decíamos Un psicópata Que juegue a videojuegos Violentos Pues seguirá siendo Un psicópata Y un psicópata Que no juegue a videojuegos Seguirá siendo un psicópata El problema No es que juegue a los videojuegos Es que sea un psicópata Pero enseguida Pero enseguida lo asocian Y le echan la culpa A los videojuegos Que es lo fácil Sabes Oye os invito Creo que tengo que repartir metas Vale Yo estoy On fire Vale Un wicca Acepta Van a Scoob El cube Con hambre Con hambre Estamos aquí Cube Anda que la va a pasar mal Haciendo pasta Cube también Ahí con el Con el bunker El fin de semana Ya sabemos La viciada Que se va a meter cube Va a ser cicatera También Se va a quedar pegado Invita a negocio Cuando llegues Invita a negocio Hostia Que pinta tengo En serio Es buenísimo Lo del reno Pues ya te digo Ryan Yo Yo ese tipo de gente Es que Lo peor es que haya gente Que le dé Que le dé Cobertura ¿Sabes? Que le siga Dando cobertura A ese tipo De gente Porque es peor Vamos todos ¿Sí? Vale Sí Venga A ganar dinero A ganar dinero Joder Yo me voy a tener Que cambiar Que soy el único Normal No soy normal No soy el único Normal Oye No muráis Vale Bolsicas Vale Llevo bolsa Si llevas bolsa Que te dejen una moto Que es lo más seguro Espera Pido Pido el del uso Y vamos todos En el del uso Y ya está Bien O el En la cula A mi tampoco Me dio ganas de matar a gente Pero no El del uso No No me gustan El juego Pero nunca me dieron ganas De matar Sí, sí Te entiendo Claro que no Es que joder Un videojuego es un videojuego Yo no mato Estoy pidiendo yo El del uso Y así No hago daño Pero paso bien yo Pero paso bien yo Pues reventando píxeles Que al final Es un videojuego Hay que tener La realidad Pero sí que es verdad Que a lo mejor Los videojuegos A alguien que no está bien Pues le pueden incitar A hacer cosas peores Ahí está También puede ser Sí, ese es el mío Pero vamos Si no le incitan los videojuegos Este es el mío Loca Seguro que le incita A una serie Tipo de O cualquier mierda Que pueda haber en la tele O películas Que son todas Bastante violentas También explícitas O sea que Echarle la culpa A los videojuegos Es como No sé Un poco excusa Es excusa barata O sea es excusa barata El tema está en que la gente Y sobre todo Las grandes corporaciones No les mola El tema de los videojuegos Porque pasa lo mismo Que con las eléctricas Y demás Cuando sale algo Que amenaza El sistema Actual Es decir El sistema Del entretenimiento Actual Estaba en las películas Y eso De las televisiones Y tal Y ahora tienes Los videojuegos Que prácticamente Doblan al cine Y tal Entonces es muy fácil Intentar quitárselo De encima Con esa excusa barata Joder Y en las películas Me querrás decir To mi que no hay violencia Madre mía Y sobre todo Las de los 80 Con Rambo Y estos Que eran en plan O vete a Saw Por ejemplo Que yo Que Saw No he podido ni ver La angustia Ah mira Pues exacto Si Estábamos pensando Lo mismo Ryan Angustia Angustia De De Es que es eso Si es que realmente Tío que pasa Que aquí hay un punto Que no me sale Es como Es como con la música Por ejemplo Con el Con lo del Que está Intentan Desprestigiar A Spotify Y a los nuevos sistemas Esto Pero al final Tienen que ceder Vamos a Tu vas donde voy yo Frami Hay 5 bolsas En serio Si hay 5 bolsas Vale 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 Osea vamos cada uno A un sitio Si Oye Entregó esto Y me quedo A FK Ah pues Márcame Márcame Donde estas tu Donde tienes que ir tu Si No Yo tengo Aquí Aquí tengo uno Vale pues voy Primero al tuyo El rosa es No Ahí arriba Mira Andrés Dante Se ha conectado de nuevo Ya hombre Pero lo bueno es Hacerlas con los helicópteros Que puedes robar Y con los coches que vuelan Por supuesto Y las motos que vuelan Con la moto iríamos más rápido Pero así va mordo Pues tu Frami No tienes moto Hostia Como volaba Vandona mierda Ahora me compraré El búnker Y con el dinero Que me saque Pues me compro la moto El terror bite Te tendrías que pillar antes Que por cierto Con el terror bite Sacamos 60.000 pavos Por cada misión De estar en 5 minutos Si el terror bite Es verdad Podríamos hacer misión Si nos ciclamos De los clubes De cada uno Los hacemos En nada En nada Ahora mismo Tenéis que entregar A un No sé quién Yo me quedo mirando Vale Entregar eso Me voy a A cenar Aquí Y deshago Sí Pero veis los puntos amarillos Si no ¿Cuánto vale la moto Esa tío? Es un buen OP Un bastón Tres millones Creo que si tienes Las misiones Del terror bite Estas Claro En la moto En la moto Creo No 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 Porque la miro yo siempre Y ahí Y sobre todo Lo de la moto esta Lo más OP que tiene Es que Como es de Una moto Si tú le das a lo de recluta De los moteros Invocar moto La tienes al lado La tienes al lado Directamente A wiki le estamos Haciendo un bukake Lo cara muerto Te dan 60.000 Gastados Pues wiki Siempre estamos Haciendo ese tipo De movidas Porque los negocios Dan bastante pasta Y está guay Claro Y así Todos los que repartimos Tanto los que reparten Que se llevan La pasta de los negocios Como los que ayudan A repartir Que se van llevando Los 30.000 pavos Pero no se que me ha pasado A mi con el mio Tenía la mitad lleno Y por la cara Voy a mirarlo antes Y todo vacío Y no he entregado nada Que te habrán quitado Te habrán quitado Es que no Si tienes el negocio abierto Mucho tiempo Y no lo entregas Te quitan ¿Tienes falta para entregar? Yo Yo que he llegado A frame al suyo Y ahora voy llegando Yo el mio Lo digo porque Entregar Deshago Me quedo a FK Y ahora vengo Que voy a cenar Vale Que guapa está la pistola esta No sé por qué me la han dado Pero Hoy la daban gratis Ayer estoy intentando sacar la Vale, vale Es que es de navidad o algo así ¿O? Si Vale Ya está Pues muchas gracias chicos Les hago el club Y ahora vengo ¿Vale? A sus pies Me has pillado Porque estaba leyendo el chat Que si no Es que tengo que entregar también La hierba Y toda la mandada Hombre Pero puedes jugar con mando también Ryan Vale Me has pillado leyendo Si no Me habías pegado un susto Bueno Ok Va ¿Hay alguna manera de poder teleportarse a tu club? Ahora digo Si buscas nueva sesión y pones que estés ahí ¿Qué quieres? ¿Al club nocturno? ¿Esa es lo que te quieres teletransportar? No Al de moto mío Es que esto ya tomo por culo Arriba del tono Vale Yo A ver Lo tienes A ver Arriba en lo de paleto bay Ahí La mitad No sé Debajo del lago ese Ah vale No Yo es que lo tengo arriba del tono Pues la forma más rápida de teletransportarte a ese tipo de sitio Es tener unas instalaciones que estén al lado Y tener una misión de las instalaciones abiertas Y con eso ¡Hombre! ¡Está Rino por ahí! Está Rino Pues Ahora ¿Quién saca el Terrorbyte? Yo Tenéis que Tenéis que Toma Te dejo si quieres Frami mi Mi moto Uy guau Pues llévate el Ah bueno Mira Ya nos invita Directamente ¿No? Sí ¿Sí? Mira se queda Ahí el coche Vale por ese follow Javi Bienvenido Si quieres Agregame Y Y entras en la sesión Te llamó igual que aquí Invita a Rino si quieres Ah joder Pero si al Terrorbyte no nos tenías que haber invitado No he caído yo tampoco ¿Estáis todos ya? Sí No cabemos No cabemos todos en el Terrorbyte Pues bienvenido de vuelta Diego Vale voy cogiendo la moto Voy cogiendo yo la moto Y voy Y así la tenemos cerca De cuando O mejor Si acaso Con el Deluxo a lo mejor Ya pues Ryan puede poner un sonido Y Diego dos Para que veáis Sí Pero veis que se sacan Se sacan rápido Las chapas O sea que no es algo Que sea obsesivo No lo encuentro Nada antes a Rick le ha costado También A Rick o a Matu A Matu ha sido Vale cual es Vale Lo tengo Lo tengo Ya estás allí Lo dejo aquí el multi Jave Y entras en el En el Discord de José Ra Y ahí estamos Ahí estamos Avisa Y lo subimos De Si 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 Estoy entrando O sea estoy llegando Yo Eh Rick Vale Al del Minigun Te lo has limpiado ya ¿No? ¿Cómo que no? Ah no No sé Pinche mamá verga Pero ¿Por qué no me salen Los policías Para atacarles? Vale Yo me estoy limpiando Los polis El del Minigun Estaba adentro Vivo aún Pero a mí no me sigue La poli tío No sé por qué Me acabo de cargar Los coches suyos Vale Ah mira mira Ya veo un Un Poli ahí Vale Tío Lo habrá matado Rino Muchas gracias Javi Muchas gracias Javier por el follow Si Un ET Claro Adelante Si aquí estamos abiertos Para jugar con todo el mundo Te marco Rick ¿Ves mi marca Rick? Ahí es donde lo tienes que llevar A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda No te muevo yo Javier Métete en el general Y te muevo yo Si lo he puesto Estoy mirando yo El disco Mira cuánta gente Hace a comprar el GTA Por navidad Eso es bien Son poneros en el general Y en el general Os movemos Estoy esperando A ver A pasar Al general Y del general Os movemos 60.000 60.000 60.000 Pillets Vale Vale Ahora entonces Habría que desmantelar Montar otro con el Terrorbuy Y hacer lo mismo Hostia Pero el Bacano Está en el Vale ¿Quién monta? Con Terrorbuy Ya estoy fuera Rick ¿Montas tú? Sí Pues súrrele Rino Rino Si entras en el general Te muevo Te muevo Rino Te has mute Por cierto Falta Rino Invitar De invitar a Buenas Javier Buenas 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 ¿No se ha agregado? No Vale Ya está ¿Cuál es? ¿Igual que Twitch? ¿Igual que Twitch? Sí, igual que Twitch Coserras Muy buenas No, 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 ese soy yo Es Locarro Locarro E.B Hostia, espera, Rick Que estaban fuera y no lo he visto Ya está E.B Vale, ya estamos todos Yo sí, no sé si hay alguien más Por ahí Hoy nomás me compran El Coso por Sepasun 7 Bueno, ayer me lo compran Dime Arthur Vale, vale No os invito al Vale, vale No invites porque es Es tontería Tenemos que buscar el banco Mejor invítame Por el tema de que estoy mirando No, no, no sirve para nada Es que depende Cuando llevas servo no llevas los otros Yo lo que me llevo es el casco El casco sí que mola Del mecanista Porque te da no sé qué rollo Hasta que pillas el de Como que es épico Vale, yo también estoy Estoy Me voy dirigiendo yo al 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 del desierto Por si acaso Yo esos los guardo Todos esos los guardo En una En un manquí O en un cajón Todos los que sean así Ese es un gato Sí, sí, sí Suena un regal para navidad No hagas como los gilipollas Estos que se leen Tienen al lado Sí, puedes construir maniquís Y poner lo que se vea ahí Se han puesto ahí Y ni siquiera lo ven Claro, yo soy más de perros Eso sí Los gatos siempre me tienen manía Vale, voy para allá ¿Cuál es el del medio? Joder, estoy lejos ¿Estáis vosotros? Vale Sí, yo sí Pero los gatos siempre me Los gatos son una caña, hombre Un perro te quiere muchísimo Pero te quiere muchísimo A todo el mundo El gato es un hijo puta Con todo el mundo Y luego cuando te quiere Sabes que te quiere De verdad Venga, ven Se muere el tío Vale, pero ya tienes el oro, ¿no? Sí En decoración tienen los maniquís ¿Usted? ¿De dónde? ¿De dónde? España No, que todos En parte de Barcelona hay un ¿Urserra creo que era de Murcia? No, de Cuenca Cuenca, coño Necon es el murciano Eso Hostia Wicca está por ahí Y Vaca también ¿Han muerto? ¿Cómo que han muerto? ¿Por qué? Sí, es lo que le dije Es lo que le dije Es lo que le dije Agapagones de Valencia Vaca ha ido a cenar Pero Coni se ha quedado fuera Yo soy el único chilena aquí Vale, pues si veis Vale, pues si veis Está marcado creo que Donde íbamos antes Creo que es el primero De mi canal De ella ¿Ustedes tienen crew? Sí, pero no le hacemos mucho ¿Qué? No lo utilizo Es como cuando te hacías En el Black Ops De los antiguos El nombre de Algún nombre así Chulo Hombre, puedes hacer cosas de crew también Y tal Pero realmente nosotros no le sacamos Lo de hecho No, no hacemos nada ¿Qué tengo para hacer? ¿Hace un ordenador de esto? ¿De qué? Que tengo que hackear el ordenador ¿Para qué? Que no sé Pone una misión aquí Que resupere la información De qué Ah, el de la batalla comercial es ¿No? Sí, tienes que hackear un ordenador Abrirás un... No tengo ni idea De todo el mercancía Pero es en una comisaría ¿No? Donde tienes que hackear el ordenador Sí Sí, pues hackeas el ordenador De la comisaría Y te despejarás Donde tienes la mercancía Que tienes que robar Pues vas, robas la mercancía La llevas a tu club nocturne Y billets Mira, Frami está matando gente No, por uno que me he disparado solo, eh ¿Qué? Pase al lado de él Y se me pone a disparar Porque desmantela el que... Hombre, salvar vidas También pueden salvar vidas los patos, eh ¿No viste el vídeo ese? Hostia, había un vídeo buenísimo Espera Lo voy a comentar aquí también Que había un vídeo buenísimo Que dice Matu Que los gatos no salvan vidas Ni te recogen el periódico Y lo de salvar vidas No sé si recordáis el vídeo ese De una chica Pequeña A la que va a morderle un perro Le va a atacar un perro Y sale un gato así Pegándole una patada así Voladora al perro Buenísimo No lo he visto eso Vale, eh ¿Monto yo y saco otro Terrorbyte o qué? Sí, sí, tú lo sacas ¿Quitas también a Javi? Sí, sí, sí Los invito a todos ¿Yo por qué me van a quitar? Dime ¿Por qué me van a quitar? ¿Quitar? Están diciendo algo de quitar, algo así Ah, no Porque te teníamos puesto el Terrorbyte en otro sitio Hola, weis Hombre, paquís ¿Qué hacéis? Les paquís han vuelto No, no, no Lo del olfato, joder Pero tampoco todos los perros son así Digo, ¿qué pasa? Bienvenidos todos ¿Y eso del Terrorbyte de la misión que lo que es? Que solo se pilla en el vehículo Sí, esta misión solo se pilla aquí Eh, a ver, os invito ¿Qué? Terrorbyte Terrorbyte Vale Loken, invítame Yo en tres Ay, bueno, Jack no es Jack no es, ¿no? Eh, José Revin Javi, ¿cómo se llama Javi? Javier Es que ven, va a mucho el OJ ¿Cómo? Loken me tiene, po Es Javi Pero no está en nuestra partida, ¿no? Solo Javier, mon Pero nuestra partida no está Pero es que te puedes unir tú directamente a la partida de Locard Claro, es que no estás en... Claro, claro Claro, no estás en nuestra partida Claro que estabas aquí, tío Vale Dice, la opción de honesta, la sesión de otros jugadores está deshabilitada hasta que ambos vayan a jugar Sí, la de los hace que estar A pesar de los tutoriales, es que te da online Ah, es que tienes que hacer el tutorial online, entonces, antes de poder jugar al... Sí, ¿cómo se hace? Dicentico, estás ahí Lo hace, o sea, si empiezas a jugar al online y haces el tutorial directamente Sí, está en un banco Eh, porque me violan ¿Alguien está en un evento del modo libre? Eh, yo creo Es lo de la comisaría esa Ah, vale, vale, vale Pues hazlo si quieres Voy a echar un meo mientras Vale, me falta un kilo Vale Y solo me saco una vez, que más es paja Es paja ya, eh Es pajaíster ¿Qué pasa, Vicentico? ¿Cómo está usted? Feliz Navidad ¿Vicentico el gambitero? Vicentico el gambitero Hostia, que no me ha cogido ahora lo de él Ahora sí Pues ya tenemos el truco para dejar este AFK Venga, ahora mismo nos vemos Vuelvo en chiquilla Mientras termina este hombre Oye, ¿hacemos algo o qué? Sí, error dites Os dejo hoy escuchando a esta gente mala A ver, pues vale Mientras que no hacemos nada Voy a configurar el monitor Que creo que el overdrive lo tengo muy alto, tío Se ve muy raro Mira, ahora es intenso Sí, sí No es que esto ¿Por qué? Se ve tan raro Modo de juego jugador 1 No, tío Tengo que ponerlo en En FPS A tope Ahora sí Pues sí, aquí andamos bien ¿De qué haces de la tutorial? Te lo tienes que hacer obligatoriamente No puedes saltarte Sí, sí, me lo salté Por lo menos A saltártelo, ¿no? A mí no me dejó Sí, deja Él sí me dejó Pues ala Pues te buenos amigos Y listo A ver, igual me puedo hacer otra cuenta No No tengo problema Sí, creo que va a hacerme otra cuenta Qué pesaos sois Qué pesaos sois De verdad, monos Me voy Lo que no tengo muy claro, por ejemplo Yo tengo el Un beso de billete falso Cuando me pongo a crear Que tienes que esperar No sé, una hora o dos ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer así? Pagando dinero Pues Lo que hacemos nosotros es Si entramos todos juntos Cosiera, vuelto Pilla suministro Vas haciendo misiones de otros De entrega Y vas ganando pasta a tope Y mientras se va llenando Exacto O si no Déjalo a fe cada Muy buenas, QB ¿Qué tal? ¿Estarás contento, no? Con el doble de pasta en el búnker ¿O qué? Sí, me pones a hacer otras cosas Vale, que yo ya estoy por aquí ¿Estáis ready por action? No sé si es invitado Y si lo dejo haciendo Y me meto, por ejemplo Lo de arena war Sigue haciendo Eso se pausa Sí Sí, sigue haciendo Es bien Lo que hemos estado haciendo antes Tenemos bastante gente por aquí En la sesión Hostia, hay gente de vuestra crew Eh... Vaca ¿Que qué? Que hay gente de vuestra crew, ¿no? ¿Aquí? No No 69, 69 ¿No sois vosotros? No No, sale a todo Sí, eso es random Yo creo que yo no puse 69 Ah, vale No sé Vale, pues ¿Le doy a empezar el terrorbito o qué? Sí Pero os invito Claro Le doy de nuevo, va Mira cómo coge mi mano Robo en curso ¿Seguro quieres iniciar? Robo en curso Sí Trabajo de cliente Roba el oro Robbing bank robbers ¿Es la misión esa que se puede hacer una del día o cómo va? ¿Cuál? Esa del terrorbite No, no, no Lo que pasa es que tiene un cooldown de 20 minutos o algo así Entonces, claro La puedes hacer en los terrorbites de los otros Y vuelves al tuyo, por ejemplo, después Y ya Y es una caña eso Ah, vale, vale Si lo hacemos entre 5 o 6 Pues fíjate si podemos sacar pasta ahí en un ratillo Porque es rapidísima Sí, cuando hacéis el último, el primero ya se ha generado casi, ¿no? Exacto ¿A dónde hay que ir? Estoy sacándolo todavía, Bacis ¿Qué coche? ¿QB? ¿En qué web se compra? ¿Qué coche? ¿Qué coche es el que quieres comprarte? ¿Y qué vehículo? Ah, el gratis Muchas gracias, Omnion ¿Eres una cebolla? No sé si tengo audacia algo para desbloquearlo, yo que sé Ah, en Legendary Vale, ya está ¿Lo veis? No, en Legendary creo En Legendary es donde está el coche nuevo ¿En Legendary? Sí, 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 lo tienes gratis, Omnion Vale, ¿lo tenéis? Es que están en ello Creo que sí A ver, voy a matar al atracador A ver, lo disparé Te juro, te juro, te juro, va Voy buscando a la policía Pero tienes que... A ver, pita aire Mira, pudo ¿Estás pocos locos o qué? ¡Utia, que me polla, que me polla! ¡Por gilipollas! Me he quedado sin munición Este, cuando no tienes ninguno Te sale gratis Yo es que ya lo tengo Me he metido con la moto ahí Ya, ya, ya Estoy bien Marco Marco Ahí He marcado donde hay que llevarlo ¿Vale? Por si no... Si estás todavía con la poli Está ahí metida Eh, pues inicia sesión de nuevo O algo de eso, Cube Porque está gratis, seguro Mira, eh, el... ¿A quién le pasaba? A Rick, ¿no? Que no le salía gratis Y luego lo ha probado otra vez Y ya lo tenía gratis A ti, a ti, Lucas El coche este que te regalaban hoy ¿Hoy te regalan un auto? ¿Señora, quieres sacar el dinero? Sí, te regalan un auto Y ropa de navideña Una pistola ¿Y cómo? Tienes que entrar en... ¿En internet? No, pero claro Tienes que estar en el juego Sí, con la presión a ver Me dices cómo Y me meto contigo Es este que lleva un lazo, ¿no? Sí, sí, sí El del lazo Lo tengo ya en la mierda Y la pistola láser esta Que es... O sea, la... La del furro da Mierda Ah, ya te lo dieron ¿Ves? A QB ya se lo han dado también ¿Ves? Le salía como de pago Y ahora ya le sale gratis ¿Dónde te dan eso? En Legendary En la página web Y de Legendary Sí, que pones el Fyden, ¿no? Entiendo Ya, y de Legendary Remote Y el primero que sale... Aquí está gratis Después ese Le das a comprar Y ya lo tienes Claro, claro Vale, desmantelo Vale, si has hecho ya el tutorial Ya te podríamos invitar Entonces Si tú le das... Dale a jugar online Y una vez que entras en jugar online Te saldrá ya la misión del tutorial Directamente Que es una vez que tienes que robar una brúa, ¿eh? O algo así No me acuerdo Vale, es seguro, vamos Vale, pues debería mirar yo ¿Cómo llevo los suministros del búnker para...? Porque mirando Y yo voy a... Yo voy a mirar el de... Hemos hecho el de meta Creo que el de coca lo tengo a top Es que no me acuerdo Ya no me acuerdo Está mezclando... En la mente ¿Cuánto está el Karajima? Más barato Un 70.000 dólares ¿Pero el baraje de qué? Tienes que... Un apartamento Lo que necesitas es un apartamento Una casa Las más baratas Sí, me confío en ti Dicen, tico Si no fuera así para hacer Pues diría que... Que ni puto caso Dicen, tico Tomo, Javi Primero hacer el tutorial Y no es perder el GTA Es perder la cuenta Con el GTA me da igual Te tengo que gastar otros... Tres 30 pagos 10 euros Vaca Está por 10 euros El GTA Bueno, lo que valga Pero... En la Steam me trae 50% de descuento Hostia Pero si lo pillas por Instagaming Te sale por 10 euros 10, 11, 12 Sí, claro que están No, dinero no De la lista de juegos Y la votación Ah, es cromos Lo que dices tú es lo de los cromos Y yo le estaba diciendo... Te dan 3 cromos Al hacer la lista ¿Y la ropa de dónde te dan? En cualquier tienda de ropa Los cromos de Steam Los cromos de Steam Yo llevo unos 30 céntimos sacados ya Claro, pero yo estoy pasando todos los días No entro nunca Y me he hecho la chapa ya De los juegos de invierno Pues eso He subido un par de niveles y todo Me quería hacer la chapa, tío Pero si tienes Tienes un par de semanas todavía Ya, pero he perdido ya por lo menos... 5 días habrás tenido Ojo, vaya, ahora le daré cuando acabe Además... Ola Vicentico Entramos un día a hacer el mal frío y yo, va Dime Que se termina por la tarde Quiero decir Si tú... Si tú entras mañana por la mañana O puedes hacer el de hoy Por así decirlo Si hubieses entrado a hacer la lista Hace un par de horas Y ahora después Podrías haber hecho dos El mismo día 10 euros o mucho en España No, 10 euros es como irte al Burger King Y pedirte una hamburguesa desagrada Con patatas y bebida Es que me diga guapa Es que el Burger King está muy caro La verdad Las hamburguesas son grandes Pero no sé Tienes que pillar la oferta Para aplicar, tío Yo creo que en el Burger King Cuando ensayábamos en Cuenca Y pillábamos el Burger King Eso era... Uf, gas Uf, gas Con Z Vale, ya he comprado Tengo un rig apuntándome media hora Vale, yo ya he comprado suministros Para el bunker Podemos seguir Voy a meterme en la coqui A ver si tenemos que repartir ¿Las coquinas? Las coquinas No, mañana seguramente... Joder, no tengo nada petado No entiendo nada Mañana seguramente Haga Mario Kart Si está por ahí Una hamburguesa Ya, pero es que también Te llaman Las hamburguesas van un poco En función de... En McDonald's Creo que van en función de... Del índice del país, ¿no? O de algo de esto ¿De qué cosa? Lo que cuesta cada... En cada país Cada país varía en función... Que no valen lo mismo En todos los sitios al campo 10 euros son como 10 dólares americanos Más o menos Algo más Un poco menos Serían como... O sea, un poco más Serían como 12 dólares ¿Vale? Sí No sé si os hacéis a la idea, ¿sí? 10 euros en Chile son como... 11.000 pesos Es que me está preguntando... Diego que... Dice que una hamburguesa Debe estar a 300 pesos argentinos Guau, pero es que en cada país Tenéis ahí una moneda Y ya se me pira totalmente Ahí ya no compro yo nada Hostia, me he puesto Lo de apuntar a todos los jugadores Gracias por acogerme Que va, tío Gracias a ti por pasarte De verdad Todos son bienvenidos Ahora, aquí somos todos Con cariño Vicentico Mira, si quieres flipar Que no me he acordado de deciroslo Aquí tenéis el multitwitch Dadle a like A Josiera y al dokar Dadle a like, no follow Joder, si no me equivoco en el puto YouTube Dadle a like, compartir, suscribirse Mi canal de YouTube es una chusta Os lo digo ya Es los gameplays del juego O sea, del Twitch A lo mejor los corto un poquitito Lo que no me guste Y a la saca Y ni así Y ni así O sea, es chusta líquida No hombre, pero eso es bien ¡Ay guapa! Ricky, mira Así, lo que habláis vosotros aquí Luego lo vais a poder ver en el chat de... ¿De YouTube? No, no subo GTA al... 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 Al YouTube Nunca Porque es que me parece un poco... Solo subo los gameplays cuando he hecho... O... ¿Qué pasa con alguien? Tienes algo de historia ¿Dónde es eso de la cuestión gratis que da? En el escenario del móvil No, la... La... La ropa Sí, pero hay que comprar los sueltos No, tienes que ir a la tienda Tienes que ir a la tienda Sale un... ¿Qué es cierto? Un dólar en Argentina son 33 pesos 36 pesos Pues más o menos has cuentas Con que el euro y el dólar están... Casi, ahí El euro es un pelín más caro Pero vamos No te vas mucho A parte, aquí en Europa Son muy bajas Te veo Una cosa Salen... Por ejemplo, los iPhones Un iPhone vale 960 dólares Pongamos el ejemplo Aquí en España Va a valer 99 euros Que no es justo Pero bueno Sí, esa moto es la... Os invito a todos Vamos a repartir esta mierda Que es una mierda Pero... Vista también A eso De lo menos no se lleváis una pasta Y si queréis hacemos El terror Vite Que es una pasta Pero donde estabas Estoy en... Los he invitado también Al... No, al... Al negocio, ¿no? Sí Al negocio, sí Invítenme A mí no me han salido ¿Quién es ese avión? Un rojo de los malos Al tener estado sin miedo Vale, ya estoy Por cierto, está el Tampa Baratico En oferta El de Clasic Tampa De Warstock Que lo puedes modificar Con las armas y eso Nooo, documentos no Ya, soy una mierda No, verdad El reno Renardo Mira, soy como el reno Renardo Uy, no me ha... No me ha... Ahora No va a tener un poco en repas Que basura no, tío Para esta mierda no De verdad Basura no se han dado A 126.000 pavos ¿Cuánto dinero le dieron? ¿126? No, si lo reparto completo 126.000 Es una mierda Es que el negocio De los documentos Es una mierda Deberían de... No, si es que El tema del negocio De los documentos Es que se llena El que más rápido Es el que más rápido Se llena Entonces, claro Es el que Mientras En el tiempo Realmente Que tardas en Llenar todo O sea, a lo mejor Lo que En el tiempo Que llenas El de coca Llenas dos de documentos 444 valores En Burgos En Argentina ¿De cuál es? Porque Por ejemplo En McDonald's Está Un menú normal Que está A 6 euros 6 pavos Sí 6 euros Un menú normal y corriente Que no... Sin extrañas ni nada O sea, patatas normales O sea, no... Que no es grande 6... 6 euros Y en... En Inglaterra Creo que estaba 5 cuando la libra Estaba más fuerte Bueno, sigue estando Más fuerte Pero cuando estaba Bastante más alta Que lo que está ahora Que antes estaba A 1,30 A 1,35 euros O lo digo Que eran 5 pounds O algo así No, 5 Estaba más Bueno, no me acuerdo No me acuerdo Todo lo que digo Es mentira No me acuerdo Sí, lo del Burger King Lo del pounds Es cuando Es... De las clases De inglés De goma espuma Yo me acuerdo De lo del pounds Que es libra así Entonces A ver si tú le quieres Preguntar a una camarera Cuando libras Le dices Buen paus Buen paus Es verdad Esa es la calle Ahí está la camarería Sí, señor Pero es... Es Bonnie La que estaba jugando Antes de ver Olo Madre mía ¿Qué? 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 No, no se te escucha No, no se te escucha ¿Cómo lo suelta? ¿Qué? 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 Si Mantienes la derecha En el mando Y con el teclado No me acuerdo Si, si, si I know Yo la verdad Es que el McDonald's Y todo eso De evitarlo De hecho Rick Te lo puede decir Que en el último La última vez Que fuimos Al McDonald's Yo pasé A mí no me di justa Pero procuro Pedirme las de Las de pollo No las de A mí Cuando pido Últimamente Pido el rap Que está guay ¿El rap? Sí El rap del Mac Rap Mac Tú Cosera Adiós Va a volar Un Eh Si quieres ver Las mejores hamburguesas Tengo un Framie Al lado Y vais a flipar A flipar Te gusta Regalan un montón De cosas Regalan el Suéter Mierdas de esas Para comprar Pero luego aparte Te dan Lo de los pruebas artificiales La pistola láser De los alienígenas Que hace Purrodá Y Munición Bombas Granadas Regalan un montón De esas No se puede No se Yo creo que no Lo intentamos una vez ¿El qué? Enganchar Con el Con el helicóptero Los camiones de reparto No creo que no 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 puedo ver Hombre El no está En la misma actividad Que nosotros A lo mejor El San Andreas Es el que salió Para la Playboy Pero estás echando Muchísimo humo Mún Yo veo El A mi Desde luego Que es el San Andreas Que jugó mucho En su día De hecho Lo jugué con Rick ¿No Rick? Lo jugué en tu casa En fe O sea A mi el San Andreas Es de los que me gustan Menos ¿Sí? Que va tío Mi no es un boludo ¿En serio? A mi no me gustó El San Andreas Por favor Dejad ¿Qué? Podría decir yo Lo que acabo de decir Es muy fuerte Dejad de seguir Todos a 300 followers menos Porque no le gusta Jugar al San Andreas A mi El Vice City Y el de Nico Bellic Son los que más me lo valen Hombre En el Vice City Me gustó En cierto modo más En el Bunker Es en lo que hay Doble de dinero Si os gusta GTA Os recomiendo que veáis Un vídeo Que dice ¿Quién? Sasel Ha hecho un vídeo Comparando el GTA 4 Con el GTA 5 Sí pero es que es ridículo La comparación esa que hace De hecho el vídeo El vídeo ese Yo ya lo vi hace tiempo Lo que pasa es que Sasel Encima Coge los vídeos Que hacen otros Y los comenta Así en plan Mira que Que propósito Bueno lo he visto De él Y las físicas Molan mucho más La del 4 O sea una copia De las propias Pero tú ten en cuenta Vaca Que el problema Que tiene lo de las físicas En el GTA 5 Con respecto al 4 Es que está orientado A lo online En el online No puedes tener Las mismas físicas Pero en el offline Tampoco funcionan En el online Por ejemplo Hay unas físicas Que están Que en el online No Que es el de Por ejemplo Lo de que cuando te metas Una hostia Salga el tío Volando por la ventanilla En el online No está Eso es así Eso es así Pero sí que es verdad Que las físicas De las explosiones Y todo molan mucho Más la del 4 Yo por lo menos Me quedo con la del 4 Sí o por ejemplo Lo de las hélices Del helicóptero Que se rompan las hélices Y luego caiga el helicóptero Y cosas así Eso es más cutre Pero es lo que te estoy diciendo Que si está orientado Al online Porque estaba orientado Al online No van a sacar Dos físicas distintas Una para el online Y otra para el offline Ya está claro Pero yo que sé Y tú como programador Debes saberlo Hombre Se puede hacer un if ahí También te lo digo Sí eh Como programador Se puede poner un if Para todo El primer if De todo Si es online Tira palca Si es online Claro Else Else Físicas chetas Que vea No estamos haciendo un reparto Ayman Ayman Es que el rollo No porque sean negros Los protagonistas Sino por el rollo Que llevaban Bueno Así No lo digo Porque realmente El rollo Que llevaban En plan De Mira que chungos Que somos Y tal Si Empezaron No pedaleando Una bicicleta Si Pero Pero iban en plan Chulete Sabes Y ese rollo No Yo no llegué a empatizar No No es chungo En realidad Empiezas siendo Un chico Bueno rehabilitado De la cárcel Que no quieres Meterte en problemas Pero No pero Es eso O sea Nico Bellic Por ejemplo Me molaba mucho más Porque iba a su rollo Es otro No sé Nico Bellic Se parece al personaje Que tiene a Ricky Es Ricky Bellic Ya Se supone Que ya termina el tutorial Vale Ya te puedes unir A nosotros Rally Rally De 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 y rick cuando os quedáis os llamáis vaca y rick si últimamente si si verdad hombre y es que cuando cuando pero como nos gustaba a ricky morti ya mira las frutillas están aquí para la casi que me has dicho alguna vez cuanchi cuanchi también te digo y a ti cuanchi es comodín cuanchi también es de ricky morti ahora los que me quedaban ya se me van porque no veo ricky morti si la verdad es que es un sida y aún peor que ésta yo creo que es la de la de repartidor de paquetes la de amazon prime es peor que ésta incluso ahí hombre está esta tarde hemos hecho una de amazon prime iba también algo rápido yo creo que han subido la velocidad de los caminos estos también cabrón pero bueno hay que hacer que ha pasado que ha pasado me ha bajado del camión tío cuando digo cuando digo me han bajado cuando digo me han bajado me han baneado me ha dicho uy subió un camión se me ha bajado del camión si 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 a mi me han tirado también del camión entrega completada vale ya está pues algún hacker ya tenemos algún hacker en la esta o que? si para hacer las misiones en GTA 5 tienes que hacerlas si o si si me han echado de mi avión si si salta el tutorial si te saltais despues te va apareciendo anderson custom aceptas opción ese es el tutorial ahora que no lo cuentas pero para que el tutorial que si uno si se salta el tutorial es porque ya sabes jugar lo llevo no pero te deja de saltar el tutorial si vale ya está yo ya lo tengo entregado se ha roto en una hélice que mierda si lo mismo vas a explotar no no quiero me voy osea que escandalera tienen en este edificio ya te ayudo yo alas eh este papá no es labrón brasileño falta alguien no? si eso jo jojo robó un autobús y nos vamos de de turismo por los Autos y hay Y ahora ya, en cuanto acabemos esto, me pido yo. Me sale una alerta rara. Tiene que haber un hack o algo, eh. No sé qué. El cuba y el otro tienen algo porque colorea sus coches a los Jingle Bells, ¿sabes? Hombre, igual hay algo por ahí, pero fíjate también que es 542 el cuba ese. ¿Ya está? ¿Han cargado todo? No, falta uno. Falta Riggs. Pero Maun se han comportado, eh. No han hecho nada. Sí, hombre, a mí me han tirado del camión, eh. No vuelca. Aparte de eso, no puedo hacer nada. Oh, muchas gracias, señores. A sus pies. Documentos falsos. Vale, pues ya está. Yo deshago. Si queréis hacemos más mierdas. Eh, si quieres, ya que estamos, espera, 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 no deshagas. No deshagas, saca el terror bite y hacemos un terror bite antes de continuar. Tiene usted razón, señora. Invita a Maun. Ah, no está. Uy, va. Hostia, mierda. Está ayer a él. Vamos a salirnos. Uy, ¿por qué me mata? Eh... 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 Mierda. Coño, no puedo, tío. ¿Local se ha desconectado? ¿Local ha dicho a Dios? Voy a defender mi negocio si me queréis ayudar. Sí, voy yo, voy yo para allá también. Ah, Diego me está diciendo que estamos hablando todos juntos, que no entiende nada. ¿Cómo? Esta algera es el este, dando por el culo. Ya, por eso lo digo, que es de buscar una sesión, pero claro, ahora sí te han... Es que, no, que chaval más pesado, tío. Encima lo tengo puesto como amigo, que lo voy a quitar. Claro, yo es que lo elimine de amigo, porque como es... Claro, y no le podía disparar. Vale, lo voy a quitar de amigo, me voy a caer en él, tío. Y si podéis ayudar, puedo ir yo con mi moto y la... Sí, y vamos, vamos a expulsar a Gerael. Ah, sí, vale, pues lo tiramos. Esto ha producido un error en esta sesión, me dice. ¿Qué está pasando? Sí, sí que me gusta, está muy chula. A ver, jugadores, Gerael, lo voy a tirar. Ah, sí. Vale, pues lo tiramos. A expulsar, y encima lo voy a tirar. Sí, sí que me gusta, está muy chula. Gracias por la raid, local. ¿Pero dónde estás, local? ¿Por qué te vas? Pues ya. Pues muy mal. ¿Purras mañana o qué? Oye, estáis yendo a ayudarme a la mierda. No, pero se me ponen tres. Yo sí, yo estoy yendo. Es que, joder, que me arrebentaste a la motora, ¿no? Es que es tonto del culo, macho. Es que es tonto del culo, macho. ¿Lo conocéis de antes? Sí, 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 sí. Bueno, se ha ido. Es que, es que es... Es que lo habremos hecho para que nos mate, tío. Pero es que, lo más cojonudo es que, es que es eso. Yo he jugado con él antes bien. Ya, yo también. Pero llegó un día en que se puso gilipollas y nos jodió una venta gordísima. A mí, por ejemplo, me jodió muchísimo muchísimo. Sí, 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 yo estaba contigo. Estaba contigo. Y... Y cada vez que me... O sea, ya antes, en una misión así libre, empezó a matarme así porque sí. Y dices, mira, pues... No me matas si no estoy haciendo nada, pues vale. Pero cojones. Cuando estás haciendo una venta que me hizo perder de estar del doble de los negocios, que no sé si me hizo perder 400.000 dólares o algo así. Y dices, mira, tío, ya te vale. Ya, es que hay que disparar. Si, no. Sí, 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 habrá... Uy, guau, hostia. Perdón, que estoy yo aquí, eh. Perdón, perdón. A ver. Vale. Yo al final no me voy a llegar, porque entre más de la moto y... Tienes ganas de explorar el Minecraft. Yo lo tengo también. El Minecraft nunca he jugado. Ya, el de... Tiene... Vale, tengo uno. ¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! Coger... Coger el este que queda. ¿Lo tenéis ya, no? Yo uno sí. Falta otra bolsa. Lo habéis cogido, ¿verdad? ¿Tú sabes lo más gracioso del Gerael este? Que un día... Venga, Artur. Lo hacemos. Voy a hacer no sé qué. No le mato. Y me dice... La verdad es que, vaca, me has decepcionado. Venga, tío. Nos vemos mañana. Hasta luego, tío. De verdad. Pero mucho, tío. Mucho. Vale, por lo menos no hemos perdido. Pero... Basta. No te has podido quedar sin chapas. Imposible. A ver... Pon exclamación chapas. Si queréis, tenéis aquí la multitwitch. Que ahora... Es que ha ido... Lootgar. Invítame, por favor. Chao, chao. Chao, lootgar. Hasta luego, lootgar. Hasta luego, lootgar. Vale, yo con esto... ¡Uy, buah! Es... 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 Hecho. Pues cómo te vas a quedar sin chapas, tío. Tienes ahí 365. Voy a ver el negocio. Voy a quitarme al club, por favor. Sí, sí, voy. Vale. Es que no me deja ahora... Buscar retinutas. Hasta que no me salga encima del... Claro, si es que vas ganando chapas. Vas ganando chapas... Cada... Cada cinco minutos que estés viendo el directo, ganas chapas. Y con Jos y demás, pues también. Mira, Joserra ha abandonado la sesión. No, Joserra está aquí. Pues me deconía que Joserra ha abandonado la sesión. Sí, cosa rara se ha ido. Hostia, mira, he desaparecido de la moto. Me están haciendo cosas raras, eh. Sí, se ha producido un error de esta sesión. ¿Y las pistolitas estas que se las regalan al que entre hoy? Sí. Y si no entras hoy, te darán por culo. Efectivamente. Ah, qué bien. No, la puedes conseguir con productos... O sea, con batallas comerciales. El 31 regalan la insurgente... Vale. Nada, vamos a hacer... Vamos a hacer... Tal vez que ha sido otra sesión. No, no, no. Me ha sacado al offline. Hostia. Pues... Mira, Rick y yo también abandono la sesión. ¿Qué les pasa, tío? Pues el hacker ese de la sesión que nos está tirando. No, no, no. Mira, me han echado. A Rick sí que se va. Bueno, nos metemos en otra para hacer el terror bait o da igual. Vale, vale. Yo estoy entrando... En cuanto me deje el gilipollas este, entro. Pues qué boquita tienes, Joserra. Vale, y quita... Quita... Vaca a Gerrael de amigos, porque si lo tienes, se va a ir metiendo por nosotros. En nuestras partes. Vale, ahora lo quito, ahora lo quito. Yo soy buena gente, Artur. Y aquí lo que estamos haciendo es... Bueno, es negocio. Somos autónomos que tenemos que pagar nuestra seguridad social y todo a fin de mes. Con estos negocios. Venga, muchas gracias por pasarte por aquí y luego nos vemos. Vale, espera. Lo voy a quitar, sí, antes de nada, porque si no no... A ver... Social... Gerael... Era Gerael 95, ¿no? Exacto. ¿Qué es eso? ¡Vamos al culo de la Inko! A ver... Deja de ser amigo. A mamarla. Y encima lo voy a bloquear. Ala. Bloqueado. Venga... Eso sería... Ah, saludos. Se lo voy a decir. Gerael... Blo... Ah, pero ¿lo tienes en la partida? Sí. Pues bien. Yo estoy en la nube entrando, en teoría... Mira. ¿Qué pasa? La muerte no revive, tú. No. 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 Así no hago ruido mientras me suelo. Vale. Estoy en una sesión, a ver... Vale, pero tengo mucha gente aquí. ¿Hago la chusta y hago una sesión en solitario o qué? Oigo. Mira, ya está el Gerael. Voy. ¿Qué pasa, tío? Qué chaval más pesado. Y ahí se ríen. Anda ahí, que te pollo un pez, espada. Un... Bienvenido de vuelta, Javier. Ok. No le dejamos entrar al arquetel. Eh... Estoy... Maldiciendo. Vale. ¿Que hago la chusta y nos metemos en una parte o qué? ¿Locar? ¿Qué le pasa a él? ¿Locar se ha ido? Ya. Mira, un hacker. Aquí hay unos hackers muy tochos. ¿Qué están haciendo? Sí, a mí me han tirado. Yo creo que a mí me han tirado. ¿Locar se puede...? Ah, ok. ¿Y quién me agrega por...? Creo una sesión por invitación, me está diciendo Dante. Sí, voy a crear una invitación. ¿Qué le pasa al José Herrera? Ah, estoy lo enseñando, estoy creo. Espera, espera, espera. Que está diciendo este que le divierte picarnos. ¿Le doy miedo que se tiene que ir a otra sesión? ¿O qué? José Herrera, ¿tú cómo te llamas? Pues bien gilipollas que eres colega. Mmm... No das miedo. No das miedo. Das asco. Es que... ¿Cómo se llama? ¿Joserra? Vaca... José... Ragami. Me sale que estoy en la partida de... Vaca Pão. ¿Quién? Sí, un momento. ¿Quién me invita? Por favor. Me han... Me han jodido la sesión, ¿eh? Eh... No, te... Te agrego. Ahora la creo, ahora la creo. A ver. ¿Cómo te llamas en el juego? ¿Cómo te llamas en el juego? José Herrera Gambings. Gambing. De gambas. Sí, sí sé. Oh, de rex toy. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es de rex toy? Dice... Los activos no hay miembros para mostrar. No me sale ni... Ah, no. En mayúscula... P, G, B. Dante se llama mi... 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 Mi horno. Eh... John Bajo. No jodas, tu horno se... Tiene la marca. Es de mayúscula. Eh... H, O, R, O. Javier. ¿Soro de One Piece? Buenas noches, chavales. Nos vemos en otro momento. Buenas noches. Venga, Rick. Venga, igualmente. Buenas noches y Feliz Navidad. Oye, mañana me paso por tu casa y te doy un besito, ¿vale? Vale. Venga. Venga, buen amigo. Ya, ahí te acepté. Vale, estamos en una pública. ¿Esta es pública con invitación? Vale, es que nos ha dicho Andrés antes que cree una... Con... Con invitación. Eh... No, en realidad no lo sé. Creo que no. Estoy entrando... Creo que no, es verdad, tienes razón. Eh... No sé, razón. Creo que... Tiene un biólogo escrito. No, Backupound. 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 Dime. No, que... Backupound me... Envió la cuestión. La solicito. Ah, tú puedes, eh... Vale. Yo no, Javier. Con tanta invitación. Con tanta invitación. Vale. Invitaciones a jugar realmente muy bueno. Ya. Y entre. Sí, aquí estás. Y faltaría que entrara... Wiki, que no sé si se ha ido. ¿Qué ha pasado? No, no, estoy, estoy. Lo que pasa es que me echaron en la sesión de esa. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Vale, estaba muteado desde que me limpié a la ley. Ok. Qué buenas, Adrián, te estaba diciendo. Y que claro, si no tienes chapas, ¿por qué no me ves ya? Ya no juego a cosas que te gustan. Dime. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Te has puesto como el Kiko cenando o qué? Estoy... Estoy en el norte, en el desierto. Desierto. ¿Desierto? Sí. Estoy arriba. Casi en el lago este de arriba. Eh, Bacar, si quieres, invítanos tú al club y hacemos tu terrorbite, ¿o qué? Sí. Mira, está Andrés por aquí también. Invítalo también. Vale, os he invitado a todos. No hace falta que nos invites al terrorbite en sí. Vale. Ya te di. Voy para allá. El terrorbite es que es una pasta, eh. Madre mía. Ya me quiero imaginar. Llevo yo que no he querido cenar porque es que estoy hinchado todavía. De la cena y de la comida. Oye, ¿por qué se le cambia el...? ¿Es gratis la melodía del...? ¿Del coche? Sí. Del villancico, sí. ¿Con la coma? Con todas. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Oye, me falta alguien por invitar. Solo Javier. Javier. No, a mí ya me invito. Ah, a ver, dale. A ver, se volvió. Pgb barra baja xero Javier. Emite... Voy a enviar en la invitación. Se metió. A ver, ya sois de tu... De tu cruuuu. De tu de botero. De tu de botero. Vale, te he enviado... Algo, algo, algo. Me da lío. Te envío en la invitación. Saca el terrorbitecheli. Que viene mi novio a verme. Duolingo. Anda. No lo sabe. Gracias. Thanks for the advice. Uy, pero si está aquí un terrorbite. Tonto flama. El de Frami. Ah, pero es el mío. Es el mío. Miren qué pollas soy. Bueno, gracias. Vaca. Vaca, vaca, vaca. Vaca, 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 vaca. Vaca, vaca, vaca. Vaca, vaca, vaca. Voy lo más rápido que puedo. ¿Este es el mío? ¿En serio? No me acuerdo cómo me lo dice. Si es que... Es eso, Adrián. Eh... Estas fechas... Ya me imagino yo. Después de que así random te prepare tu madre los chuletones. No me quiero imaginar qué es lo que habrá cena en Nochebuena, lo que cenarás en Nochevieja y lo que habrás comido en Navidad, ¿sabes? No, para empezar las prisiones. Eh... ¿Qué? ¿Qué pasaba, vaca? No me acuerdo cómo se iniciaron las misinas aquí. En el ordenador de dentro del Terrorbyte le das a... Al robo en curso. En la parte de la mano, vale. Vale. Me llaman por el retraso. A ver... Mira, tengo aquí pendiente de hacer... Vale, está guay. Que no sea muy cansina. La del robo en curso es la más rápida que hay. ¿Robo en curso? En misiones de cliente, que es la primera casilla de arriba a la izquierda. Vale. Sí, robo en curso, vale. Me voy a dar a... Esa... Tardamos cinco minutos en hacerla... Y... ¡Taca! Atrás. Voy a hackear las cámaras. Vale. Eso de robo al loro es donde están por ustedes, ¿cierto? Sí. Pero voy a intentar... Espera porque ahora va a sacar dónde está el robo... Y... Dónde está por tu mapa. El robo. Vale, Frami. Si reinicia este modo. Aunque creo que si reinicia sin salirte te mete en el mismo canal, pero bueno. Qué va. Aquí no es... ¿Qué? ¿Dónde es? Dios mío. Estoy a 700 metros. Tío, no veo... No veo el robo. El robo de la jojoya. A ver, aquí está el Flisa. ¿El Flisa? ¿El Flisa Bank? ¿El Flisa Bank? De los creadores del Flisa Bank? Sí, aquí. Aquí. Vale. Muy bien. Me agrapo a sale... Vale, ya está. No, mierda. Sí, pues. Estoy... Tienes que meterte dentro para ver dónde... Sí, sí, sí. Estoy un poco un bongar. Quería que era... Solo con eso. Métete a la cámara interior. A ver, me conecta la cámara interior. Te lo oigo hoy para mí. Ahí te tenemos, para mí. ¿Ahora? Tiene el momento de invitarme. Sí, pero te he oído súper bajo... No, súper bajo. Espérate, que te subo un poco más. Y a ver si te puede subir un poquillo tú el volumen. Porque te oigo súper... Súper flojo. ¿Tienes un GTA para PC? Claro. Claro. ¡Hola! ¡Hola ya! Yo agarré una moto, por si acaso. No sé de quién es. Sí, como ahora reclame el dueño, te vas a quedar sin moto. ¡No! ¡Me he capado! Ah, no jodas. Jajajaja. ¡No! ¡No! Que es el del desierto, ¿no? Sí. Perdón. Hostia. Tenemos... Que caballería ahí. Me atropeño. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Javi? ¿Ah? Claro. Te estoy aquí protegiendo, coño. Jajajaja. ¿Vacapa aún no ha muerto? No ha muerto. He entrado al banco con el ha muerto. He entrado al banco con el ha muerto. No por la computadora. Ah... Así que no tienes que jugar, pensabas que estuvieras... Uy, Amuniguito no está en la crew. No. Por el ojete, por el ojete, por el ojete. No mierda. Mola mucho entrar al VS4, ok. Mola mucho entrar al VS4. Un Wicca. Que me ha frungido. Vale. Zurre, Zurre, Frami. ¿Quién es este del avión? No sé, pero está representante. Espera, 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 a ver Lester. Sigue, sigue por la carretera, que ya llamo yo a Lester. Eh, Frami. Ya está. Vale. Espera, frena. Claro, me pillo la moto otra vez. Ya está. Ah, no mames, pinche policía. Todo por quitarme la moto. Vale, ya voy yo con la... Con los de Loro. Yo no estoy haciendo nada. Estoy aquí, tío, pegando tiros. A Vaca lo que le mola es matar monos. Las cosas como son. Las cosas como son. Mierda. Las cosas como son. Y al pam pam y al vino vino. Vaca le gusta matar burros. Los creadores de los monos de Vaca. Hostia, hostia. Hostia. Que quería comprarme... Uff. Quería comprarme una misión explosiva. No voy a comprar ya. Le va a pedir el terror... Espérame. Lo lleva a Frami, el terror bike. Ah, no puedo ir con las operaciones móviles. Te voy a buscar. Que putada. Mira, han mejorado la forma de bajar con la moto, eh. También. ¿Te has dado cuenta, Vaca? No. Ala. 61.000 dólares. 61.000 cucas. ¿Queréis hacer otro? Yo tengo... Yo tengo terror también. Ah, pues venga. Nos ciclamos. Desmantela y vamos al... Al otro... No puedo. Si esto funciona así. Ya tengo un vehículo... No puedo. He invitado a Wiki. Que me lo he saltado antes. Un disculpa... De verdad. Me he abandonado. Me he abandonado. Me he abandonado. Vale, desmantelo. Y voy a hacer una cosa. Voy a pedir el... Ah, ah, ah. Que te atropello, burro. Voy a ver si puedo pedir el centro de operaciones móviles. Y me pongo la munición. ¡Que os iba de la copeta! Entonces... Madre mía. Que eso... Lo intenté el otro día y se me... Se me... Pero... Tu Frami también dijiste que... Que estaba jodido de pasta, ¿no? Que habías empezado hace poco o algo así. ¿Me suena? Si. Y ya tienes el Terror Bite y toda la pesca. Eso es bien. Porque me lo gasté todo el Terror Bite. Es que me quería pillar la Oppressor, pero claro, tuve que comprar primero la discoteca. O el Terror Bite. Sí, 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 claro. Hombre, la discoteca es bueno. Sobre todo esta semana que da el doble de pasta a la caja. Entonces llena la fama. Que verdad. Que verdad. Cada vez que quieras. Quieras también que está aquí parado. Y siempre estamos haciendo este tipo de cosas. Cosas de ganar pasta también. No sé, las carreras. Hostia, mi moto está echándome ahí como con Copone. Pero, ¿por qué no puedo pedir los 100 operaciones móviles, tío? Que con Copone pasa. Por fruta. Y el remolte. Tú sí quieres. ¿Por qué me dicen que me quieran reclutar? Claro. Frami te quiere reclutar para el siguiente cruz de nocturno que vamos a hacer... O sea, cruz de moteros. Que vamos a hacer otro... Oye, ¿tú también estás ahí? Estamos todos ahí. Sí, sí, sí. Nos vamos a meter todos. Quiero pedir... Ah, qué gracia. Javi, llévame al terror. No, el... Ah, bueno. No puedo pedir nada, tío. Qué mierda. Claro, es que tienes que estar en tu club o algo de eso para pedir el terror bike. Y eso, ¿no? Sí, sí. Estaba en el club. Espera un momento. Me salgo del... No, hostia. No puedo salir porque si no me va a ser... Lo voy a joder. Vale, pues nada. Vale, vale. Árbol. Árbol. Cuidado. Es que me quería poner la munición explosiva en la escopeta. Lo bastante. Y petarlos. Petarlos a todos. ¿Petarlos a todos? ¿Smooth? ¿Smooth criminal? ¿Smooth dentro? ¿Smooth dentro? No, es... Adiós. No. ¿Pero por qué echa tanto humo la moto, tío? Invítame al terror bite. No, ¿para qué? El terror bite es tontería de invitarte, ¿no? Bueno. ¿O puedes comprar munición ahí, aunque no sea el tuyo? No, no puedo comprar munición. ¿Por qué? Vale, pues... Hazlo... A ver... Faltan... Danley y Pantox, que no son de los nuestros, así que... Puedes durír. Adiós. Adiós. Por ahí no subía. Oh. Ay, el autor... Pues aquí estamos. Mierda. Me explote sin querer. Me explote sin querer. Me explote sin querer. PGP, solo Javier ha muerto. Ah, mira, están de buen rollo los otros. Yo me presto su vehículo. ¡Cómprate uno! Te den un coche con lazito gratis. Y el LG sigue estando gratis, ¿no? Sí. Para mí... Un de los mejores. No, el otro, hay otro gratis. En Legendary, tú filtras por precio, ordenar por precio y te sale uno que es gratis, que es en el Anish LG. Vale, estoy cerquita. Creo. Ahora te lo muro. Dos minis. Mutear los dos. Vale, pero ¿quién hackea? ¿Esta hackeo? No, eh. Claro. Vamos. Y matamos al de la minigun y ya está. Oh, qué idea. Igual, si quieren, me esperan. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? A cuatro kilómetros. Ah, vale. No, yo también estoy a cinco kilómetros estos machos. Estoy yo ya a 600 metros. No os preocupéis. Escucho, este es que no sé. Pero pillamos un coche, tengo el coche y ya va. The Tiny Driver. ¿Eh? Pues lo tengo mejorado, eh Vale, bien Espérate, que voy a ponerme la pistola del full roda Toma, súbete, güey De que llegue, yo creo que se han hecho la misión Sí, eh No, 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 que no compensa Podemos ir a tomarnos un café Con mierda Yo estoy mirando lo del bunker Cada uno se va a golpillar, me pillaré el de la granja Píllate Yo he pillado uno que Y detrás Y le he hablado ¡Ah, no me jodas! Que me quitan la moto Hijos de burra ¡Ah, no, me la han quitado! Ah, sí, sí, me la han quitado Qué boquita Qué boquita más bonita, ¿verdad? Sí, es que de hecho he puesto yo el... Ya, la calidad de esto Lo cambié, el punto es el... Donde hay que entregarlo, eh Y a Riken y yo paso parte de la caja Vale Vale, voy con la Sotaro a por el loro Banca, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál dices? ¿De qué? Ah, eh... El que está más en medio de... No sé si está viendo mi streaming Te lo señalo Está más o menos por esta zona, quiero decir El que está al lado de la cárcel Perdona, el que está al lado de la cárcel Justo al lado Este es el más cómodo para luego para... Claro, ese creo que es el que tengo yo también, ¿no? Es el mejor, es el más céntrico Hostia, hay alguien con el... Y tiene muy buenas... Tiene muy buenas comunicaciones Sí, es el más caro, de hecho Pero bueno Es lo que lo tienes Con el dron Es que para ver la pista La idealista pone Búnker céntrico Con vistas al lago Y con... Buenas comunicaciones Ah, no, no, no Tú tienes el del... El del otro lado del lago, ¿no? Smoke Tú tienes smoke, trirot Madre mía, madre mía Que voy a salir de aquí Madre mía Madre mía, que hostia Hostia, it's coming Hostia, it's coming Clavado Os voy a poner el tema principal del... Skibidiwapapa No, este Esos que van dos Y se cae el del medio ¿Quién es? Ah, sois vosotros Y ahí va ¿Qué me he pasado? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis locos? Misión cumplida Me habéis matado la moto Me habéis pitado la moto Cabrones Ha sido la valla Estaba electrónica ¿Puedo salir de acá atrás? Si, los cojones Que he oído... Que he oído la mina O el C4 era O algo de eso, ¿verdad? O si queréis que hagamos Alguna arena world De esos mientras O algo O bueno Yo puedo sacar mi terror bite También 10.000 dólares Me ha costado La reparación del terror bite Tío, deshacé del club Que quiero comprarme Estos plus chivas Fram, me abre Desmantela Toma, abre Ah, pero que Alex Es amigo tuyo, Frami ¿Qué onda? Me metió algo de Simeón ¿A usted también? ¿Cómo? Me metió algo de Simeón ¿A usted también? No, eso te lo dicen a ti Para el... Por si has robado algún coche Que quiere Simeón Con eso te dan Unos 7.000 dólares O algo así Mira cómo entra Desmantela el club Frami Es verdad The second one is Skiri Guapapa Skiri From Littlepiff It's on YouTube Vale, ya lo tienes Vaquis Y ahora sí A ver Servicio del terror No El centro de operaciones Modules Ahí está Ahí Oigo Que dicen los hijos de putas Toma La zorra Ay Me estoy refriando Me estoy refriando Lo estoy notando en el aire Y en los estornudos Y los mocos que tengo También lo estoy notando Mierda de muerto Are you sure? Hermosur Hermosura Hermosura Uno es nuestro brown Claro Lo que quiero yo Es ir a mi puto De boquita A mi esto Que no lo veo Tío Así me lo Que me voy a comprar La munición explosiva De mocos Si queréis ver algo guay Por favor Mirad ahora ¿Quién me puede llevar a A la primera parte Para comprar armas? Ay la puta O sea yo estoy yendo A por la mercancía Esquividi en Faradensa No me choque No me choque señora Que fruta es la señora Exacto Que fruta Que hija de fruta Ay copona Rip Ripinillo Pero ¿Qué le pasa a esta gente? Vale A ver ¿Dónde está mi centro de operación? No 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 Hostia El tío La vara me sigue Muchas gracias Tío No 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 Eres Matu El tío La vara es Matu ¿No? Quiero comprar la escopeta Paja Hostia Esta es la peor batalla comercial que hay Escopeta corredera Tipo de munición Uff Si es explosivo así Ahora si Nena Me pago Y voy a comprar Abre 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 Que abra quien Mierda Por favor Mirad esto Mirad esto Un segundo Le tenía muchas ganas a esto ¿Qué tal el tío la vara? Yo pensaba que eras tu Matu El gran Matu Sigue la Lo queráis Es que yo quiero O O O O Quiero De Money No De verdad Necesito Dinero Como todos Hijo Mio Ahí va Que me muero Hola gordito Mira que bien habla Vaca ingles Es Copound Copound Uy no suena Mirad esta escopeta Uy va Daniel Una escopeta Gracias por recordarme La que tengo yo es Explosiva Comunición explosiva Pain ¿Qué escopeta tienes? ¿Duelito? ¿Cañón doble? La MK2 Esto es una chetada Adiós Adiós Está tocando la moral La mierda esta Son ricos Están ahí Por un 2 ¿Dónde está Lester? Ahora ¿Cómo puedo ser de servicio? Ok ok Estás un chetáceo Ya chiquillos Pues ahora tengo municiones y armas Peligro Peligro Mira el mono ese que hay ahí ¿Qué ha pasado? Me ha caído una puerta en la cara Y me he petado Me ha caído una puerta en la cara y me he petado ¿Van a hacer una misión o no? Yo estoy llevando la mercancía de esta comercial Pero me van a petar Me van a petar Porque tengo dos motos de estas que vienen a dar por sáquido Hostia ¿Será hijo de...? O sea Estos son hackers también Me ha matado Con el... O sea Llevando la insurgent Son unos hackers Son unos hackers O sea Llevando la insurgent Me ha matado con... De un tiro desde fuera ¿Sabes? Que me está disparando alguien No sé de dónde ¿Qué coño? Me ha matado ahí... Con el pecho Y como puede ser que haya reventudas Mira Me matan de un tiro Sí Ah Es que tiene muy poquitas municiones Putala tío Serán hijos de puta ¿Cómo se saca el porto... Me da la insurgent ¡No! 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 Así que ahora voy a hacer un... unos tirejos Está tan tan quieto ¿No? ¿Qué le gustaría pasar el otro tema? Ah verdad Sí, 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 sí A... A... A smug Y el otro que también está muy guapo Hola, me he matado yo solo Bien Pues ahí me mola mucho la escopeta explosiva pero tengo muy pocas barras, un poco trancas, ¿no? A ver Morse Mutual, ¿cómo puedo ser de servicio? Oh, Andrés, Dante Claro Medio minuto Está guapa, estamos muy bien Listo Bien 9, 8 9, 8, 7 10, 8, 9, 8 9, 8, 9, 9, 10 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 20, 17, 18. Esos que ustedes dicen que son hackers son los que andan en avión, ¿o no? No sé, tío Porque eso, cada vez que yo estoy tranquilo, vienen a un grupo Sí, malo Sí, lo va a entregar, lo va a entregar el cabrón Lo me ha entretenido el otro, lo han hecho bien para entretenerme los cabrones Oye, cortame, afeítame, amiga Pues lo ha entregado Encima que me he malcargado yo a todos los del... A todos los del... Los del... La mierda esa del fuerte Facundo Hijos de puta ¿Quién es Backupound? Backupound es el que está hablando aquí Si pones exclamación multi, puedes ver su directo también Cruje los vivos, hombre, sí, eso intentaba Soy de manos de vara Como de manos de vara Como de manos de vara ¿Qué onda, gente? Creo que sí que son de este año Llevan 80 millones de visitas ¿Quién? El Skibidi de Faradensa ¿Qué estáis haciendo? El mal Bueno, vamos a hacer algo Si, si, claro Vete a la verga, me ha dicho un guardia Cosas comerciales de estas Y lo jode No, yo Si yo soy buena gente Vaca creo que ha muerto Ahora te lo miro, pero Mira a Andrés Con el traje ese de... Eso no he sido yo, eh O si he sido yo, Andrés No, es la poli ¿Estás solo hoy lo de esto navideño? Si, lo de... ¿El qué? ¿Los regalos? ¿O qué? Si ¿Los regalos? Sí, oye ¿Te ha apoyado uno? No, pero es la bocina del coche ¿Ves? Me matan de un tiro nada más ¿Por qué será? No lo sé Tú dime Me ha violado uno, tío Sí, no, no, no El Dani ese tiene... Danly 15 RIP Sí, pero tiene hack seguro O sea, si me mata de un... Sí, ¿qué tirones le dan ahora? Dicen ¿Será gilpollas? El tema está en que si Nos ponemos a hacer Misiones aquí Pues van a estar tocando las pelotas Es que en privada no puedes hacer misiones ¿No? No ¿Ya no? No Venga, busco Me hago la chusta Y me meto en una privada En una solitaria Me cago en todo Me ha atropellado un... Me voy a dar en el suelo Vale A ver ¿Qué? Me mató... Sale como que me... Sí, es que hay uno que te mata de un tiro O sea Ya te digo Iba yo en la Insurgent En marcha Y me ha matado Y me ha matado De un disparo O sea, ¿cómo te comes eso? Vale, ya estoy en solitario Os podéis unir a mí O sea, eso... Eso... Tiene más chetos Que la madre que lo parió Te la ha llevado, chaval Tiene más chetos Que cheste Vale 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 Depende 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 Por... Toma Voy yo al bunker A ver cómo lo tengo Porque seguramente Le tenga que meter algo más de... Claro, te vas gastando las chapas Ahí en darme sustos Ok, tío Nos vemos mañana Sí, eso Que lindo gatito Segura O World of Warcraft O GTA Porque GTA y... Bunker al doble de pasta Y... Y que revender cosas de estas Ya Se supone que estamos los dos Ahí estamos los dos No lo he matado Mira ¿Estáis entrando? O como... Vale, sí Javier está... Oh, nivel 6 ya ¿Has visto? Sí Que mayor ¿Quieres ver mi casa? ¿Comien y casa a vos? Eh... Os inifra mi... Un momento Un momento Pero si... Bueno, si Me uno a la vuestra Y así eso Hacemos algún terror buy más O alguna venta por ahí Si tenéis también el bunker O algo de eso Que dan... Pastizal Ok Yo estoy dirigiéndome al bunker A ver cuánto tengo Voy a enseñarle los coches Al bunker lo que yo pido Mi no es Yo estoy llegando al bunker Pero no lo tendré Ni a un cuarto A lo mejor Lo tendré Ya, ya lo tendré Porque iros Un poquito A ver ¿Cuál es mi garage? Eh, sí Invítame al club de moteros No, no estoy en club de moteros todavía Ni nada Vale Y tengo... Como alguien normal Nomás él A ver Frami está ya por aquí también Pues create Create uno Igual Y me invita Directo al bunker Cuando entres Porque quiero ir a esa zona Vale ¿Qué iba a ser yo ahora? Ahí Te puedo invitar Aunque no estemos en club Es que si monto el club Me cobran directamente Ya la pasta del... Pues... This shit Eh... This is my garage No, this is my garage Eh, vaca ¿Te vas a hacer tú también Terrorbyte entonces O vamos haciéndolo nosotros? Yo voy a enseñarle a... A coches Que quiere verlo Vale Eh... Pues me registro Como securo ser Vale Y os invito Coño, pero... Mi vehículo ha sido restituido Que bien Eh... Configuración Sonido, sonido, sonido Vale, ahí tenéis ¿Quién más se ha metido aquí? Popular party Ah, vaca está ya aquí también Sí, sí Eh... Javier Te he invitado también Al club de moteros ¿Ya? ¿Tres? No, al club de moteros no Al... O sea, estás dentro del mi bunker Tienes que aceptar al... Ah, sí En securo ser Vas abajo a la derecha Sí, ok Y ahora voy a pedir el terror bite fuera Voy a reavestecerme primero Esto... Soy de tu... De mi empresa Bienvenidos a Hoscor Donde los sueños se hacen realidad Les vale tan real Acorda les era igualito Vale Pues algo pido el terror bite Y hacemos una de estas de terror bite Mientras vaca enseña sus cositas Hola, bro Hola, bro Ey, bro ¿Esta moto para cuánto es? Tengo otro ¿Dónde era? Para esta moto tienes que tener El club nocturno El terror bite Y luego la moto O sea, necesitas No, pero... ¿Para cuántas personas es? Una Una nada más Es unipersonal Bueno, es que el tío de la vara Qué grande Vale, sale aquí Si tienes un GTA Para PC Y eres el tío de la vara Por favor entra Y defiéndenos de los pom-tacos Por favor Que hay muchos Oh, perdón Perdón Hay muchos Ah, vale, está ¿Dónde me lo ha puesto? Joder, me lo ha puesto en el quinto Cada vez... Antes ponían el terror bite Más cerca, eh ¿Dónde me ha salido el terror bite? ¿Dónde está? Espera, espera, espera ¿Dónde se va esto? ¿Quiere izquierda? ¿Quiere izquierda? Voy, voy, voy Invito A ver, vamos a hacer parking Te invito, te invito, Moon Pensa Eh... ¿Dónde está, Andrés? Moon, no estás disponible Ah, porque estoy... Estás en club de moteros tú también Vale, ya Eh, no me deja Mi organización está completa ¿Cómo que mi organización está completa? Es que la organización necesita menos... O sea, cabe menos gente Puede ser Pues el tío Navarra, por favor Si entra en club, cruje a los tontacos Por favor, entra con nosotros y cruje a los tontacos Montó club de moteros, es mejor Mierda, tenía bolido garaje He venido a las vecinas Mira, ¿te gusta? Lo que pasa es que es eso En el club de moteros Tengo... Tienes que pagar más por los... Por los... Por los negocios Pues si quieres, te lo juro Vale, os invito Vale, ¿lo tenéis? Sí, lo tengo Bienvenidos a Cursed Angels Faltan Frami y Munguica ¿Lo habéis cogido? Ahora sí Vale ¿Dónde está Lister? Este coche está muy bueno Con el teléfono Pero a ti te cuesta dinero Si no has terminado los... ¿Estáis listos? Sí Eh... Ya doy Qué pena que me deje usar la moto Lascel esto desde la moto O desde el coche Vale, robo en curso Dan Ro... ¿Tiene Bank? Robin Bankroberts Bankroberts es el hermano de Julia Robert El puto El puto La mierda Y el guachi Wagner El Wagner mola Para las carreras Para las carreras Sí Este es solo para... Esto es para nada Para estar aquí Porque es Es un buen carro ¿Qué onda tenemos a un gringo? Renato, si tienes un gringo ¿Se nos ha metido un extranjero? O sea, un extranjero no Un... Para PC ya sabes, entra Un... Bienvenido Un... Extraño Eh... Look at the... At the dead The... The hand bounces if you... If you... You are driving Vale Es el del desierto El fleca del desierto Fleca from the desert Vale, genial Eh... Voy a ir con el... This is my favorite A ver, con el deluxo Con el kurumas Y eso JPC JPC I don't know I have to... ¿Habéis hecho vosotros? Claro Javier, seguro que no Pero para mí ¿Has hecho tú el... El golpe primero? El del kuruma El del kuruma Sí Vale, lo digo porque Si desbloqueas el kuruma Que es... Bien Yo no he hecho... Nada Solo he jugado con ustedes Esta misión No he hecho ningún golpe Ni nada Ahí va Espera, Munguiga Espera, Munguiga Espera, espera, espérate Munguiga El rojo, sí El rojo Y de... Vente que vamos a hacer el mal No, no, no Eso es caca No me apuntes con eso Que eso es caca Vale Bájate 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 Nah, ¿por qué siempre me matas primero? Por mala persona Vale Uy Súbete a la ametralladora Mira como me encabrita el insurgent Por arriba Por arriba Dale al espacio ¿Aquí detrás? Sí O por el lateral Dale el espacio primero Eso es Y ahora entrar a la F O a la Y A la F ¿Qué? ¿Qué onda los pago? Que no tengo acceso A ver ¿Eh? Los coches son muy fuertes Espérate, pues lo cambio, lo cambio Hostia, que ya puedo comprar los coches Eh... A la mierda me decimos otro En el... ¿Coño? En los coches de la arena Nadie ¿Dónde están los coches? Cosiera Dime Que puedo comprar algunos coches ya Con precio bien Con... De la arena web Guay Vale, mira a ver si puedes entrar Mira a ver si puedes entrar ahora Yo te he volado Sí, ya te he visto Ahora sí, ¿no? Eh... Sí Vale, ahora te agrego amigos Porque lo tenía amigos solo Vale, te voy a recoger Eh... Frami Vamos con una insurgent Para protegerte Ahí va, ahí va Y así es como vamos a todo trapo Por el medio del cabello ¿Los cristales de esta has blindado? Sí Pero bueno, yo me he blindado aquí arriba Ah, bueno, no No está blindada del todo Le falta un... Un nivel de blindaje ¡Uuuuuh! ¡La hostia gorda viene! Yo el Kuruma ese no lo tengo ¿Qué tengo que hacer para desbloquearlo? En el... O sea, desbloqueas el viaje rápido O sea, el descuento Sube Sube aquí Frami ¿Pero dónde? ¿Dónde apareces? Se supone Eh... Lo puedes comprar directamente En el... En el... ¿Pueden montarlo? Eh... Estás... Javier, ¿dónde estás tú? ¿Quién está tirando misiles? ¿Sabes? Eh... Ah, es Andrés Dante Que viste de forma elegante ¿No? Sube en el lado... Sube aquí ¿Para mí? Bueno, ¿quién es el que está hablando de Rukuruma? Del Kuruma es... Munch Que... Si haces el... El golpe del Plekaban El primer golpe que hay Sí, tienes que hacerlo Y ahí te lo desbloqueas Ahí te desbloqueas El precio reducido Pero luego... Luego no lo veo, tío ¿Dónde está? No, mecánico no Sergi, bol*** Vale Eh... ¿Qué es? Eh... Está el... Sí, en... 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 ¿En dónde está? Vale, ya me quito el nivel de booster Muy bien Dante Esa... Andrés Dante Protegiéndonos Entre eso y la metralleta Somos invencibles No, 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 no Andrés, no Que ya... Bueno, yo me he quitado el nivel de búsqueda Ya no nos siguen Pero se ve que a él sí Andrés, envío el fuego Ah, mira, aquí está Está en... En... Ah, claro Es que no está en... En Warstand Stock Está en el de South En San Andreas Es verdad Medio millón Entonces si hago el golpe Me cuesta menos Sí Te digo Ahora en cuanto entreguemos Te digo cuánto sale Se viene, se viene a Stion ¡No! Lo has disparado Ya no se ha buscado la poli Ahora ya no me la puedo quitar Con lo del Ester Ahora nos sigue otra vez La poli A ver A ver A ver A ver Si la puedo quitar yo Pero no estás quietos No, ya está Alguien la ha quitado A mí me sigue apareciendo Sí, sí, sí Ya no... No, pero ha vuelto a aparecer otra vez Tiene, está todo regallado Aparece y se quita Sí, sí, sí Ahora ya no aparece Vale, vale Pues nada ¿Me puedo ir para abajo? Creo que sí Yo quiero subir No, no, no No, no No subas Peligro, peligro No subas Si no lo digo por eso Lo digo porque Nos vamos a buscar la ruina Nos va a perseguir otra vez La policía Y no vamos a poder Yo, 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 yo la, yo la, 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 la controlo These are my bikes These are my bikes Como a ella Vale, es el de arriba There are one missing Orchuk Vale, genial Por aquí Ya estamos a puntito Y os lleváis Oye, 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 oye No, no, no No bajes Vale Vale Quietecitos que lo tenemos Ya la entrega al lado No la No mames Weiss No dispara No disparáis Que lo jodemos No, no, no Que te cargas Uy Que yo conozco a alguien Que se cargó al Esther Cuando estábamos haciendo un Bogdan Sí, sí, yo conozco mucha gente Uy Que lo ha pasado Estamos muertos Vale, ya estamos Mira, el cuesta Con el Con la oferta cuesta Otro torro Quiero sacar otro torro Eh, pues el siguiente Espera, desmantelo Estoy buscando Hostia, es este el que tengo comprado ¿Por qué tengo comprado yo este coche? El de Clay's De Tampa Mira Es ACM El blindado Ah no, 525.000 Me sale a mí también Ya, en oferta Eso es que lo has hecho ya Antes Eh, Moon ¿El qué? El Lo del golpe Para que te salga Barato Si te sale a 500.000 Es que ya lo has hecho Estaba yo pensando Digo, ¿qué cojones? Si es que el coche este es el mío ¿Qué le pasa a Monique? Uy, caca ¿Qué le pasa a Monique? ¿Qué le pasa a Monique? ¿Qué le pasa a Monique? Vale, ahora ya os podéis liar a tiros Eh, ¿montas otro Terrorbite? To take land No, monta Tu pilote No, pero Vaca Es que está ahí No, no, ya estoy Si queréis Ah, vale, pues monta si quieres Vale Hostia, que bueno que lo ha tirado de la moto Hostia, que buenísimo Ha sido buenísimo De verdad Buenísimo Le ha tirado con el láser Con la pistola alienígena Y lo ha tirado de la moto Buenísimo ¿Y qué hacemos del Terrorbite? ¿Otro robo de esos? ¿Otro robo de esos? Claro, si eso sacamos ahí a Mansalva A ver, es una pasta, eh Si No, mira Que viene Espera, que ya hemos Ah, no puedo What the hell? Ah, espera Me quedan 5 segundos Y me quito a los polis Ya está No Me cago en Ross Me lo he quitado Ha seguido disparando Y ya nos lo han vuelto a poner En mi opinión MKPUS MK1 Es muy fácil caerse Y golpearse Espera, espera Es difícil Y no caerse al menos La MK2 Es muy difícil caerse Y llegar a más Bueno, pues Os he invitado, ¿no? Si Saca el Terrorbite Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Tinta segundos Pues es que Vamos con polis Detrás Javier No podemos Miren Mira cómo está disfrutando Moon ahí Matando helicópteros Y tocón ahí Surgen Tengo que ponerle El siguiente No Bueno, el Terrorbite Yo no voy Hecho Vale Vale, empieza Y ya nos Ya está Ya está Ya nos Lo habéis quitado A vosotros Vale, empieza la misión Creo, ¿no? Ah, vale Puede ser Claro, la liamos Parda otra vez A ver, ¿dónde estabas? Tú, Javier Te has cogido el O sea, te has metido En el Terrorbite En el Terrorbite ¿No? Sí Vale, vale No puedo subir Por aquí Ah, ya están los dos No, 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 no Bueno, es igual Aquí es Aquí es Aquí es Hostia, pero no me sale Vale, ya lo veo Vamos para allá Con el Insurger Igual Probáis Nos quitamos A los polis Y lo hacemos así Más rápido ¿Cómo? Yo tengo un millón Digo, me compro el Kuruma El Kuruma está de puta madre Para hacer este tipo de cosas Porque es blindado Y puedes matar Puedes disparar Desde el Kuruma Es muy básico Vamos a pillarlo Después hay otro que es igual Bueno Hay un Kuruma Normal Y otro que es el blindado De todas formas Si quieres Espérate a que esté en oferta El Kuruma blindado Habérmelo dicho, tío Y te lo pillas Por más pasta Ya estamos al lado, ¿eh? Pues todas las semanas Todos los martes Hay una nueva ¿Me meto yo? Bueno, llevo yo la minigun también O sea que Hostia, estoy on fire ¿Estás comando? Tengo un teclado Tengo un teclado Tengo un teclado La X Y con la E tiras Vale Lo tengo Vale ¿Quién? ¿Quién es la mierda? ¿Puedes tirar Moon? ¿O es Frami el que está conduciendo? Es Frami Vale ¿Puedes tirar? Eh... Buena canción, ¿eh? ¿Has oído que decía Nico McBride que quería retirarse ya? Ah, no me he dejado los carichos Eso No, tío Iron Maiden tiene como disco De la meta Buah, me queda un minuto y diez Para usar al este Espera No te acerques a los polis Derecha Pues nada Yo no hago nada Simplemente coraje Saco yo a los polis Pero... ¿Qué te disparáis? Vale Pues Deja de Deja de disparar Moon Y saca tú a Lester Pero te sale gratis Lester Eh, Frami Te sale Te sale gratis Gratis Ya, qué susto Puto locar Que me ha puesto los coches de choque Ahí a toda cebolla Déjate de coches de choque Y vente pa' acá A repartir Vale, ya está, ¿no? Bien, perfecto Genial Ah, vale Pues tampoco cuesta mucho Es que Cuando has completado el juicio final Las tres partes te sale ya gratis Llámalas a Lester Ah, están En el Battlefield Qué traidor Vale, genial Pues 60.000 Cucas Que nos sacamos otra vez No, no, no Que va Si estamos 40 y la madre Ahora mismo Pero lo digo porque Así te sacabas tu pasta Llenabas tu bunker Y todas esas cosas Que también te vendrá bien Andrés Andrés está con nosotros también ¿No? Andrés Dante Que viste de forma elegante Genial Hola Carmageddon Los Santos ¿Por qué viene gente? ¿Se le puede poner misiles a esto? Eh, misiles no Creo que no Luego lo tendría que mirar Es que sé que no la tengo Tunea a tope Pero ahora que ya va entrando pasta En los negocios No, ya, claro No, no Lo entiendo Lo entiendo loca El negocio de qué No sé qué Eso sirve la pena Eh, no A ver Es más farmeo O sea, es el primer negocio Que había disponible ¿Vale? Del GTA Entonces es el que es más mierda Es de todos Es más farmer Es más aburrido Cuesta más dinero Todo Hostia, qué guapo ¿Es el Akula? ¿Es el Akula o no? Es el Akula o no No, si Ahí estamos Misión Oh, si, si Cuidado Se ve una que dispara Con dos pelotas 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 ¿Hacemos otro o qué? Si Lo que queráis Esto, esto es pasta Sintiéndolo mucho Me voy a salir ya ¿Si? Si, tío Que si no se me hace mucho Hostia, es que son la Es la una menos cuarto Ya, yo también creo que Me voy a pirar ya, eh Mañana más y mejor, hombre Mira, mira Papá Noel Papá Noel para mí Mañana no sé si haré de O Mario Kart O GTA O Náutica Bueno, no, GTA dan regalos también, ¿no? Sí, mañana dan regalos también Yo entraré a mediodía, seguramente Eh, una cosa, ¿dónde habéis visto Lo de las ofertas de hoy? En Rockstar Newswire En mi Discord está puesto En el apartado de GTA Sí, lo que pasa es Por entrar con el portátil Bueno, nada Así que nada, pues Desmantela si eso va acá Voy Bueno, entonces se van a Nos vamos a mamar La verdad Sí, yo lo voy a dejar aquí ya Que ya está bien también Ok Si te vas a quedar más rato Te hago una raid No, no, no Me voy a ir ya también Me voy a ir ya también Que es tardísimo Y yo mañana tengo que currar también Sí, seguramente Porque hay ofertas de Navidad Eh, tú Eh, Locard ¿Estás tú en directo, Locard? Locard está jugando al Battlefield Pero no sé si está en directo Ah, Locard Bueno, voy Sí, pero está jugando al Battlefield Venga, Javier Gracias por pasarte por aquí Por el polo y todas esas cosas Ah, pero no está en directo Quería ver el crucial flap ¿Dónde sale eso, tío? Ah, Matu Matu Creo que sí que estaba No, no me salen No me salen las cosas estas ¿Qué noto es esta, por cierto? La Bati La Bati se puede cinear Si nos la quedamos No sé, tío No veo los eventos diarios esos Es que no me puedo Te lo pago Te lo paso yo en tu Discord Si quieres, ahora No, es que no puedo Porque lo estoy viendo desde el portátil Pues te lo mando luego por WhatsApp Si quieres Eh, o sea Hoy lo de la Ya era ¿Lo de la qué? Lo de las melodías ¿Lo de las melodías para el coche? Sí Eso está siempre Eso está hasta el 7 de enero, creo, ¿no? Ah, vale Lo que no está son las ropas, ¿no? Eso está suave Eh, sí, los suéteres y el coche este, creo que tampoco, el que es gratis Eh, la pistola tampoco ¿Para que hay ropa gratis en la tienda? Sí Sí De esta festiva de Navidad De esta horrible, horrenda Vale, no Es una vez que la compra ya se te queda, ¿no? Sí Me voy a ocupar la ropa y me voy a dormirla en breve Eh ¿Qué guay? No, ahora miro de todas formas Bueno, espera Me silencio yo del... Uy, guau Me silencio del Discord que voy a cerrar yo el directo, ¿vale? Y ahora Ahora vuelvo y me despido de los otros Nos vemos Hasta luego Bueno, bonicos Muchísimas gracias, de verdad, por haberme acompañado Estas... ¿Cuántas horas ha sido? ¿Siete horas de GTA? Ha sido de los más largos Ah, tú estás KO también Pues no pasa nada, Matu Eh, voy a ver quién tengo Y si no, pues le doy a... Tengo cuatro amigos en directo Está... Ah, bueno, vaca es uno Hijo de frute, ¿eh? Está tirando Lleva seis horas en directo Pues igual le hago el Hijo de frute O a Sanando con Cleo Muchísimas gracias, de verdad Por acompañarme Y nos vemos mañana Tranquilamente No sé si haré World of Warcraft O... O Destiny incluso Puede que lo termine también O GTA también Ya que tenemos esto de los bunkers y demás Ya veremos Si alguien más quiere hacer cosas en GTA mañana Pues nos vemos Y... Y lo hacemos juntitos Y si no, pues eso Igual hago World of Warcraft O... Termino el Destiny de una vez por todas En fin Eh... Que muchas gracias por todo Os dejo los héroes Os dejo Serra Y... Eh... Esto estará disponible en Youtube Seguramente próximamente Así que Un besico Y sed buenos Y... Os dejo con Super Mario Y ahora hago el host Ah, está bonito, bonito Un besico